Usted es un imbécil, muchas gracias Lima y regiones unidos Blancos y indios unidos Pobres y ricos unidos Nosotros no tenemos un discurso divisionista De lucha de clases Te voy a dejar en la calle ¿Qué es el juegón que tú eres lo mismo que yo? Hermano de mierda, indio asqueroso ¿Qué es lo que eres? Te voy a sacar la mierda Que después la basura que te paga No te va a alcanzar ni para curar Este es un arma de guerra No estamos de acuerdo Pero esto te destruyes de la sociedad Eso te mata nada más Princesa, por favor, qué horrible No, 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 no Así estoy, ya, mira pues Ojo verde A ver, ¿te jodas eso? ¡Echolo en mierda! Yo pasé los primeros 15 años Me vi en una chacra Yo sé lo que es esa vida La información que se tiene Al menos que me ha llegado a mis oídos Es que hoy día pensaban saquear Lima Bajar de los cerros a saquear la ciudad Presidente, todos en este emisivo Hemos escuchado como el congresista Paredes Me ha insultado y me ha dicho imbécil Presidente Y todos lo han escuchado acá, Presidente Me admiro a usted, por ejemplo El equipo más popular del presidente Esa es la alianza Lima Del hueso de hincha Y ahí no hay racismo Por eso yo no entiendo el racismo Porque crecí entre todos Entre todos me alianza Lima Entre todos Oye, los negritos, los chinitos, el cholito El último choló que me Con la primera relación De que era el verdadero choló, hermano El verdadero Por eso es que yo A mí me gusta con su locha A mí me gusta con su locha Yo soy cholóloga ¿Cómo se llama el hijo Del señor Pedro Castillo? Arnold No le ponen ni siquiera un nombre español Gonzalo, Juan José Pero ese es un tema aspiracional Arnold Es aspiracional Por eso pues quieren integrarse No hay cosa que te joda más Que levantarse todas las mañanas Entrar al baño Dar al espejo y ver un choco Eso te quiero Yo le hiciera ¿Qué chucho? ¿Qué chucho? Mi mensaje final Es para el señor Serrón Con el voto de los peruanos No te metas Acá no hay discriminación ¿Qué significa un hombre parado Que te impide estar acá? ¿Qué significa eso? Me vengo de tanto lejos Para venir con un marido Que está mal Que tiene parque La playa La playa es bastante grande ¿No? Clasista, racista Todo Todo Pero con un carácter muy fuerte Y eso sí Muy fino cuando quiero Y muy admirado en sociedad ¿Cuánto cuesta la tarifa general De un pasaje del metropolitano? Del metropolitano Entiendo que debería costar Unos tres soles Si no me equivoco Dos soles Así es Por ejemplo La próxima semana Le toca el comer Creo que había o haber hecho Alguna No recuerdo Alguna u otra Nosotros no aceptamos La tarifa Porque después Estábamos para oír No queremos Bola de hija De Alfredo Barnechea Es criticada Por temática virreinal Con mujeres indígenas Pelé Barnechea Contrago matrimonio Con Martín Cabello de los Cobos Nieto de los condes De Fuente Blanca de España La celebración Contó con una escenificación Del matrimonio De la época virreinal Pues se observó A mujeres indígenas Sentadas en el suelo Mientras ella caminaba Con su esposo En el Perú No existe Un estado En la mayoría De las poblaciones Y mira Más allá de Lima San Isidro Miraflores La Molina No hay estado Y esa es la realidad Uno se va a San Juan de Luridancho Y no puede considerar Que ahí hay estado Ahí no hay reglas No hay ley No hay orden No hay nada Siempre condicionamos Ya afrodescendiente Entonces es discriminado Si es asiático Es discriminado Si viene delante Es discriminado Y yo te digo Pero escúchame Ser de test blanca Con ojos claros En un pueblo joven También es ser discriminado No es solamente Este Un tipo de piel O un tipo de condición En Lima En San Isidro En un nivel En Tucapu Hay otro nivel Entonces Hay que atacar El tema Por el lado El desarrollo Y la educación Primero Antes de estar hablando De democracia Con un fin en sí ¿Ustedes saben cuánto plata Tengo yo? ¿Ah? Siempre quieren engañar Nada Nada de plata Compadre ¿Por qué? A ver quién ¿Por qué? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién soy Lucho? Soy el hijo De tu jardinero y guardián Y me llamo José Valdivia Chumbiauca No, tío No, me olvidé Me olvidé No No, no lo paré En el momento indicado No No, fallé Papi Papi Empezaste el lunes Así Con el dedo El dedo flojo El dedo cansado Le fallé Le fallé Ahí está Ahí está Ahí está Jorge Luna Chumbiauca Jorge Luna Chumbiauca A mí me gusta Con su noche A mí me gusta Con su noche O sea Tato Esta reacción De Pituco Palteando Volumen 2 Comenzó desde el intro Sí, claro Eso te iba a decir, men Es más O sea Estamos ahorita Haciendo una fusión De morados Pero creo que hemos Debido venir en terno En saco y corbata Porque ¿Por qué tan Este ¿Por qué tan elegante Barbas? ¿Por qué tan elegante Homero? Bueno, ya es una tradición Hacer estas reacciones A Pituco Palteando Saqué la edición Volumen 2 Ya está llegando Galopando A los 100K Ya siento Que ya lo ha visto Una buena cantidad De gente Ya han visto Una buena cantidad De Pituco ¿Quiénes son Los Samuel L. Jackson De Django Sin Cadenas? Esos son los peores Para mí Sí, obvia Son los desertores Los que desertaron Color yape Y se está perdiendo Un oficio muy bravazo Ya Pero sí tendría que decir Que he sido una vez Más decepcionado Por mis chaufas Defendiendo blancos Ser un chaufa Defensor de blancos Me parece que es Lamentable Pero si esa persona Decidió ser En fin Estoy en desacuerdo Con tu existencia Pero bueno Eres libre De seguir haciéndolo ¿Sabes por qué? Porque siento Que un marrón Un chaufa Que defiende blancos Es más útil Que un blanco Que defiende chaufas ¿No? Pareciera, ¿no? Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Tal cual Llega al toque Los primeros Bueno, gente Ya estamos galopando Queda casi 400 personas Galopa Galopa, claro Métale un like A esta transmisión Y sí te voy a decir Mi hermano Doggy Que bueno El primero De una me mete Juan, ¿no? Me dice Barba, se acerca Navidad ¿Tienes miedo que tu clip Se vuelva a viralizar? ¡Ga! Porque ahora di algo Con los gatitos Pero di algo con los gatitos Ah, ya tengo que Es una tradición navideña Dices La, 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 la Ah, no Ya fue la de los chivolos, ¿no? La de los chivolos Y los perros, pues Eso fue Ah, ya, todo junto Todo junto Tal cual Un gran, un gran, este Un gran bolondrón De, de, de autofundación ¿No? Me fundé O sea, buena medalla Buen galón Buen galón ahí en la percha Sí, sí No, y lo peor es que ahorita Que estoy como tratando De invitar así gente Al, al podcast Como que estoy revisitando Como que gente Que, no sé, pues, ¿no? Que me puede llamar la atención Todo Y hay una parte De solicitud de mensajes Donde, no sé, pues Tengo Ahí alguna etiquetada De Sebastián Lizarzaburo De Lizzy Suárez Estaba así como Ojeando, ojeando Y llego, ¿no? A diciembre del año pasado ¿No? Animal Gil de mierda Basura Odia Ah, verdad Qué nostalgia Esas épocas Irresponsables Sí Tal cual, tal cual No entiendes ¿Cuál es tu rol Como comunicador? Tal cual Qué irresponsabilidad Decir algo así Qué ligereza ¿No? Qué ligero, sí Teniendo un canal Un portal Tan importante Que llegas a tanta gente Tan irresponsable Hugo Lezama Sí, men Qué duro, qué duro Gente, o sea Amigas Amigas de mi prima También Amigas pitucas De mi prima También, ¿no? Hasta gente Angie Pizelli Monstro Poliamorosa ¿No? Irresponsable ¿No? Todos diferentes Diferentes personas Que se acercaron Y me etiquetaron Y me Me trataron de destruir Pero aquí estoy Y esta es mi venganza Con pitucos palteando Ah, mentira Este Claro ¿Cuántos pitucos palteando Te deben haber escrito? Eh, varios Ahorita varios Alucina Varios No han llegado a amenazas de muerte Como el otra vez Pero Pero sí, sí, sí Han habido Bastantecitos Bastantecitos Sí Este De momento De momento También llega José Teodoro Chávez Chávez Eh Man, ya Barbas ¿Viste el último invitado De Orozco? No, no lo he visto La verdad No, no No he podido No he podido verme Hermano Te Te digo la verdad De momento También Eh De aquí un mensaje Juan González Eh Iriarte Me dice Estoy aquí Con mi arroz Chaufa Listo para levantar Chaufas En contra de los blancos Bien Sólida Esa es La mejor combinación Sólida cena Arroz Papi Ayer me comí Un arroz Chaufa Con pollo Groster Tato Ah Man Ok 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 Papi A todavía estoy lleno 16 Mostrazo Mostrazo Ok Pero bueno De momento Déjame entrar ahorita No Este Al link De Pitucos Palteando Igual habría que mencionar Eh Hay nominación a los Grammys Que ha salido En sociedad nominada Daniela Darkur Susana Vaca ¿No? Este Con mayor o menor cantidad De lobby detrás O sin lobby detrás O demás O meritorio O meritorio Ya está Igual Que con eso Facturen Y sean felices Para el resto de vuestros días Este Septeto a caray Septeto a caray Ah man Ok 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 De momento También El comentario más likeado A ver Déjame ver el comentario más likeado De ya Los casi cien mil K Que están Pitucos Palteando Volumen 2 Espero con ansias Pitucos Palteando Volumen 3 Ahora es personal No Ya no Gente Ya no Basta ya Ya Y lo peor es que Hay material Creo que si hay material O sea Te han dado el material De tu vida Pero Pero ya Igual es Es complicado men Es complicado Realmente es complicado Ya de encontrar Porque ya hay cosas Que se han ido borrando O sea No sé si tú te acuerdas Del chongo que hubo Del grupo 5 Con una tienda Designer Donde le entregaron Camisas Y polos Al grupo 5 Que vimos Que vimos en la transmisión pasada Para la portada de cosas Ya Ajá Es Ese informe De enemigos íntimos No está En América Noticias No está En 24 horas No está O sea Hay muchos No Este Momentos racistas Peruanos Que ya no existen Que ya se han ido borrando Que ya son Lost media Y lo que tuve Y lo que tuve que hacer Es agarrar Una especie De De Nota de blog Para confirmar La data Escribir un texto Como si fuera América Noticias Locutarlo yo mismo Ponerle un filtro De radio Y televisión Vieja ¿No? Y tratar de Reinterpretarlo Para que no olvidemos Ese momento No olvidemos Que hoy el grupo 5 Puede ser validado Por los medios De comunicación Hoy el grupo 5 Tenga un lugar Recontra bien ganado Hoy el grupo 5 Tenga su canción Con Jan Margo Con Tony Zuccar Y demás Pero en su momento En su momento Una tienda De San Isidro Dijo Aj No sabía Que nuestra ropa Para una portada De revista Cosas Había ido Había ido Para el grupo 5 De ahora en adelante Ya no le vamos a dar A la revista Cosas Así nomás nuestra ropa Van a tener Que mandar una foto Con su currículum Vital del artista Para que en la central De Italia Nos lo aprueben Eso pasó En el Perú Y eso Muchos no se acuerdan No se olvidan Ya es Lost Media Tío Ya es Lost Media A ver Esa es donde va Henry Spencer Exactamente Lo único que hay De ese evento Y lo único que También en mi cabeza Me recordó ese momento Fue lo de Henry Spencer Claro 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 Diciendo Ábrame la puerta Tienda Claro Tienda Designers Designers Grupo 5 Vamos a ver una nota De blog Para que entiendan Aquí Lo que es Y aparte Tú sabes que La señora esta Que dijo esto Literalmente A enemigos íntimos La señora esta La señora ella Claro Esta señora ¿Sabes cómo se llama Esta señora? ¿Cómo se llama? A ver La señora esta Se llama Vanessa de la Cua ¿Ya? ¿De la Cua? Vanessa de la Cua De la Croax De la Croix Vanessa de la Croix Francia, francés, francés Entonces Entré a LinkedIn ¿Dónde crees que trabaja? ¿Una minera? En el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar No le pasó Absolutamente nada Ah Que payaso ¿No? A mí esos blancos Se las saben todas Mira, aquí está Para que veas Para que veas Que no miento Este es del blog De José Alejandro Godoy De fecha 9 de mayo Del 2008 ¿Ya? Discriminan A grupo 5 A estas alturas La cumbia Blah Ya Floro Floro Ya este Monse General Cato Ya ok Bueno Como reflejo De esta popularidad Que supera todos los estratos Los cantantes del grupo 5 Han sido entrevistados en Cosas Una revista que está dirigida Al sector AB Digamos Clásico ¿No? Ello Que ya nos da pie Para ver hasta donde han llegado Los muchachos Quienes portaron en esta entrevista Ternos de marcas conocidas En el Yoki Plaza Pues bien A alguien No le parece que los cumbiameros Usen ropas de marca exclusiva Entonces De aquí Fue la nota del grupo De Pero de enemigos íntimos Cuando Beto Ortiz No era un operador De la derecha ¿Ya? Y este En una entrevista Vanessa Delacroix Expresó su molestia Y lanzó comentarios Contra el grupo 5 ¿No? Esa marca es O sea Porque habían usado Prendas de Meregildo Sena Y Valentino Entonces Esa marca es para gente seria Y la cumbia no es seria No sabíamos que la ropa Era para el grupo 5 He recibido malos comentarios De mis clientes Afirmó en un reportaje Del programa Enemigos íntimos ¿Cómo me voy a poner El mismo terno Que se pone El Kiko de la cumbia? Tal cual Y ella Dice acá Delacroix explicó Que el perfil De sus clientes Es de gente seria Como políticos Y a más Asimismo descartó Que la tienda Discrimina a músicos chiclayanos Ya que ella también Tiene y ha servido A clientes oscuritos Asimismo Lo dijo así No pero no es discriminatorio Porque yo también Atiendo a clientes oscuritos Claro Tengo alta gama Gama en colores pardos Yo atiendo a todo el pantone Yo solamente veo billeteras ¿No? Entonces Esto pasó Y no hay que olvidarnos de eso Y para eso sirve Si de algo sirve ¿No? Este Pitucos Palteano Volumen 2 No es para hacer Un nuevo sendero luminoso Sino es para literalmente Poner esos temas ¿No? Debatirlos Y tener esta conversación Que muchas veces es incómoda ¿No? Que al final Ese es el fin De pituco marrones Pues ¿No? También También O sea nosotros Estamos acá Para meter el dedo En la llaga Una llaga Que nadie quiere Quiere exacerbar Pues ¿No? Tal cual Tal cual Y ves Mira ya el video No está disponible Lo he buscado En diferentes blogs En diferentes lugares No está ¿No? Y para que veas Esa es la foto Del grupo 5 Ahora vamos a ponerlo Bueno En buena calidad Mediana calidad No sé Acá está El grupo 5 Esa fue la La foto que tuvieron En que salió en cosas En chozas Ahí está Y ¿Sabes quién está ahí? Toby Portugal Tío Un saludo Un corto abrazo Tío Toby Portugal Me like a historias No quiero decir eso Claro Claro Así John Kelvin También ¿No? Yara Yara Y el Kiko de la cumbia Esas épocas Claro papi Esas épocas Imagínate pues ¿No? El dueño De la empresa Hildemaster Es decir ¿Cómo mi terro También lo tiene John Kelvin? Tal cual Tal cual Porque ella dice Hay gente que ha ido a mi tienda Y me ha reclamado Y me ha dicho ¿Por qué? ¿Por qué les han dado A estos de Mere Gildo Sena? Eso es lo que dijo Vanessa de la Uy ¿Qué pasó? ¿Efe? Talag Yo creo que ya volvimos Ya volvimos Ya volvimos Ya volvimos Ya volvimos A ver Confirmen que ya volvimos Está cortando la transmisión Barbas Lag Para tu internet Barbas La gato de los especial Están laggeando Ah sí Dice que nos estamos Lagueando un poquito Ah sí Ok bueno Sí Con fego Yo tengo acá Yo tengo acá el retorno O sea estoy en el YouTube Y sí se está laggeando un poquito Sí Bueno ok Ya creo que ya volvió ¿O no? ¿Volvimos o no volvimos? A ver a ver Parece que sí Parece que sí Parece que sí Parece que es lag Siguen poniendo lagge F lagge Y por qué no Se corta el lagge Porro No pero tío También dale tiempo Dale tiempo Porque esto también Claro Hay un desfase Hay un desfase De momento también Superchats Arturo Solís Dice aquí Pitucos palteando Igual el asesinato De Banchero Rossi No diría así Brian Palomino Dice Puchi Solo quiero decir Que fina tu foto De Instagram Ah Verdad Verdad Tengo que mostrar Esta locura No Puchi Es literalmente Puchi es lagra No Sacó un conejo De la galera A ver Hiciste una sesión De fotos A uno Tendría que decir Mi hermano ¿No? Aprovechando pues La visita a Lima Hay que hacer cosas Tienes buenos amigos Hay que divertirse Oh Puchi Tío Hablando de De portada de revista Cosas Esto también podría estar ahí ¿No? También Podría estar o no Podría estar Sí Sí Una revista Cosas Otro veinte Otra cosa Men Otra cosa Mira esta Ahí en En el ¿Cómo se llama? Si Lucho Fuma mucho Saca un catálogo De la casita 420 Ahí ves Mira tú Tío Sales Ultra Mega Churrex Y ahí está Cheesy Chase Dice Lo que no sentí Lo que sentí No me atrevo De escribirlo Move Venice Life Qué elegancia La elegancia Bueno Quise decirle a Francia No sé Eh Y bueno Diferentes personas Nos han decidido Manifestar Ahí vamos a ver Otra foto Hasta el barro De Cinemero Ah Imagínate Uf Porro que fachero Fachero que porro Esto es como Esto es como Para que me pongan Al lado de Oliver Sone Sin polo Chozas Chozas El saco El saco también es Emergildo Cerra O Emergildo Cerna Bien Brian Palomino Pone Cuánto cobra Ese fotógrafo De oscuritos También quiero Tío Ese fotógrafo Te ha hecho pasar De un De un Seis A un Siete De un Siete A un Ocho Sí papi Siete A ocho Un punto es un montón Tato Es un culo Es un culo Es un culo Es un culo También Diego Pickman Barbas ¿Qué opinaste De la decisión De Amelia? Podría Podría dar mi opinión Pero Gracias mi hermano Pero Pero prefiero Guardármela Para otra ocasión Pero si la fui a ver Al cine Este A ver una foto más Oh me vengo No Otra foto Uf Extraordinario ¿Quién te está Acompañando ahí Mi hermano Puchi? Mi amiga Mi amiga Scarlett Scarlett Buen nombre Buen nombre Ah que ella tiene Tiene una empresa De ¿Cómo se llama? De Todo lo que son Implementos a Apple Servicios de Apple Ah ok 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 La parte de hace Shibari también Ah está bien Está bien A ver Uno más Ah ok Ahora le tocó a ella Sólido Listo Está bien ¿Verdad? Todo ese humo Es de un tato Que está ahí Sentado Se malogró La máquina de humo Se malogró Ah Empezó a fumar Unos nubates Ah terminó hecho basura Terminó mal el tato Terminó Con su cara enterrada En un sacuchón campesino O sea digamos Que ese día terminó Era como La Seis y media de la tarde Ese de ahí De ahí nos vimos pues creo Sí claro Un viernes Sí fuimos a Con el chocochifle Que debería salir pronto La entrevista No sé por qué Se están demorando Tanto en sacarla Ok De Anthony y Choy Le están sacando Puro clip Casi Cinco minutos Corto clip Cinco minutos Papi Como veinte clips Tiene Riofix dice Puchipa ¿Cuándo es Lonely? Alá Alguna vez lo pensé Ok Estas son las fotos Ok Tenía que encontrar a alguien Y hasta ahora eso demora Solía sesión de fotos Me quedo con la primera Estuvo ahí en tu terrible humardo Bien Bien tío Bien 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 Solía Siempre probando cosas nuevas Y lo bueno Y lo bueno A pesar de que esté en blanco y negro Se me ve Tato Buenas luces Buenas luces Buenas luces Katherine Malta Armas Dice acá Miembra de la comunidad Dice ¿Y hubo alguito más? Ah mira esa pregunta coqueta En una ¿Qué? ¿Cómo alguito más? No sé Dice como que Si empezó así ¿No? En la sesión de fotos Y terminó en el lovemaking Papi Trabajo es trabajo Papá Trabajo es trabajo Donde hay trabajo Hay trabajo Pero igual Valía la pregunta Igual ¿No? Hubo alguito más Este Está bien Si hubo algo más Su bajada Preguntan Ah eso siempre No y aparte que De ahí No tenemos que ir al chocochifle Yo salí volando Grande Martín Chambi ¿No? Este Sí Jajaja Jajaja Jaja Jajaja 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 Martín Chambi Jajaja 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 Una vez Andresits Esto fue hace un montón de años Andresits Se escribe Y me dice Jajaja Jajaja para un trabajo de la de Lima todavía, habría que mencionar para un trabajo de la de Lima yo dije ¿qué? no hay manera pero bueno, ya tenía alguna idea de qué podía hacer entonces cuando llegué me muestra la foto y me dice quiero hacer esta foto es una foto de Martín Chambi donde hay un tato obviamente ¿no? procedente de la sierra peruana con un saco de papas de mercado así un polo de foto, una gorra una de las fotos icónicas pues me sacó un polo de la U viejo y un saco también con cosas ¿no? y yo le dije no, cámbiame el polo, me pongo el de la U lo volteo gracioso estoy buscando alguna foto que quiero que sea esa pero no es está diciendo que un compadre de la de Lima te llamó para que sea su modelo de foto y te dijo tengo que replicar algo de Martín Chambi exacto al cual al cual que da con eso sacas pues ¿no? la idea ¿no? y obviamente quizás la persona más accesible de esas características que tenía Andrésit que es un gran amigo ¿no? lo quiero bastante sí claro pero digamos solamente la figura como como así de la manera más simple es graciosa pues ¿no? claro o sea lo cual también cada vez me parece chévere porque cuando él me lo dice y cuando me lo dice y cuando me lo muestra es como que sí pues o sea soy el indicado ¿no? él eres su amor perdón eres su amor eres su amigo más marrón no habría quien más pedirlo ¿no? eres su amigo más marrón y y es por una cuestión artística fotográfica hay que buscar y quiere sacar eso es como o sea no te no va a llamar a un amigo que no es tan marrón ¿no? a un amigo de la de Lima hay que buscar al más marrón pues ¿no? ya bien ¿no? todo bien todo bien ya tenemos ya tenemos el primer spam ya sabía ya el primero ¿para cuándo progres y caviares palteando? hay progres y hay caviares en este volumen 2 no tanto pero hay si hay Max Hugo Morán Díaz si colocas uno más hay bang si colocas una vez más eso bang y si no mano lo puedes hacer tú yo no me quejo yo no me pongo con otro que dice enterrado mi informato nada tío aparte que o sea no sé mira si lo pensamos bien si el partido morado tiene un canal de youtube ahí va a encontrar sí claro alto material a la mía que no revisé tanto ¿no? sí 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 debí revisar más el partido morado ¿no? o sea a ver el video donde sale Julio Guzmán y Daniel Olivares hablando sobre sobre sus rollos y funadas no es pituco palteando pero puse a Sigrid perdiendo un mano a mano con Tudela donde Sigrid no sabía cuánto estaba el pasaje de Metropolitano y Tudela sí sabía cuánto estaba el pasaje de Metro ¿no? entonces sí 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 me cae risa ¿no? ala tío Max Hugo Blanco es muy intenso seguramente llama al profesor de Ruedas ok ya chao ya listo ya te oculto ya muy espeso este huevo yo también ok Max Hugo Blanco se llama Max Hugo Morán Díaz ok muy gracioso sí 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 ok este de momento sí respondió tío obviamente Tudela sí respondió Tudela Tudela Adriana Tudela la que acaba de sacar un proyecto de ley detestable un proyecto de ley detestable para el cine peruano este sí 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 obviamente respondió bien ¿no? respondió bien este ok entonces tiquitín 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 vamos aquí pitucos palteando ¿estás listo mi hermano Doggy? recontra el lito yo creo que no mano tengo miedo tengo miedo yo tengo miedo o sea o sea no es nada que no haya visto y vivido en toda mi vida ah no no usura 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 pero así van a venir varios Max van a venir varios Max de momento a ver vamos a leer los yapes que acá dice aquí Percy Enrique Mendoza este se enfría mi chaufa dice acá ya métanle a la reacción ah ya está ah metiendo pressing ya se enfría se enfría ya viene ya viene Carlos Andrés Pérez Calixto Barbas entonces Ferrari y las marcas de carro caro también son racistas ya que tienen que aprobarse antes que te vendan o sea no soy muy seguro cómo funciona esa dinámica no sé si puedo hacer esa o sea pueda asumir que eso sí o sí ahorita tendría que ver Anonymous Barbux viste que la gente comenzó a poner carteles de condolencias a un anime en Chile no mi hermano no sabía nada de eso saludos Barbas dice que hay un nn Barbas y Puchi no saben lo mucho que disfruto sus lives son tremendos espero pronto conocerlos Tim Pitucos Marrones ok 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 papi papi déjame solo una chiquita para que la tengas en cuenta cuando termine con los yapes encontré la foto que me tomó Andrés Sitz uy no pásala ahorita pásala ahorita porque ya después nos tenemos que poner en modo antropólogos de la cátopes claro claro ahí va pásamela por favor necesito necesito verla muy graciosa necesito verla es muy graciosa muy muy graciosa a ver o sea no la veía hace años estoy hablando que no sé cuántos años tendré 22 23 a ver a ver a ver o sea igual esa transmisión no tío tío ya la vi saca la foto saca la foto ya gente tenemos que llegar ya somos casi mil personas tenemos que llegar a los 300 likes 300 likes claro 300 likes y pongo esta foto que es como ala que pendejo como un compadre de la de Lima haya llamado a porro para hacer una foto a lo Martín Chambi y este es el resultado no tío que usura men me dio papi me sacó en una oh tío o sea literalmente ves la foto y dices ah claro sí la foto de Martín Chambi en una 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 ok este déjame preparar bien porque uy gracias a Charlie en Mendoza ok de momento gente esta es en teoría la referencia la referencia es esta ¿no? el trabajo de Martín Chambi bim bim bam bim vemos eh sus encuadres vemos el tipo de personalidades y el tipo de personas que ¿no? que fueron base de su fotografía y jijaja y aquí está el puchi jijaja 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 ah me quisieron encontrar la foto de la referencia jijaja 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 es muy buena causa es muy buena tú dijiste que no el polo ¿este es un polo de la U? no no o si no 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 me me dio dos opciones jijaja 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 te dio dos opciones tío estabas o sea tú has tenido tus momentos todo bien flaco de esto engordaste y de ahí has vuelto a estar flaquito Sí, eso debe haber sido 2012 o 2013 si has estado así medio gordito Sí, 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 ala, tío Martín Chambi en Mercado Central has tenido un glow up muy achorado por Rini, ¿ah? Como todo, Fabi, como todo Mega, mega, hiper, glow up Yo siempre digo que los hombres se hacen atractivos recién a los 30 True, 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 true Sí, 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 claro que sí Gregorio pone Vamos a poner el apoyo de Carlin ganando Gregorio, sí Pero estamos en la bolsa, dicen Sí, eso sí, la baja, porque es como ¿Entienden? Un estudiante de la de Lima o sea, a lo mucho que va a alcanzar es eso Es que para esa chamba Andresitz compró su primera rafia Claro, claro. Esa rafia es nueva Esa rafia la compró, la compró seguramente una seña al costado del Wong que está en Roosevelt Claro, algo así, ¿no? En el mercado de Surquillo ¿No? Sí, 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 sí El chavo acusado de ratero El fe del lobo El fe del lobo A ver, a ver, por lo menos pone Pon la foto del Instagram y esta juntas El pre y post Dina Uy, a ver, a ver, tío Bueno Hay mucho, muchas, muchas cosas vividas Tío, mire ese salto que hay, ¿no? ¿Es qué año me dijiste? Es 2012-2013 A ver, mira, acá está 2012 ¿Puedo leer? 2023 ¿2012? ¿2023? O sea, 11 años de diferencia 2012 ¿2023? O sea, gente No, o sea Se puede, se puede aspirar a más en la vida Se puede Mira Tío, es un super glow up, men Es un super glow up Qué buena foto, man Qué gracioso, güey Qué gracioso Me da mucha Justo, qué coincidencia haberme acordado de esa foto Y que haya salido el Martín Chambi Hoy que subí esas fotos Que te tiene que meterle un super chat Un QR Un, no Una locura Hay que tener Tiene que haber una ¡No, cariño! Claro Estoy sacando Estoy sacando No me acordaba Años que no había visto esta foto Es más Me han sido 11 años que no he visto esta foto Porque me la pasó y dije Ah, chévere, ¿no? Bacán Claro O sea, literalmente Es como tú has podido en ese momento haber dicho ¿Quién soy yo? Soy el hijo de tu jardinero y guardián Sí, claro El hijo de Frida Kahlo dice Que se cante Hit the road, Jack Hit the road, Jack Buen tema Ok Ahora sí No hay estado Prueba de que el capitalismo funcione Ese es el glow up, ¿no? Sí De Gregorio a McGregor ¡De Gregorio a McGregor! El efecto low wax El efecto low wax, papi Aún así sigo usando mi low wax No, no, claro No has perdido No has perdido la identidad Ok, claro El idea es que un día te puedes meter Poner un low wax Y el otro día puedes estar con un saquito vacante También, ¿no? Con un blaze Paypal Superchat QR Puedes apoyar tus pitucos marrones De esta manera Yo aquí voy a mencionar Que llegó un terrible anónimo Y dice Para que ese glow up Se vuelva en otro glow up Por Rini Ahí está Buena Buena Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí Este Y Juan Reyes Vargas Dice Esta es una prueba De que el capitalismo Sí funciona Ah, usted chonquiz hace un rato Prueba de que el capitalismo Sí funciona ¿Qué tenías en la bolsa? No me acuerdo No me acuerdo Creo que nada De momento, gente Métele tu like Lleguemos a los 400 likes Y empecemos Vale Ahí está A los 4.20 likes Empezamos con la reacción 4.20 A pitucos palteando 2 Más pitucos que no Me tengo que poner en ese plan Gente Me tengo que poner en ese plan Porque lamentablemente Necesito likes para comer Soy como Patito Patito Nichan Sí Arba Muestra tu glow up También pues Yo he tenido tu glow up Y tú Bien bacán papi Entonces yo quiero empezar A pitucos palteando A ver Yo he tenido un Un buen glow up papi O sea Creo que Creo que la foto Que mejor muestra Mi En teoría Algunos dirán Ese no es un glow up Pero para mí sí La foto que mejor Muestro La subí a Instagram ¿Te acuerdas cuando hubo El Tanger Challenge? No me acuerdo Que ponías una foto Hace 10 años Y una de ahora Sí Ahí le metiste En el que Pongo dos momentos Muy puntuales Una donde estaba De viaje a Argentina Y una cuando estaba En la universidad Ah De verdad que te fuiste A Argentina Una vez Sí Qué loco Me había olvidado de eso A ver Déjame ver si la encuentro Si la encuentro Reacción No es reacción A pitucos palteando Esta es reacción A nuestros glow ups Este es pitucos marrones Palteando Acá está Ok Ok Ese para mí Ese para mí Representa Mi Humilde Mi humilde glow up Pero lleguemos a los 4.20 Llegamos a los 4.20 Estamos cerca 21 tato nomás Vamos Cabal 21 Ahí está Tío ahí la encontré La encontré Ala tío Este es muy pendeja también O no sé Tú dime ¿Es muy pendeja o no es muy pendeja? A ver A ver 3 2 1 Pimba Papi Que usura Si ves papi Pitucos marrones palteando Ese polo de que está todo? Ese polo creo que era como No sabes esas marcas Que no son marcas No Simplemente es como que Diferente forma de hacer ejercicio Y es uno saltando Uno moviendo Obviamente no le hacía caso Ni al polo ni a la vida Este Pero sí Sí men El primero es un barba Súper otaku Introvertido Hasta el culo O sea ese polo O sea lo tienes porque Te tocó O sea no lo buscaste Te tocó Sí 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 Hasta dicen que me blanqueé Dicen que me he blanqueado Papi eso era Antes que conozcas el jean Antes que conozca el jean Alucina Antes que conozca el fucking jean O sea mira ese pelo vestido Y lo peor es que veo chibolos Que están así con ese pelo Y me da ganas de agarrarlos De los hombros Decirles No No Córtate el pelo Báñate Acicalate Límpiate Esfuerzas en ti No romantices la cochinada ¿No? Pero Puf Sin ponte ready Con ponte ready Antes del cine Sin antes del cine Como o sea Podríamos escuchar Sucio y desprolijo Todo el día Tranquilamente ¿No? Y vivirlo con un himno Y vivirlo tal cual Con un himno No como por ejemplo Sin Dios ¿No? O los muertos de Cristo ¿No? Somos anarquistas Enemigos del jabón Sí claro Entonces Ah jódete Moncler ¿No? Que ahorita es oficiado a Yoa ¿No? Jódete Moncler ¿No? Pero ahorita es como Ves Moncler Sálvame ¿No? Sí men Ese es un glow up achorado Achoradísimo O sea mira ¿Y el otro lado ¿Dónde estás? O sea ¿El izquierdo o derecha? Derecha Derecha O sea el otro es en la cata Obviamente El derecha Es como ibas a la cata Esa era tu vida Ir a la cata Sí claro Tal cual Tal cual Tal cual En la derecha Es más ¿Sabes qué? Tenía esta cosa horrible Que era como Solamente tenía barba Y decía Pucha no quiero tener bigote Y me afeitaba el bigote Y al final simplemente Tenía solamente la barba Entonces No No generaba un balance En mi cara Simplemente era como Era como la barba Y mi pelo Haciendo un gran círculo ¿No? Te la delineaba ¿No? Acentuando Acentuando lo gordo Que estaba ¿No? Sí O ese es el comedor central Afuera del comedor central ¿No? Exactamente Afuera del comedor central A la izquierda Católica 2018 El 19 Llegando al aeropuerto En Buenos Aires A punto de pasar año nuevo Allá Buenos Aires 10 year challenge ¿No? Ah su madre Tal cual 10 años Tato Y si Benito Claro De si Benito ¿No? A no diabetito Sí, claro Sí De si Benito Claro Oye, pero ahí estabas Mucho más flaco también Sí, mucho más flaco Claro que A ti te pasa que Tu percepción de tu cuerpo No es tal cual Como cuando lo ves Desde O sea, por ejemplo Cuando yo Teníamos esa edad Yo no veía Mi cuerpo No sé, tan flaco O tan poco desarrollado Exactamente Como ahora veo Y digo A la mierda Sí Claro, porque obviamente O sea, tú eras flaco Uno es flaco Pero estás rodeado de gente Que realmente es flaca, flaca Pero esa gente va envejeciendo Y va engordando Pues, ¿no? Alucina Y ya lo que era flaco A los 18 Ya no es flaco A los 28, pues Al igual Eso es lo caso La fuerza igual Justo hoy día Que estaba yendo al gimnasio Decía Qué loco Antes Cuando era chivolo Iba al gimnasio Y cargaba algo Y era como Tenía fuerza De por sí De por sí tenía fuerza ¿Ya? Y ahora voy Después de tiempo Hago Y es como No tengo fuerza Ya no Como que La juventud Tiene algo ahí, ¿no? También una gran vitalidad Gran fuerza Tal cual Tal cual Ese no es el amigo de Asterix El camarada Villa Dice acá Camarada Barbas En la izquierda Capitalista Barbas A la derecha Tal cual Tal cual Tal cual, pues ¿No? Tal cual Martín Lex Historia Dice acá Barbas 20, 28 Pata de Panchito de Pierla Guácala Jamás sería Amigo De ese operador Marioneta Títere Troll de derecha Jamás Guácala Sí De momento igual Aquí pongo en el low up ¿No? Este Hugo 2019 Hugo 2009 Versus Hugo 2019 Lección Cuando te saluden Y te digan Nunca cambies Mándalos a la mierda Cambia Sí, papi Cambia Siempre hay que cambiar Siempre 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 cambia También También Anónimo En los yapes Hugo por favor Es el momento oportuno Para reacción A gente que parece Fede Lobo Pero no es Fede Lobo Este No, no Es reacción Comparteando Gente No nos No nos desviemos Del tema importante No nos desviemos Aquí está Lo voy a recordar Fede Lobo Fede Lobo Claro, igual Fede Lobo Buenos lols Sí, sí Buenos lols Fede Lobo Ok Gente linda Igual momento Dices La hora es la hora La hora es la hora Escúchame Espérate Espérate Antes de que empieces No tengo el retorno Ah, ok No te voy a decir esto A media En medio de que ya empezaste No Ok Vamos a verlo Y de corrido así Pa, pa, pa Sin asco Ahí está Ya listo Ya estamos Ok Estamos, estamos Somos lo que somos Oh Ra 3, 2, 1 ¿Te molesta algo De los cholos? De repente O sea, de los cholos Cholos su falta de cultura Empezamos arriba Fue una falta de Pepe A los 10 segundos De empezar el partido Plancha arriba Tato O sea, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo curioso? Mira, aquí Por ejemplo En Cinesmero Tenía O sea Vamos a Pitucos Palteando volumen 1 ¿Ya? Volumen 1 ¿Cómo empieza volumen 1? Con esa misma gente Por eso Por eso me parece Que es una secuela loca ¿No? Como querer revisitar A los mismos personajes ¿No? ¿No te consideras racista? Un poquito ¿Lo necesario? No ¿No? Entonces el mismo video De un canal Que se llama Sin Rodeos De hace tiempo ¿No? Que quería Que quería revisitar ¿No? Este A los mismos personajes Porque Dije Ala Estas son opiniones Muy usuras Y aquí en volumen 2 Se repite ¿No? No es que hayas descartado Información para el volumen 1 Seleccionaste para los posteriores volúmenes Así es Así es Y ya tengo 5 minutos Del volumen 3 Es más porque no puse justo Le pancho el piérola Pues no Cuando va a cuadrarlo Eloy Marchand ¿No? Y le dice Tú no eres periodista Tú no eres periodista Tú no eres periodista ¿No? Este Que me parece un gran momento ¿No? O también Algunos momentos De Silva Martinot ¿Te acuerdas De ese chico Que atropelló A otro compadre En Asia Lo atropella Retrocede Ve que lo ha atropellado E intenta huir Y cuando intenta huir Lo atropella de nuevo Y lo arrastra por todo el estacionamiento de Asia Ya Ay verdad ¿Te acuerdas? Ya ese también no lo he colocado ¿No? Entonces Sí, sí Ah ya Sabes que se viene la trifecta Se viene la trilogía Sí A triple amenaza Claro, claro Triple threat Triple threat Sí Triple threat Ese Uy Lore Montellanos Un saludo a Lore Dice aquí ¿Por qué siempre Esas entrevistas afuera de la de Lima Paltean? Porque ahí están las presas Obviamente Este tipo de respuestas Clasistas Racistas Ahí es Claro Es el lugar Como que No vas a buscar pues A un escuardo A un volcán No vas No vas Claro Y hasta Henry Spencer No quería usar tampoco Mucho material de Henry Spencer Pero Henry Spencer También saca Como Cualquier Tú eres pituco Y saca respuestas interesantes Pero tampoco quiero canibalizar su canal ¿No? O sea su contenido ahí Este Pero ese sin rodeos es extraordinario ¿No? Empecemos de nuevo ¿Te molesta algo de los cholos? ¿De repente? O sea de los cholos Cholos su falta de cultura Malcriado De repente Que a veces no se bañan ¿Ves? No Su falta de cultura Malaspectuoso ¿Te das cuenta que dice De los cholos Cholos? Claro De los real El deep El deep 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 Cholos Sí 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 Apestan No sé No me meto con ellos No sé Su forma de comportarse La falta de cultura La falta de información La falta de todo Se trata de un Un pedazo de la población Nada más Su falta de cultura Su falta de información ¿No? Su falta de todo Y dice un pedazo De la sociedad Nada más Sí Claro O sea y es como que Simplemente él analiza ¿No? Obviamente lo que ve Lo que siente Su desprecio Y la actualidad Pero no no hay No hay mayor diagnóstico ¿No? Son así No 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 es como No es como Las situaciones Las estructuras De su sociedad Llevar a ciertas personas A esta No 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 Esas son así Que mueran así Ya está Punto final ¿No? Siguiente hoja Sí Es como son conceptos Que ya no se cuestionan No se revisitan Ya está Es así tal cual Diego Pickman Dice aquí Saludos barbas Y tocayo porrito Pitucos Palteano Volumen 3 Saldrá antes que el Metadocumental de Fujimori No 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 Ya eso debería ser Regalo para fin de año Fácil Pitucos Palteano Claro pues Sí o no Sí 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 Mayormente es el El sector polio Esa imagen ¿No? El gran patrón Con su caballo Su perro Su galgo Caminando entre ¿No? Entre los pobladores De Wando Ya mataba a la gente ¿No? Que ya va a pasar El patrón El gamonal Me aplauden cuando pasa El Big Boss Claro El jefe Este fragmento es sacado De un fragmento que expropió La revolución en la tierra ¿No? Porque no es un fragmento Propiamente recolectado Este es un reportaje Que hizo la televisión gringa A la familia A este ¿Cómo se llama? Yo me olvidé Creo Miro Quesada Allá en Wando ¿No? No los Granda Perdón los Graña Perdón a los Graña A Graña Montero Claro Sí sí a los Graña Y Y Esa era la época Donde la Metro Golding Mayer venía ¿No? Y grababa cosas acá ¿No? Muy de vez en cuando Sí 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 Muy de vez en cuando ¿No? Entonces este fragmento fue Seguramente hay una parte De la familia Graña Que Que tenía ese Betacama Ahí olvidado Y se lo Y se lo pudo agenciar A la revolución en la tierra Es un fragmento Extraordinario Donde sale el tío Graña Dicioso Nosotros sabemos Que se viene algo ¿No? O sea a partir de la revolución cubana ¿No? Nosotros se sienten La clase alta sabe Que Hacemos Nuestro mejor esfuerzo Pero sentimos que podemos hacer más ¿No? Y aparte Podría salir en bicicleta ¿No? Si la hueva Se le sale en corcel Pero Miren ese caballo Y un perro más fino De atrás Sí Muy bravo Y aprovecho de decirle aquí A Diego Quesada ¿No? Inicio espalteando ¿Para cuánto? O dicen marrón espalteando ¿No? Y demás Jamás lo haré Lo vuelvo a decir Una y mil veces Porque Siempre Siempre Gente Como Diego Quesada Como los Samuel L. Jackson En Llanos sin cadenas Siempre salen a decir eso ¿No? Y yo diría De mí no De mí no A ver Nosotros tenemos bandera Que otros lo hagan Y sean felices Y demás Yo nunca Never in my life Sería irresponsable Hacerlo Irresponsable ¿No? De eso ya De eso ya se puede encargar otro Ya Artigas Ya que lo haga Brabazo ya Yo no Artigas Pero Si tendría que decir Que aquí es donde hago Mi primer corte de edición Fuerte ¿No? Este momento de graña ¿No? Donde hablan de que O sea Hablamos de época Pues no Del gran gamonal De los terratenientes Como arrienda Arrienda las tiendas Pero controla su precio Controla todo Y demás Etcétera ¿No? O sea Es más En Qué buena raza Empieza la novela Qué buena raza Del año 2000 Con una Con una escena Que perfectamente Podría haber pasado En ese entonces ¿No? Tal cual Tal cual Gamonal Abusando uno De sus empleados 2000 Año 2000 Y aquí corto ¿No? Y aquí corto A prácticas similares En el 2023 ¿No? La del gran gamonal La del gran patrón Saliendo después De su boda ¿No? A desfilar Por personas Que están como Personificando Momentos de la época Virreinal ¿No? La de Alfredo Barrechea Es criticada Por temática virreinal Con mujeres indígenas Pelén Barrechea Contrago matrimonio Con Martín Cabello De los Cobos Mieto de los condes De Fuente Blanca De España La celebración Contó con una Escenificación De matrimonio De la época Virreinal Pues se observó A mujeres indígenas Sentadas en el suelo Mientras ella Caminaba con su esposo Que sea la hija De Barrechea Lo hace un extraordinario ¿No? Obvio pues ¿No? Claro que sí Este fragmento Por ejemplo Ha sido uno de los más criticados ¿No? ¿Por qué lo colocas Y demás? Si no es malo Yo digo No es inherentemente Malo este fragmento Vargas Llosa Aroneando ¿No? Bailando guayno Y demás ¿No? No pones a pitujo Palteando Nada más Lo que yo digamos Una de las razones Por la cual decidí ponerlo Y demás Es porque Solo a partir de Vargas Llosa Mucha gente le da valor A este tipo ¿No? De música Solo porque pasa Ah ya Vargas Llosa lo hizo Ah ok Entonces ya Como podemos hablar Discutir Traerlo ¿No? Entonces es como que Este momento es el que yo digo ¿No? Que sale aquí En el programa ATV Edición Matinal ¿No? Con Bermelumendi ahí Y si es que Vargas Llosa nunca Saliese a bailando Este Guayno Bermelumendi jamás Tocaría ese tema En ninguno de esos momentos ¿No? Baila el premio Nobel De literatura ¿Cómo no la va a bailar René Bermelumendi Aquí en el estudio Ahí está ¿Qué quieres que baile la...? Y Vargas Llosa baila mejor Que Bermelumendi ¿No? Obviamente O sea Tienes ganas de hacer Tienes ganas de hacer Algo que nunca has hecho Nunca Porque se nota Que nunca lo has hecho Julio Fernández Lo mandó al bombo Igual Le dijo Mira si lo baila él ¿Cómo no lo va a bailar el otro? Claro, claro Gente, mentele tu like Esta transmisión Ya somos más de 1300 personas Está con diarrea Está con diarrea Y aquí un anónimo Y aquí un anónimo Barbitas Dice aquí un NN Ese corte de edición De Graña A Barnechea Es cine Es cine, ¿no? Es cine Es cine Es cine, gente Es cine Es cine Es cine Es cine Es cine Está pisando cucarachas Mermelumendi La flaca del medio Por ahí Por ahí Sí, sí, sí Aquí de nuevo Preguntas en la calle Versión huayca Es Mermelumendi ¿Creen que acá en Miraflores Existe el racismo La discriminación? No No existe No existe Que yo sepa, no Para con blanco Para con blanco Que me lo hayan hecho a mí No, a mí Claro, no Nunca Yo no, claro ¿Racismo aquí en Miraflores? Sí No, nunca me han raseado Amiga en Miraflores ¿Cuándo? ¿Quién? ¿En el café Haití? Ay, no ¿Qué iba a hacer? No ¿Con los gatitos ahí? ¿En el qué? No creo No, de ninguna manera Todo está abierto para todo Jamás No hay racismo No he visto ningún caso Entonces los que salen en la tele Los casos que salen en la tele No, no he visto Existe en todo el mundo, ¿no? En principio no Yo creo que no No Queda claro En principio O sea Como a las de seis de la mañana A ocho de la mañana O a siete de la mañana Quizá no Y no pasa el día La gente se estresa ¿No? Ahí hay un desechado Puede ser Te diría que la tía Hasta digo Racismo en todos lados Dijo, ¿no? Como que No 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 Arranco También pasa No 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 Este Dice acá Angri Zagasti Es huayca P barbas Pero que Huayca Manipuló Esas respuestas Son legítimas ¿No? O que Hay algo que no veo Estimado Angri Zagasti Con su schnauzer De foto de perfil Hay algo que no veo Simplemente Están diciendo no Desde las experiencias Están compartiendo No 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 hay racismo Y demás ¿No? O sea Y es como O sea ¿Deberían decir que sí hay? ¿Deberían decirlo? Y también dice aquí ¿No? Este Víctor Raúl Ya hoy litite De la comunidad ¿No es La tía La que está enamorada ¿No es esa la tía Que está enamorada De Axel Rose? Ah Mania ¿No? Ah Puede ser Huayca les pagó a esos tíos Para que digan que no hay racismo Claro Obvio Obvio Es lógico ¿No? Obviamente Claro Sí Sí A ver Y otro corte En edición Por lo menos No he visto Un acto de discriminación ¿No? Directo En las imágenes Se observa a una mujer Que discrimina A una señora Que lleva un niño En brazos Todo esto Dentro De un banco En un centro comercial Del distrito de Miraflores Observe Y escuche Como esa mujer Al final del video Le dice a la madre Que no es manca Y que tenga cuidado Todo esto En tono amenazante Sin duda Un acto de discriminación A una Indefensa madre Incluso le dice A su pequeña Hija Recoja tu mosca Y luego le dice A tu parada Agua y color Ve a tu parada Agua y color La parada A otro lado La parada A otro lado En Miraflores La parada A otro lado La parada A otro lado Guay Guay Tu tira de mierda Idiota Idiota A su mare tío Sí Angri Sagasti dice ¿No? Este Barbas Y otras Las otras Ay Angri Sagasti Pensé que era más inteligente Mano Que flojera Este Jorge Gerardo Chávez Ortiz Dice Hermanos marrones Esta semana es mi cumpleaños Recomienden lugares para ir a comer pato asado Uy papi Yo tengo lugar En la calle Capón No me acuerdo nunca como se llama el chifa Pero en la calle Capón Hay uno Que es Que venden un arroz El arroz chaufar Y el chaufarroncito Que es con chicharrón Ok Ahí venden un pato cantonés Muy achorado Pero acá de Capón Y preguntan Oye ¿De dónde vendí? El chaufarroncito Ahí te van a decir Ahí está Muy bravo Buena 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 Sigamos ¿No soy de comas O de miraflores ¿También puedo venir a comer acá? Una persona de comas De por ahí No tienen de qué conversar Entonces hay una persona Del nivel de uno Con ver estas cosas De los viajes De la familia ¿Qué modelo de carro tiene? Esa es por ahí Por ahí va la cosa ¿No? Uf tío Papi Papi Eso con eso De los carros Yo pierdo Papi Si yo también Cero rápidos y furiosos De mi lado Men Hablan de carros Y para mí es como que Te puedo hablar de guitarras Un ratazo Qué bacán Pero de carros No papi No te das mal Claro No la gente de comas No sabe de qué hablar Pues no Esa gente sin cultura Que no ha viajado Pues no Yo tengo que hablar de No la capilla sextina Verlo No yo estuve ahí Yo la sentí Yo fui a la Torre Pisa Claro Yo fui al Museo De Salvador Dalí Claro Yo fui Pues no Yo sé Lo que es El arte La cultura La alta Alcurnia Entonces Con esa gente Yo no puedo hablar Lamentablemente Yo puedo hablar De modelos de mototaxi Las Toritos Vaya Las TBS Creo Las TBS Son de la India Que vienen de la India Así aquí O las modificadas Las ondas modificadas También Ondas modificadas Claro Y hay mototaxi Motocarga También hay buenas motocargas Tato Claro Claro Te puedo hablar Pestillo Bigote Te puedo hablar ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué modelo de carro tiene? DBS Voyage Onda Ronco Ahí está la Ronco La Ronco La Ronco Papi Sí Claro que sí Claro que sí Sí No es ve tortilis No es ve tortilis Uy Aquí está mi tía Estado Ay no No hay Estado Tío Hay gente que defiende a esa tía O sea Yo O sea Puedo entender Hasta cierto punto Una forma ¿No? De cómo Decir Ok No hay un espíritu No 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 Me cierro usura Me cierro usura Esta tía se pone Su desarrollo es paupérrimo Es increíble O sea Ella O sea Quizás tenía otra idea Ya Pero todos los argumentos Hace pensar que no Todo lo que dice Hace pensar que no Claro No O sea Que no Digamos Su lógica es Como Hay supongo Dentro de mi imaginario ¿No? Más delincuencia O más percepción de delincuencia En algún lado Digamos De robos al paso De hurtos En uno Que en el otro Es igual a que No hay estado ¿No? Entonces Ahí es donde No sé Yo digo Ok Bueno En un lado Hay ¿No? Robos Este Robo al paso Y en las oficinas De De empresariales Al Isidro Hay robo sistemático Al estado peruano ¿No? Claro Claro O quizás En un lugar Roban un celular De ochocientos soles Y en el otro lado Roban ¿No? A los árboles Y a la Amazonía peruana Ochocientos mil Millones de dólares ¿No? Otro tipo de robo O quizás Quería decir Que no había Tanta presencia Del estado En esos distritos Que los servicios Públicos No son iguales Que otro lugar Distrito Pero ya quizás Pero todo lo que dijo No me hace pensar Que quiso decir eso Pues no A nada Ni su pancho Que tanto Sigamos escuchando La tía Droz En Perú No existe Un estado En la mayoría De las poblaciones Y mira Más allá de Lima San Isidro Miraflores La Molina No hay estado Y esa es la realidad Uno se va a San Juan Del Urigancho Y no puede considerar Pues que Que ahí hay estado Ahí no hay reglas No hay ley No hay orden No hay nada Y en las No hay ley No hay reglas No hay orden No hay nada Nada Hay las combis Que se pueden cruzar Una luz roja Sí Pero todas las combis Se cruzan la luz roja No Tal cual ¿Acaso todos los que viven En el Agustino Roban? Todos son rater Todos son estafadores Todos son informales Claro No hay nadie Que pague impuestos Allá No hay nadie Más allá de la Javier Prado No hay nadie Que pague impuestos Que esté en reglas Sus papeles No hay La autoridad Medianamente competente De la burocracia Del estado Naza Norte Un mega comercio Informal Pues ¿No? Y ande Pues A su madre Claro Es Mordor Más allá de San Isidro Como dice La llama elitista Más allá de San Isidro Es Mordor No hay nada Ya es Es anarquía Ya son caníbales Prácticamente ¿No? Esa es la imagen Que más o menos Coloca en la cabeza El espectador Y tú puedes decir O Ibarra Pero si roban Y demás Ya pero que roben No significa que No haya estado Pues o sea Que no hay leyes Que no hay reglas Que no hay nada No O sea Es tal cual lo que te digo Yo creo que ha querido decir Que no hay tanta presencia Del estado En cuanto a los servicios públicos Que se yo ETC Seguridad Lo que quieras Pero no ha dicho eso O sea ¿Me entiendes? Como su Ha sido tan pobre Su capacidad de querer Explorear su idea Ha dicho una Gigante pachotada ¿No? No Simba No vayas más allá De tierras prohibidas Sentirio de los elefantes Tato Claro Impone a San Isidro Y Miraflores Como una panacea ¿No? De lugares impolutos Donde todo el mundo Cumple las reglas 24-7 Donde la gente No se parquea ¿No? En las líneas amarillas Y demás Y donde no ocurre Ningún momento De discriminación Racismo Y yo digo No, no, no No, tía No No, tía No ¿No? Que tenga que llevar Bonito No significa Que ahí si hay ley Y en otro lado No haya ley Tal cual Que no significa Que no hay ignorancia Tampoco Exactamente Exactamente Las regiones Pasan Incluso En mayor medida ¿No? Es ver en detalle Estos aspectos Del desarrollo Asimétrico En un país En Lima En San Isidro Hay un nivel En Un Tucapuno Hay otro nivel ¿No? ¿Ves? Siempre estos blancos Hablando en esa En esa forma Ultra Mega peyorativa De San Isidro ¿No? Burbuja de Lima Lugar maravilloso Donde salen Las mentes Más luminarias Y maravillosas De ese país Y dicen Un Tucapuno Hay otro nivel ¿No? Hay otra Bueno allá Pues no Allá los salvajes Pues no Todavía cocinan Con leña Ese es El imaginario Que les encanta Colocar a estos blancos ¿No? Yo creo que O sea De arranque Yo siento que Tienen una idea Que puede ser válida Pero en su desarrollo Siempre terminan A puntos En los cuales Revelan Mucho de su Paternalismo Ignorancia Conservadurismo Clasismo Racismo Todo lo que quieras ¿No? Pero lo loco O sea Él habla del desarrollo Asimétrico ¿No? Habla de que A priori es cierto Pues no Desde el punto de vista Occidental Es un desarrollo Asimétrico Total Nosotros los occidentales ¿No? Los que usamos Blue Jeans Claro Exacto Babilón Tal cual Pero por ejemplo No sé Tú vienes acá O vas a O qué sé yo A Cusco O Puno Ayacucho Y ves No sé pues ¿No? Que no Que hay mucho caos Y desorden Pues ¿No? Porque la gente ¿No? Construye su casa Con materiales De cemento ¿No? Ladríos Que no son para construcción Que no siguen las órdenes Y son todos así No acabados Desordenados Caóticos No pagan impuesto predial ¿No? Pero después dicen Ya pero ¿Dónde está? ¿Quiénes fomentan Que realmente construyan No sé Con adobe Claro O con material del lugar ¿No? Con la cultura Y la estética del lugar ¿No? Tradicional ¿No? Y no hay pues ¿No? Y después salen estas personas ¿No? Estos personajes A decir Ideas que Que yo creo que Por un lado Puede ser que sean válidas Pero reflejan totalmente Su ignorancia Pues Y eso no es Ángel Ganosa El pelado Cabeza de Gaping No No es Ángel Ganosa Es el El ex Este Director de Perú Veintiuno Que tuvo una entrevista Con La Mula ¿No? Este Quanto Dice acá Vivo en La Molina La mayoría de las calles De doble carril Tienen uno de ellos Usados como estacionamientos Por los propietarios Ahí hay estado ¿Cuál? Claro Ahí hay estado O no hay estado Ok Henry Yair Ramos Urco Dice acá Esos videos son como gasolina Para irse del país Habiendo dicho eso Otros países Tienen otro tipo de problemas Más jodidos Y siempre vuelvo a decir ¿No? Que en otros países El peruano es un ciudadano Pues no De segundo Tercer Cuatro Cuarto Orden Pues no Y obviamente No hay que romantizar Tampoco la vida De Ah me voy a España Hago mi máster Y mi doctorado Me cago de risa Y todo es full fiesta Y diversión Y eso que Si bien las cosas Están subiendo acá Una manzana Una lechuga En otro lado Más caro Acá todavía Podemos comprar Verduras Frutas ¿No? Sí Hay que atacar El tema Por el lado El desarrollo Y la educación Primero Antes de estar hablando De democracia Como un fin En sí mismo La democracia En verdad Es un medio Claro Esa es la idea Pues no Como en San Isidro Hay un nivel En un tucapuna En un nivel Es imposible Para estas personas Ver como Mi voto En democracia Mi voto No puede valer Lo mismo Que ese otro Personaje acá Entonces no puede Haber una democracia Eso es uno Que se habla mucho En sociales La católica ¿No? Democracias Entre personas Que no se consideran Iguales ¿No? Entonces es muy Muy curioso ¿No? A lograr el desarrollo Y claro Hablando de Luminarias De San Isidro ¿No? Hablando de Luminarias De San Isidro De la panacea San Isidrina ¿No? Solo quito En San Isidro ¿Qué pasa? Hombre golpea E insulta Cajera de supermercado Esta es la élite ¿No? La élite Lo mejor de nosotros ¿No? Super pituco Vamos Sí, claro Sí, sí, sí Ahí está la élite Totalmente airado Totalmente airado El hombre que aparece En este video Agredió física Y verbalmente A una cajera De un conocido supermercado Ubicado en la avenida Camino Real En San Isidro Super pituco En esa agresión ¿Hay estado o no hay estado? Gente ¿Qué dicen? ¿Sí hay estado o no hay estado? ¿No? Lo que Lo que la kriptonita Le hizo Superman Claro, ¿no? Sí, sí, sí No salirse No salirse con la suya En cualquier momento Es la kriptonita De super pituco Sí Bizarro pituco Ok, ok, ok Vamos Este momento también es delirante Sí La portada de este Semanario San Isidrino En la que se dice Que el olivar Sitio emblemático Del distrito Estaría convirtiéndose En un parque zonal Hacemos actividades En el olivar ¿Qué dice El sanisidrino El heraldo de sanisidro El sanisidro times Nos convertimos en un parque zonal No Porque hay gente, ¿no? Haciendo actividades Papi No lo puedo creer Es un nivel de ignorancia Que duro Es un nivel de ignorancia Muy usado O sea, estamos hablando Que en Argentina No hay parques Donde no se recrea Y hacen actividades En Estados Unidos En Nueva York No hay parques Donde se hacen actividades No hay Inglaterra En España No hay parques Donde se hacen actividades A su madre papi No lo puedo creer Desató la polémica No, no le dicen nada No venga, señora Vaya hacia un parque Pero si Vaya hacia un parque Según las padres De los minores ¿Para qué lo quiere? Para mirarlo Para guardarlo en formol Para mi tía No No se tomen fotos ustedes Chu, chu, chu Fuera, fuera, fuera Es porque estén afuera Y afuera y afuera lo ves Nomás No lo tienes que pisar Y afuera lo ves Y no Me haces un ensayo Sobre el monumento El Bolivar Tuvo una actitud prepotente Ante la presencia De los niños Altanera Molesta Levantaba fuerte la voz Que no Que teníamos que irnos Y le digo Pero señora ¿Qué le cuesta cinco minutos? Y nos vamos No Tienen que irse ya Ahorita Tienen que irse ya Ella no entendía Ella siempre gritaba Que decía Que nos tenemos que ir Que estaba prohibido Pero yo Como le digo nosotros Yo trabajo En esta zona Ya como 16 años Y siempre he visto Que se toman fotos Las madres de familia Se mostraron indignadas Pues aseguran Haber sido maltratadas En un espacio Que es público Nos discriminó A los niños Más que todo Y como dice Que iban a maltratar Los árboles Era imposible Eso porque nosotros Estábamos con ellos Tratando de que Haga más orden Sin embargo Zoraida Paz Indicó que lo único Que hizo Fue defender El bosque El olivar Pues se trata De una zona Donde muchos árboles Están en peligro Defiéndanlo Por favor Le digo Salgan de ahí De donde estaban parados Porque ahí no pueden estar Estaban parados En la parte Que protege al olivo Que está prohibido Eso es todo Lo que me dijeron Chicos Eso es fotografía comercial Porque el fotógrafo Que traes Estás pagándole Y lamentablemente El bosque Es la zona Monumental El bosque Es netamente Residencial Sin embargo La municipalidad De San Isidro Emitió un comunicado Aclarando que este tipo De sesiones De fotos Se realizan Libremente Y no deben ser Censuradas Por ninguna persona Habría que mencionar Que esta noticia Es de la época De Manuel Velarde Es el tío Que de una u otra manera Trató En su momento Con sus matices Y todo Tratarle De tener una apertura Mayor De San Isidro Hacia otro tipo De personas No San Isidro No El fotógrafo Del porro Madame No Madame Ya saben Los niños del parque Madame ¿Cuál será La característica Principal De un pituco Prepotente La ignorancia El desprecio Al otro Que no considere Su igual Desde la ignorancia Desde la ignorancia Claro Al creer que él Por su vida O su apellido de abolengo O su dinero Es más que el otro Que no considera Un igual Un ciudadano Que su voto Cuenta igual que el otro Dice Yo pago más impuestos Que él Yo tengo más propiedad Yo tengo más carros Que él Soy más que él Y claro Y eso les hace Como inventar Escusas rarísimas Como que Encontrar razones Que tú dices Y en eso inviertes Tu energía Y tu tiempo O sea Estás invirtiendo Tu vida En decir Protejan Un monumento nacional Como De unas fotos Y ahora Su forma de decir es Se quejan De todo Esta generación De cristal Que se queja De todo Ya tío Ya Sí Claro Obviamente En la medida Que esta mujer Golpeaba a Grecia Pillaca Y a su novio Iba gritando insultos Racistas A la joven Decía ¿Quién se creen Ustedes Para venir Con sus perros Chuscos O cosas así Chula de mierda Cerrando mierda ¿Qué haces aquí? Ustedes Tendrías que ir A pasear a tu perro En la chacra Que este Este no es un parque Para ti Y le dije Señora Por favor ¿Puede bajarla vos? O sea No es la culpa De la señora Es un perrito ¿Para qué le dije eso? Los insultos Fueron más Fueron Peor Me dice Ay Tal para cual Váyanse a comas A pasear a sus perros ¿Quién se creen? ¿Qué onda con comas? Papi Agarra con comas Papi Agarra O en Río Guaycoloro También lo meten Claro El contexto es que Esta chica estaba con su novio Paseando a su perro El perro ladra Supongo que la tía Habrá dicho ¿Por qué? Y salió Echa un T-Rex A decir Llévate a tu perro A comas A tu chacra Y ya le hizo Un bolondrón Vino Serenago Y se armó Pum La real grezca San Isidrina ¿No? Claro Otra característica De un pituco Prepotente Es que va de cero a cien En nada ¿No? Es un perrito Pasó en el parque Cualquier tarde más ¿Me entiendes? Claro Regresa a tu casa tranquila No sé Habla por Messenger Es algo Como que relájate Mierda Ustedes ¿Qué hacen aquí? ¿Ustedes por qué Este San Isidro? ¿Usted qué se cree tanto Que me está insultando? ¿Me estás La discriminaba? Ajá Yo soy rubiecita De ojos azules ¿Y tú qué eres? ¡Uy! La maldad Tío La maldad La folera Pero Qué necesidad ¿No? Como que esté hablando De la nada Te diga Sí pues no Y me gusta comer Pato Pekinés En este momento Aparecieron además Su hija Daniela Peña Chocano Y su esposo Iván Peña Y Elena Observe como Daniela Peña Arroja piedras A Celien El novio suizo Mientras su padre Agrede a los seres Ah ya Toda la familia Son los monstruos Una locura Un free for all Un free for all Free versión mujer Dicen a la tía Dicen Oye pero es suizo Ya pero O sea digamos La tía va a salir Ve al novio suizo Y dice Ah no 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 Disculpa Ah no Él es blanco No Simplemente Fue atacó Y ya se nubló Totalmente la situación Y el que Y el que Y el que novio sea suizo No invalida este hecho De que sea un acto racista Y un acto palta No lo invalida No lo invalida tío No lo invalida O sea porque Porque se debería enfatizar Si tal cual Tal cual Porque quieren poner el parche De hoy su novio es suizo No No lo quiero ver acá No lo quiero ver Porque la señora Matona También está grabando acá Ya Mira Ah sí Me acabo de golpear de nuevo Oye Oye ¿A qué se me está golpeando? Nadie se está golpeando Mira No mira Oye el perrito No Ojo 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 El perro Me amenazó Diciendo de que Ya sé dónde vives Cholito de mierda El portón negro Ya sé dónde vives Voy a contratar matones Para matar a tu enamorado La indignación de los testigos Permitió que varios Graben con sus celulares Y quede registrado El ataque A la pareja Esto es una Ok Solamente como colofón Cuando la chica Va a hacer la denuncia A la comisaría La tía se la había adelantado Y ya había puesto a ella Como a la agraviada Alucina Y fue un chongazo Y tanto así Que el entonces Ministro Salvador del Solar Don Panta Recibió a la pareja En su despacho Y tuvo que salir A hacer como Voz Popular A decirle a la gente Que estaba totalmente En desacuerdo Con lo que estaba pasando Imagínate tío Qué locura Y sabes que me llama Siempre la atención De estos casos Que siempre Los que Se ven Ejerciendo la violencia Son los blancos No es como O sea Por un lado digo Qué cólera Y por otro lado digo Qué cólera Porque no están los marrones No respondiendo Es como que No sé Es mi indigna Sí Ahí mira Ahí vamos a Justo colocar Salvador Del Solar Pareja discriminada A ver Acá está Para que veas Tío Ese suizo Que es irano Viene aquí al Perú Qué está pasando What the fuck Qué es eso Y ahí todo funciona bacán El ministro de cultura Salvador del Solar No fue ajeno A este ataque racista Y ahí está Mira Mi tío Don Panta Ahí está Mi tío Don Panta Tío ¿No es normal? Don Panta No es normal O sea Hugo Lezama Sin en medio Tiene dos volúmenes Para votarte Que es recontra normal Y no está bien Y es violento Y es agresivo Tenemos que aprender A ser ciudadanos Y ser ciudadanos Implica Respetarnos Valorarnos Y no considerar Que es Normal Que Que podamos Insultarnos Y mucho menos Discriminarnos En su despacho Recibió a Sandra Pakusch A Grecia Pillaca Y a su enamorado Celien Rengli Quienes fueron víctimas De ataques racistas Y físicos Primera vez en mi vida ¿Qué me pasa? Primera vez en tu vida Primera vez en mi vida Nunca he pasado Manny Primera vez En la seño Y primera vez Que fue Con todo Tío De una De una Se puso ahí A la orden ¿No? Este De momento Llegan Yapes Anónimo En Lima Cada vez hay menos Lugares públicos Una forma de separarse Socialmente Para verse con amigos Hay que gastar O ir a un club True 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 El espacio público Es Olvídate San Isidro Miraflores Por ejemplo Ahorita Está en una campaña Muy achorada En contra del espacio público Esa va Es ya muy Delirante Delirante El malecón Joffrey Antonio Mercado Valencia Barbas Hablando del novio suizo Faltó el video De la pituca Con su flaco Estados Unidos Ese está en el anterior El pituco Palteando Volumen 1 Va por tomos Por fascículos Este Sí Papi Deje poner un índice Creo El índice del video Minutos altos Ah Dice aquí Martín Es que así son Las potencias Mundiales Mala mía Mala mía No sabía Gente Estamos en 1500 Espectadores Déjale un like Llegamos Llegamos Sí Llegamos Hola mamá ¿Qué tal? ¿Cómo estás hijo? ¿Todo bien? Sí ¿Qué tal Perú? No sabes mamá No sabes mamá A ver ¿Está ahí mi papá? Sí Ok Bueno Yo ciudadano suizo Me han metido una rachada aquí En San Isidro Mamá Qué feo Qué feo Qué feo que ese suizo Se lleve ese recuerdo Hasta el culo De Lima ¿No? O sea Teniendo la posibilidad De irse a cualquier otro país Pues ¿No? O sea Teniendo la posibilidad De estar en cualquier otro país Y que le pase algo malo Viene a Perú Y lo rasean De gratis De préstamo Sí Claro Eso porque Eso le podría pasar Tranquilamente No sé Digo ¿No? En Bolivia En Ecuador En Colombia O sea Hay 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 También ¿No? Gente que Podría pasar Más rato Pero es obvio Que le pase aquí Es obvio Que le pase aquí Claro Iba a pasar Sí Este Mi novio Hoy Yo y Augusto Puntamv3 Volvió a ser parte De la comunidad Y se volví Tato Gracias yo Augusto Tu buen sentido del humor Nos acompaña Un mes más Así que ya saben Gente Métele un like A esta transmisión Sigamos con este Pelado Este tío Lucas Mala leche Y cagón Este estacionamiento Está libre Todo el mundo Le respeta el estacionamiento Sí Ahora Dejalo ahí Todo el mundo Respeta su estacionamiento No está Y vía pública Ponle estaciones al frente Bueno Porque dice que te da la gana ¿Y por qué? Tío San Isidrino Que se queja Porque te cuadra Frente a su jato Es un clásico De clásicos Papi Es un No Papi Y por ellos Viene la grúa Ahí sí Papi Ahí hay plata Para contratar grúa Y sacan cinco En un rato Papi Qué mala onda Tío Gárgame El tío Tío Gárgame Siempre se pone En ese plan Detesto Detesto Cuando se pone No te estaciones Frente a mi casa ¿Te estoy tapando el garaje? No ¿Te estoy tapando algo? No Pero eso es mío Mío No es de todo Es la calle Mío 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 Mi pelota Donde uno Donde uno Necesita Estacionarse Dueño de la casa Son dueños de la casa Lamentablemente Tenemos seis carros Ya entonces Tenemos seis carros Lamentablemente Dios mío Pobre hombre Tiene seis carros No Tiene seis carros No gente Tiene seis carros Y dónde carajo Los va a estacionar Pobre hombre Pobre hombre Que no tiene Dónde estacionar El Estado El Estado Que le ayude Por favor Alguien que le tire ¿No? Tres metros cuadrados Para que pueda estacionar Su carro número seis Por favor Que le haga un estacionamiento De dos pisos Y le da un carro plegable ¿Ves no? Se lo doblan Ahí para que entreguen Alguien Alguien por favor Que saque Y que toque también El violín De Don Cangrejo ¿No? El violín más pequeño Del mundo Para la tragedia De este tío Que tiene seis carros Y no sabe dónde cuadrarlos ¿Dónde lo va a poner? Pobre sí Que alguien piense En un seis carros Por favor ¿Por qué nadie piensa En los niños? Lamentablemente Tengo seis carros ¿Qué ha abusado ese tío? Está coleccionando Hot Wheels Buena Lucho Trisano fino Lucho Trisano Pero esa es la parte graciosa De ahí el tío Se pone malcriado Y feo ¿Has sido dueño de la casa? ¿Son dueños de la casa? Lamentablemente Tenemos seis carros Ya, entonces Tenemos seis carros ¿Sí, Luis? Son dos acá Y cuatro hacia afuera No sabes nada Torrales Secretarias De gracioso De gracioso Lamentable Pasó a ser solo lamentable Abriéndole las piernas Al jefe Seguro Bajísimo Bajísimo Subsuelo Sub Ahí, ahí al fondo El abismo rocayoso Tiene esto Los pitucos prepotentes Tienen esta habilidad ¿No? De rápidamente Decirte algo Grotesco Bordo Bajo Porque no tienen más recursos De cómo lidiar con sus emociones Es de mente ¿Cómo pierden los papeles Así, tan rápido? De nuevo Sí, tío Parecen ¿Te acuerdas en Jurassic Park? ¿No? Esa lagartija Que abre como si tuviera Una cresta Y bota Y algo así Le tiró un veneno En la cara De gratis Tato De gratis Sí, sí, sí Como siempre misóginos Tal cual Mira Te pongo otra situación Digamos que Estás en tu derecho De no querer Que se estacionen Ahí ¿Ya? O sea ¿Por qué necesidad De hacer No está en tu derecho Pero imagina Imagina Imaginemos que sí ¿Ya? O simplemente va a ser fregado ¿No? O sea Yo poniéndome De lado de los pitucos Pero en su cuerpo ¿No? Yo digo O sea En vez de arrochar así ¿Por qué simplemente Le digo ¿Sabes qué? Voy a amar a serenajo ¿Ya? Me voy Y cierro la puerta Nada más O sea ¿Por qué tengo que hacer Todo este espectáculo Bochornoso? Mi teoría Es que muchos de ellos Ya lo hacen Con tanta frecuencia Que ya se vienen Haciendo eso O sea Que de ahí ese tío Va a su jato Y se mete Una mano cambiada Se mete Una paja china De aquellos ¡Ah! 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 ¡Blancos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿No? ¿Te acuerdas Hay un episodio de South Park Donde los que te ven el cable O el teléfono Dicen Sí, voy entre las seis Y las nueve Y agarran Y se abren los parches En las tetillas Y se dan así Sí, no No te estaciones Frente a mí No, no te estaciones Frente a mí No Sí, tal cual La paja aria Somos potencia De racismo Tan cual Somos notables ¿Cuál es su nombre señor? A ver, tan valiente Que me insulta El nombre de tu empresa No, no, no No puedes pagar una cochera Y me escribís acá Una Yo no escribía nada Esa es la vía pública La vía pública No puedes pagar una cochera No puedo No puedo pagar La puerta No puedo pagar Después te sacan una bomba Y te golpean el carro Ah, Ufio Olvídate A ver, hazle juicio Ese tío fácil Te da cuenta que No, no paga precios Desde el 2005 Olvídate Julio Fernando Hurtado Maita Barbitas ¿Quieres hacer plata? Haz metadocumental De los pateos Entre Perú y Chile En las eliminatorias Y sobre la cagada De Beto Ortiz Por su peli Ah, pero ahí te cae el copy, ¿no? Sí, obvio No puedo poner un gol De Perú Ni nada Olvídate Olvídate NN dice aquí Barbitas Estos metadocumentales Tienen una facilidad Para hacerme pasar De la risa A la pena Y a la rabia En dos segundos Como todo buen drama, ¿no? Como todo buen drama En una Este Dice acá Barbas Nicolás Gómez Arrieta Haz un análisis antropológico De pitucos prepotentes Sí, bueno Es que, tío ¿Quieren en verdad Que llame A un antropólogo De la católica? O sea No hay nada más Zeta Zeta Que eso O sea Ah, claro Porque te voy a decir Bueno En diferentes tribus ¿No? O sea Aparte que Vas a Vas a escuchar Lo mismo Que siempre habla Que se han pasado Toda su carrera Toda una facultad Se ha basado en eso Pues, ¿no? O sea No hay más que escarbar Sí, tal cual Tal cual ¿No? Y lo peor es que Y parte del documental Que hago Es como que la gente dice O sea Uno puede mencionar ¿No? Oye Pero esta gente Ya se va a morir pronto No Las nuevas generaciones Están repitiendo Los mismos patrones Los mismos patrones Y lo vemos Ya no obviamente En televisión Así como Pituco palteando En tele Sino en TikTok Pero es exactamente Lo mismo, gente Exactamente lo mismo Uy, este es bueno Este es bueno Este es bueno Pérez Misa Pérez Misa El Ministerio de Cultura Considera un acto De racismo Y discriminación La forma En la que se presentó A la mujer andina En el marco Del torneo de tenis En el country club La planicie Mediante su plataforma Alerta a racismo Se rechazó Que pretendan Burlarse De la vestimenta Tradicional De las mujeres andinas Y de las expresiones De su identidad étnica El pronunciamiento Responde A unas fotografías Que causaron Indignación En las redes sociales En las que Afiliadas al club Campestre Aparecen Disfrazadas Con polleras Trenzas Y falta de dientes Simulados A su madre Muy usadora también Pues no Ya 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 Imposible Ya No puedes defender eso No, no puedes Lo peor de todo Que son solo fotos Y ya te imaginas No cómo ha sido La interacción Entre esos personajes ¿Cuántos ¿Cuántos ña, 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 ña No En vasos de whisky Se habrán dicho No, olviden Cuántos mantecosos Cuántos vasabertos A su madre A su madre Ya Rompe rastreador Ese racismo Sí, el racismo Muy usura Papi Todavía Tomándose una foto Con palachinque ¿Esto ha sido palachinque? No O sea Te han dicho que es rico Pero Pero ahorita Estoy en plan ahorro Y en plan no dulces Yo he ido hace un montón de tiempo Pero Ese 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 restaurante Húngaro Húngaro De panqueques Pues Ok Está ahí en la esquina En ¿Cómo se llama? Por el parque Kenei Ahí por el salvo En la esquina Ahí está Qué gracioso palachinque No seas payaso Misterio recordó Que la discriminación Es un delito Y pide a las autoridades competentes Realizar una investigación Permanecen en la esquina De Sol Alparo Una exclusiva tienda De Narcomar Son tejedores cusqueños Que muestran su arte Ante cientos de personas Que a diario ingresan Y adquieren Una de estas mantas andinas Por más de 500 soles Cada una A su lado Se observa esta tela En donde ocasionalmente Los visitantes Le dejan una propina Según denuncia El colectivo civil Ciudadanos Luchando contra el racismo Este sería un caso más De discriminación racial Típico Blanco con culpa Llegando a salvar la situación ¿No? Blanco progres Saves the day Salve Ya vengo Ya vengo al blanco bueno Ya vengo al blanco bueno Antipático de la familia Que estudió Antropología La católica Ya vengo al blanco Ya vengo al blanco Ya vengo al blanco Ya vengo al blanco Que en medio de la cena familiar Dice Yo voy a votar por Castillo Porque ahí cuando voto nunca Y el abuelo Y el abuelo De serio Que han dicho como que Te han lavado la cara en esa universidad Te han lavado la cabeza en esa universidad Claro, claro En la primera vuelta votó por Julio Guzmán Proceda de cerrarlo Claro Sálveme señor blanco Con contactos Con organizaciones Con ONGs Venga, ayúdenos Helpas, helpas Que tu blancura me rescate White Savior Syndrome Gente, métale un like a esta transmisión Lleguemos a los 800 likes Que ya somos más de 1.400 personas Ah, caballemos Caballemos Yo cuando tomé esta foto de casualidad Que fue hace como dos meses Pasé por ahí Y de intercambio no tenía nada La persona estaba con un maniquí ahí Con un trato bien osco Por parte de la persona que atendía en la tienda O sea, habiendo dicho eso O sea, el tío tiene razón O sea, tiene toda la razón Solamente es un poco graciosa La figura de donde viene la denuncia Pero yo comparto todo lo que dice Fícilmente un chaufa va a ser El que esté en ese lugar, ¿no? De Salvador No, no, no Solo que fuera Wilfredo Ardito Pero ya lo fundaron Entonces ya no fue Ya no sé Estos artesanos son traídos a Lima A través de la Asociación Cultural A Guanacancha del Cusco Que solo les pagaría comisiones Lo que se les paga es el transporte y alojamiento Y bueno, eso pueden ser condiciones laborales O condiciones de trabajo, ¿no? Pero eso no hay una retribución definitivamente Ante las acusaciones La tienda envió un comunicado En el que aclara que esta exposición Tiene como objetivo Difundir la milenaria cultura textil peruana Y fomentar el intercambio cultural ¿Intercambio cultural? Permíteme dudar, señor Solalpaca Entonces ellos creen que le están haciendo un favor, ¿no? O sea, yo te estoy ayudando Y prácticamente ponerlos ahí Es para decirles ¿Qué más quieres? Estás acá en Larcomar Te estoy ayudando Hay una visión un poquito Digamos, casi feudal Un poquito, diría Un poquito bastante, Tato Casi completa ¿No? Casi un Golden Freezer Una entrevista con los dueños de la... ¿Qué? Nada, me dio risa todo un Golden Freezer Tic, pero hasta el cierre de este informe No hubo respuesta Vas a la sierra y es al revés ¿No? Al interior del país Pues la mayoría tienen polleras Y el raro es el que no los tiene ¿No? Y también hay un efecto de racismo O vas a un mercado Y la persona que es rubia Le cobran cinco soles más Que a la que es, digamos, mestiza como uno ¡Oh, no! No, el blanco tiene que pagar un poco más ¡No! ¡Racismo! ¡Racismo inverso! Esa facilidad que hay para generalizar Que todos los rubios que van Le cobran más caro Pobrecito ¿No? Un rubio ¿Cómo le vas a cobrar de más a un rubio? Eso es Eso se equipara ¿Ves? Es el que no tiene dinga Tiene demandinga Pues No todos somos mezcla Dicen los imbéciles Todos somos mezcla ¿No? Claro No, y ahí Claro Y es que en provincia Todos usan polleras En provincia Pues, ¿no? En Cucrido En Iquitos En Piura En Tacna En Moquegua Todos usan polleras En Otsapampa Todos usan polleras Claro Y de la nada ¿No? Dice No, entonces eso ya está Pues, ¿no? O sea Yo Ellos vienen aquí Los raciamos Y luego nosotros vamos allá Y ellos nos cobran cinco soles más en el taxi Eh Se quitan la cosa ¿No? Claro Igualdad de condiciones Como que yo Que soy color chafa Voy a un mercado nuevo Y no me agarran de Gil No, porque soy color chafa No me agarran de Gil Claro Está mal Ese alcalde de Miraflores Renovación popular Tenía que ser Pero no es culpa No es culpa Ni renovación popular Ni es culpa De ese alcalde Por ser idiota Es culpa De los idiotas De Miraflores Que votaron por él Una cusqueña Este es duro Este es duro Este es duro Este es durísimo Gente, meten un like Esta transmisión Acá Esta chica Viene de Cusco Una cusqueña Y humilde Trabajadora del hogar Cuya labor es cuidar A un pequeño niño Es discriminada Por el personal Del Real Club Lima Vilma Fue desalojada De la piscina del club Donde las nanas No tienen derecho A acercarse al agua Una vez mandaron Me imagino que están hablando De un personal De una chica Que ayuda De trabajador del hogar Dice Una vez la mandaron A su casa Otra vez dijeron Que podía tener Hongos Que han hecho una farsa Dejo después de cortar caro Si, a ver que por eso Yo te digo para ver Que cosa había Para tener primero Que retractarse Porque como es posible Que preparen algo así A ver en tu casa Mete a una En una piscina A una chica Con pantalón remangado Oh no Como así Te imaginas Tú tienes tu piscina Weón Y viene una chica Y se remanga el pantalón Se remanga el pantalón Se remanga el pantalón Y vas a dejar Que entre así A tu piscina Aj Aj Papi Que loco No lo puedo creer A veces Papi Es como que ya Superan Superan Mis expectativas Se siguen superando ¿No? Se siguen superando Fecha tras fecha Siempre Siempre Papi Siempre Encuentra algunos argumentos Que tú dices ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa por ese cerebro? Ned Flanders malo Buena Una chica con pantalón remangado Dice este compadre Imagínate Imagínate Una locura Tío O sea Pero si es pantalón Gucci Si vale O ahí no vale Claro O sea Si es Mbappé Y viene Y se remanga El pantalón ¿Vale o no vale? No es Messi ¿Tiene Messi Y se remanga El pantalón bacán? No Mufarec Facho Mufarec Ya es bastante facho Ahora creo ¿Dónde estará ese ¿Tú lo dejarías? ¿Tú dejarías? Está hablando así Como si estuviera tirando Una bomba de verdad ¿No? Así Una truth bomb Claro Como que Acá se acaba la discusión Papi Sí Claro Se pantalón remangado Pantalón remangado No me jodas Remangado A ver en tu casa Mete a una En una piscina A una chica Con pantalón remangado Entonces tú ¿Lo dejarías? Nosotros No me grave El fiscal provincial penal De Chorrillos Lucas Toscano Abrió una investigación Preliminar Contra quienes Resulten responsables Por el presunto Delito De discriminación Los últimos Dos son a dos casos Donde hace Tan solo Unas semanas Primero La publicación En Facebook De una socia Que fue Duramente Uy Déjame leer Déjame leer la carta A esta socia Prácticamente Nací en el Regatas Hace muchísimos años He sido testigo De su maravilloso crecimiento Las cosas están cambiando Y por desgracia Para peor Voy todos los martes Y jueves a la piscina Llenando Llevando a mis nietas A natación Los dos días Llamo a seguridad Para informar Que no hay una sola Persona de seguridad En la piscina Que las nanas Cambian pañales En las perezosas Y los pañales Ahí van a los tachos Que se encuentran por ahí Nanas durmiendo Con zapatos Y sin ellos Déjame retroceder Un segundito más De hace tan solo Una semana Nanas durmiendo en la piscina Ojo Nanas durmiendo en la piscina Ya Y sin Con zapatos Y sin ellos Sobre las Poltronas Nanas cambiando niños grandes En plena terraza Los chicos comen Sándwiches Fruta Helados y gaseosas Por todas partes Nanas haciendo picnic En un jardín Tengo fotos De todo lo que digo Sé que dirán Que soy muy exigente Pero como Les gustaría ver El personal del club En el mismo plan O sea tío Está Madre Qué bestia Ya su racismo Rompe mi rastreador Sé que dirán Que soy muy exigente Su madre Facebook de unas casos Onde hace tan solo Unas semanas Primero la publicación En Facebook Ah Sé que dirán Que soy muy exigente Pero como les gustaría Ver el personal Del club Aquí en ese mismo plan Y creo que su frase Es como Las nanas aquí tienen Obligaciones No derechos De una asocia Que fue duramente criticada Ella escribió En su cuenta de Facebook Las nanas entran Al club a trabajar No tienen derechos Tienen Las nanas entran Al club a trabajar No tienen derechos Tienen obligaciones Y si sus patronas Quieren que usen El club como invitadas Que paguen Como hacemos nosotros El racismo Me quema El racismo Me quema Papi Que demente Tanto Insano Y si sus patronas Miren el lenguaje Que usa Patronas Y nadie Descansa ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿De qué oficina Estará ahorita Gritándole a alguien? Por Dios Velanco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Scooby-Doo Velanco Scooby-Doo Velanco Papi ¿Dónde estás? En los años O sea En los 600 Uno quiere que le expropie Pues también No sé cómo Papi también Pórtense bien Pues no Expropiese 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 todo Sí, sí, sí Pórtense bien Qué abusivo Qué abusivo Un tan abusivo O sea, vi un comentario Que me pareció bueno ¿No? Nanas respiran ¿Quién les mandó a respirar? ¿No? Papi No, es que es increíble También Qué necesidad Gracias a Mauricio Alonso Por ser parte de la nación Discúlpame, Dovi ¿Qué me decías? No, yo qué necesidad Que se amargue la vida Papi Primero No O sea, primero porque No seas racista Y por segundo No te amargues la vida Y ser feliz Tienen obligaciones Sin embargo En este caso específico La responsabilidad No recae sobre el club Sino sobre Inés Diezcanseco Quien incluso Podría ir a la cárcel ¿Qué será de Inés Diezcanseco, no? ¿Dónde estará ahorita? ¿Será feliz? ¿Será feliz? Yo creo que debe estar saliendo tarde De su chamba Después de haberle gritado A varias gentes Esto es loco ya Porque aquí La hija de Gastón Gastón Acurio Habla De su experiencia En el regatas En el regatas La publicación De Diezcanseco La hija de Gastón Acurio Contó a través de Instagram Su dolorosa experiencia En el club Me hace recordar Las épocas de bebé Cuando mi mamá Me paseaba por la playa Y las viejas decían Ay, qué pena Te salió con ojos marrones Felizmente Si te salió blanquita Manja A la hija de Gastón Acurio Pues tío A la hija de Gastón Acurio Ay, qué pena Te salió con ojos marrones Felizmente Si te salió blanquita Papi, estás esperando, ¿no? Como No, ojos de color neón Fosforescente Así brillante A su madre, tío Barba Su mental me hizo más comunista Sí Y lo peor es que El reportaje Justo ahí como mencioné En los comentarios El reportaje dice Que esta persona Inés Diezcanseco Por racismo Podría ir a la cárcel Y yo Podría ir a la cárcel Alguien de regatas En serio, no sé Era histórico Ya documenta Ya reportaje del 5 Ya, tranquilo ¿Y quién diría Que Lazo hiciera Una canción Sobre ojos marrones? Claro, claro Inés Diezcanseco Estaba ahí En la sala Y la Nasa Su hija está escuchando Ojos marrones ¡No! ¡Apaga esa canción! Apaga No, no, posible Comunismo Lazo comunista Obviamente mi mamá No entendía Ni que tenían De malo Mis ojos marrones Fueron estas fotos Uy, ese de nuevo Ese es bueno Gente, like, like Lleguemos a los ochocientos Ochocientos likes Somos más de mil cuatrocientas personas Ojo Trabagando Sí, 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 sí En el interior del reconocido Country Club Sí, te salió blanquita Fueron estas fotos Tomadas en el interior Del reconocido Country Club De Villa En Chosica Donde se señala Un baño de uso específico Para las amas O trabajadoras del lugar Amas Baños de amas El aparate Apareit Volvió aquí al Perú Con fuerza Ya en modo vintage Volvimos, Tato Volvimos, papi Volvimos de nuevo Claro, no solamente Volvieron los noventas ¿No? En el modo En la moda Sino también, ¿no? Diferentes prácticas ¿No? Discúlpanos Discúlpanos Martin Luther King Discúlpanos No, tal cual, tal cual Volvimos a África Somos África ahora Somos África Separemos racialmente todo Que pusieron al descubierto La discúlpanos Baño de amas No es porque hay amas De hacer el amor Sino Baño de amas De llave Amas de casa De ama Amas a tu patrón El dominación Que se estaría cometiendo Contra las templadas domésticas La denuncia La hizo esta joven periodista Cuando hace unos días Fue al club Y se dio con tremendo cartel Que separaba los baños De las socias Con el de las empleadas Una nueva edición De Blancos Con culpa Al rescate Uy, de nuevo Blanco al rescate Papi No ¿Qué hago con este racismo? ¿Qué hago yo? Blanco con culpa He venido aquí A salvarte Pequeño Ente marrón Invisibilizado Por la sociedad Y las estructuras injustas De este país Ven aquí Yo te voy a ayudar Gracias Hombre Blanco Gracias Una vez más El Mesías Caucásico Soy de la música De Superman Por favor No, póngala De Bill Conti De Final Bell Cuando gana Cuando gana Rocky Balboa Ay, qué locura Nos ha salvado Señor Hombre Blanco Estamos agradecidos Dice acá Ya Melitiza Sí, claro que sí Y ya sabes Si tienes algún problema El racismo Yo soy aquí Hombre Blanco Sí, me pasa Disculpen Un ratito Tengo que terminar esto Hombre Blanco Que te va a salvar Y nunca nadie más Fue racista de nuevo Y todos nos fuimos felices Y blancos para siempre A mí me impactó Terriblemente Ese letrero Me pareció No me pareció Consideré que Es como lo creas Respectivos Tanto al presidente Del club Club Villa Ludovico Di Paolo Cuneo Ludovico Di Paolo Cuneo A su madre Con esa notificación Con esa notificación Ludovico Di Paolo Va a agarrar Y va a ser la de la Pepa No, la de la Pepa No, la de los billetes Esto hago ¿Será Será Ludovico ¿Será Ludovico De la familia Peluche? ¿O el proyecto Ludovico De la naranja mecánica? Proyecto Ludovico Bien Solución al racismo Mandar oficios Dice Trevino Y al alcalde De la Municipalidad Distrital Del Urigancho Chocica Luis Bueno En la mañana me dijo Ah, le voy a gustar Emoliente Pero me lo dijo Tipo riéndose Y yo dije Ah, me cagando Eso es ser emoliente Qué asco Pensaba que lo que asco Pero miren Tipo En serio En serio Hizo emoliente Huele a hierro Puta Yo no voy a tomar esto Yo tengo un trauma Con eso Porque hace tiempo Hace como dos años Yo bailaba En una escuela Distrital Y un día me dijeron Vamos a comer Y yo dije Puta Vamos a comer No sé A un lugar Un poco conocido No No Me metí en un hueco Por abajo Por abajo De la escuela A comprarme un menú Que no sé cuánto costaba Y me trajeron El emoliente Yo salí corriendo Salud Ok Ok Esto es una compadre Que se llama Alesia Drago ¿No? De edad bastante joven Hizo esto Le hicieron un bullying Alucinante Y Mujeres al mando Agarró y dijo Vamos a venir A limpiarla A limpiar su imagen A que se limpie De ese bullying A entender que es Que es bastante joven Que cometió un error Y que tome Su emoliente Su emoliente Del perdón Su emoliente De disculpas Papi Ahí Mujeres al mando En el set Mujeres al mando Ahí con Karen Suar Y Yasmín Vinedo ¿Qué blanco tienes que ser Para que la primera vez Que tomes Emoliente Deba ser en un set De televisión Qué brazo Madre Ya muy blanco Papi Ya demasiado Claro Y ahí Un salud con el emoliente Salud 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 Ahí Tiene cara Que le están cantando El emoliente Y lo único marrón Es el que trajo El emoliente Qué duro Qué duro Tal cual Facts of life Tiene literalmente Que poner ahí El vaso En la boca Para tragar En una A su madre Papi Qué rico Es el emoliente Con el limón Me parece riquísimo En la misma forma En que lo preparan Seguramente Ya le agarrarás No sé De acuerdo A lo que te guste No, no Sí, ya sabes Un día prueba Con linaza Otro prueba No, con Un día Un día Tienes el girondante Ahí en Surquillo Y te haces un peito De emoliente Ya le dices Espera la seño Que en la yapa Te cambie un poquito Nunca más Va a tomar Emoliente Esa pobre chica Nunca más Nunca jamás El emoliente Que le queda más cerca Debe estar a unos 300 kilómetros Acá hay un buen comentario Que lo perdí Que decía Como barbas A ti también El 4 te invitó Para abrazar perritos No, pues No me invitaron No soy No soy No soy lo suficientemente Blanco Como para tener Mi momento De perdón Nacional Nada Si Este Que la próxima Prueba uno Con alfalfa Dice aquí Gente Somos ya 1500 personas A mí antes no me gustaba Con alfalfa Ahora ya me gusta Chivo lo huevón Chivo lo huevón Habiendo dicho eso Igual tampoco A mí no me fascina El emoliente No, no, no Ya era, ya A mí A ver Te cae Te cae Cabe No valdes de leche Ahí me encanta Púnenlo, púnenlo Púnenlo, púnenlo No le guste el emoliente El barbas Ni la cachanga Tampoco Tampoco le gusta la cachanga Tenía que activarme Que la gente se active En los comentarios Que la gente se active En los comentarios A mí A mí Ya que estamos En esas de desayuno De esquina A mí no me gusta El pan con pejerrey Arrebozado El pejerrey arrebozado No me gusta Ingeniería No me gusta No me gusta A mí me gusta Tipo Le meto jugo de papaya Helado sin azúcar Con su pan con dos rejas Dos Duque Ah, pan con dos rejas Sí, papi Pan con dos rejas Barba, te voy a mandar Tu carta notarial Dije que no era De mis favoritos No he dicho Que no me guste Hay una gran diferencia Gente Hay una gran diferencia Por si acaso Claro Este Anónimo Pon el video del tío Que lapeó a un bombero Que se parece a Orozco Ah Ese creo que yo lo puse Ayer, creo ¿No? El blanco prepotente Volumen tres ¿No? Un tío contra un Contra un bombero Imagínate Qué locura ¿No? Este Jesús Jaime Ponce Dice aquí Saludos chicos Acá en mi taxi Escuchándolos Bien, mi hermano Bien, bien Gracias por escucharnos En tu taxi Cuidado que se suben unos blancos Y escuchen esto Y se molestan Cámbiame esos marrones ¿Verdad? Cholo por un día En la universidad Ay, ay, de nuevo Ahí está donde Eso justamente que decía Pues, ¿no? Seguimos igual Y potenciados Y con TikTok Tal cual Uno dice, ¿no? Hoy las nuevas generaciones Ya con otro Ross Ya con diferentes Referentes artísticos Ya no son tan racistas Como No, no Los mismos Se siguen repitiendo No en todos obviamente Pero se siguen repitiendo Los mismos patrones Por cada DAC Por cada Chisi Este No digo Matt B. Mike Pero Matt B. Mike Sí, también Sí, lo es Este Por cada DAC Y por cada Chisi Del Chocochifle Hay 300 Que todavía son igual Que su abuelo Y su tatarabuelo Tal cual Sí, sí, sí Tal cual Este David Felipe Dice ¿Cuánto para que tome Un emoliente en vivo? Para el Chile Perú Para el Chile Perú Ah, uy, buena Buena, buena, buena Para el Chile Perú Ahí me traes Me traes un galón de emoliente Con su alfalfa Claro Y ahí soy Yo no soy Una canasta llena De pan con pejerrella rebozado Sí, sí, sí Igual gente Métale un like Esta transmisión Ya saben El QR El Paypal Y el yapezazo Listo para que vayan a A agradecerle Por ese maravilloso contenido Tus pitucos marrones favoritos Eso sí Te voy a decir Que aquí he tenido que pasarlo Por mi programa De inteligencia artificial favorito Voice y Music Remover Porque la canción de fondo es Este Viento de Chacalón Qué bien Esas aplicaciones Que te salvan el copy Sí, obvio Porque si no El copyright Me mataría aquí Entonces podemos ver Este momento racista Así nomás Dime Por eso aquí se escucha raro Porque le he quitado la canción Y he dejado la voz Dejo que sea Viento de Chacalón Mira lo que he encontrado Acá Para lavar mis manos Ah, qué imbécil este Es muy idiota Mira lo que he encontrado Para mi Instagram Que me va a quedar muy pronto ¿Cuánto para que comas Tu pan con camote en vivo? No, pan con camote Atrago Pan con camote es zura Pero tiene que venir Con algo más Porque el pan con camote Solo Se te queda tobrado Seco Échale sal Salsita Sal Échale sal Su salsita de cebolla ¿No? Para sentir que por lo menos Ahí puede Que por ahí pasó Por lo menos Un pedazo de chicharrón ¿No? Sí Pan con camote Con demoliente Barbas Ahí está Pau Caprino Atrago 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 Con maca Un vaso de maca Al lado Chile dice acá Barbas Pregunta ¿Alguno de los personajes Se ha comunicado contigo Para que baje su video? Saludos por Rito No, de momento No No, no Amenaza sí Pero que puntualmente me diga Baja mi video O baja esta parte No, nadie me lo ha pedido O sea, de esa manera ¿No? Pero amenaza sí un montón Ahí está Claro Igual Si ese pato es racista Imagínate Ni siquiera quiero Si es que el pato hubiese puesto un micro ¿Qué es lo que hubieran dicho? Las flaquitas fresas Que están No, olvídate 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 Seguro que me lo voy a pedir ¿Qué estás tú? ¿Pietilmón? ¿Pietilmón? ¿Cómo me voy a fumar el pietilmón? Ah, Sumari Quiero adelantar este tarado Quiero adelantarlo Tírale un cabezazo Ramsey Vargas Ramsey Vargas es miembro de la comunidad Se nota que ya hace un buen tiempo También escucha Sin esmero y Moloco Porque dice Reto del arroz árabe Para el Barbas Y yo he comentado también Varias veces Que no me gusta el arroz árabe Me parece un despropósito ¿No te gusta el arroz árabe? Ah, no No me gusta el arroz árabe Falso gordo Dirían algunos No me gusta No, ya lo como obviamente Me comen gordo Pero ya Pues no digo Miam Qué rico Si no digo Ok, su arroz árabe Para acompañarnos Tampoco me gusta mucho El puré de manzana Pero puré de camote Sí Fresi la hoja Sí, sí, sí La cual Bueno, lo voy a adelantar ya Porque es muy idiota Todo esto Mil veces Esto acá me parece ya El exceso El remate Es una cagada ¿No? El remate es una cagada Sí No, así nomás Agradeciendo a todos Obviamente el patalón Arremangado Y esta es su disculpa Esta es la disculpa Del tarado Muchos mensajes de apoyo Y también a las que no Para así poder crear Un contenido Mucho más amigable Para todos Mi intención No fue No es Ni tampoco será Crear contenido Con fines racistas Clasistas O incitando al odio Mi contenido siempre será De humor Cosas del día a día La vida cotidiana Y todo lo que lleve A generar un contenido Amigable para la comunidad Comprendo que la percepción De cada persona Es muy distinta Y no todos van a tomar A bien o de la misma manera Un video o publicación En las redes Sé que no soy el primero Que punan de esta manera Ni tampoco el último Sé que no todos Pueden ser héroes Como yo ¿No? Sí Sé que no vamos a parar Sé que vamos a seguir Sé que vamos a seguir Pateando hasta el final De la humanidad Claro Claro Sí, sí, sí Es nuestro legado Es nuestro legado Río Fix dice acá ¿Cuánto por su arroz árabe Con su casino de menta? Ah, ya No, ya, no Ah, papi Haremos esto Por favor Haremos esto Ya Ya un mal sabor Me va a dejar este Perú-Chile sin carrillo Y espero con zone No me sorprendría Sin zone también Y encima voy a tener que comer Un arroz árabe Con casino de menta No, sea pendejo Pero sinceramente quisiera disculparme Con todas las personas Que se sintieron ofendidas Con mi contenido Agradecer a todas las personas Que puedan aceptar mis disculpas Y a los que me apoyan también Y para culminar este video Nada Paz, gente Seguimos Disculpas de mierda Disculpas de mierda Las peores disculpas Del planeta Tierra En ningún momento Hizo una autocrítica O dijo por qué Lo que hizo En teoría es racista No No pasó por su cabeza No dijo simplemente como Me cagaron Y lo volvieron viral Y se molestaron conmigo No dijo nada más Nada más Seguimos Sí Niñato de mierda Paz, bro Let's get it Paz, bro, bro Todo el mundo me ha dicho Miri, te estás moviendo muy chivola Y no sé qué Pero en verdad Yo me siento súper madura Para mi edad Y no sé Siento que tengo esa mentalidad Más como europea Donde O gringa Donde Desde chivolo Sales de tu casa Tipo lo antes posible Creo que es muy latán Quedarte a vivir con tus papás Hasta que te voten Claro, como gente que Claro, como gente No sé Pues de Juliaca No viene a Lima A los 18 años Solos a estudiar De San Martín de Po De San Martín O de, no sé Ucayali No pasa No le equipan Muy latán No pasa Quedarse ahí En el caso de viejo Hasta que muera Haz como los europeos Que se alegan antes Igual yo iría Tío, no Todos los europeos A los 18 años Salen de sus gatos Están ahí En un duplex En el centro de Barcelona Con sus roommates Y la pasan bravazo Y tiran todos los días Como si fuera un capítulo de élite No No todos son así No todos hacen eso No todos tienen los mismos privilegios Pero es porque somos latán Y es más A partir de esto Me acuerdo que en unos stories Dice Hay varios informes Sobre la crisis De vivienda En Estados Unidos Y en Europa En Europa la gente No tiene casa Tal cual No tiene nada No hay jatos No hay nada ahí Pero claro Para ella En su burbujita Mentalidad latán Igual Creo que ella se disculpó De una mejor manera Que el otro tarao Pero igual lo quise poner Porque Pucha Le salió muy de adentro Ese impulso ¿No? De decir No Yo me quedo en mi casa Yo salgo de mi casa Porque yo tengo mentalidad europea Es como Me parece muy gracioso Mentalidad latán Sí Y tengo departamento No entiendo No entiendo por qué se erizan Tú no puedes hacerte cargo De las conclusiones Que cada uno saca Desde sus complejos Claro Y si uno critica eso Según Peluchín también Es que eres un acomplejado La clásica La clásica La clásica La clásica La carta del acomplejo Ya tengo la mentalidad Solo me falta el color Tomás Sí, sí, sí De la mejor manera No pensé Bien las palabras Antes de hablar Y por eso quería disculparme Con ustedes Porque sé que soy una persona Que Tiene privilegios Lo reconozco Siempre lo he reconocido He tenido distintas oportunidades En distintos ámbitos De mi vida Que me han permitido Llegar a A donde estoy Y a ser la persona Que soy ahorita Ramsey Vargas Es un buen comentario ¿No? ¿Mal endémico El fútbol peruano Tener mentalidad latán? La realidad Para todo el mundo Soy súper consciente De eso Así que nada Quería disculparme Con ustedes Por Por expresarme así Y prestarse A malinterpretaciones Yo a lo que yo me refería Era que por más De que hay gente Que Tienen la posibilidad De independizarte En latinoamérica Es algo que se pospone mucho Y que igual Se hace tarde Sé que obviamente Hay gente que no tiene Las posibilidades Eso es entendible En cualquier sociedad Sea latinoamérica Europa Estados Unidos Habiendo dicho eso Creo que Sus disculpas Fueron mucho mejores No Y sus disculpas Yo firmo Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Por eso me pareció importante También tener su descargo Completo ¿No? Claro Para poder también Tener que ¿No? Este Esa reprimenda social Y demás Por más de que pueda ser Como un apanado Que al final No cambie nada No, claro No, nada más Esas disculpas Habría también Que Y aparte Claro Y aparte Que eso te hace También pensar De que muchos Comentarios Que muchos De estos pitucos Prepotentes O palteandos Dicen Realmente No los filtran Sí, claro Si tienen capacidad De llegar a un análisis Mejor, ¿no? Y hay obviamente Muchos otros que no La gran mayoría Y a ver Ahora No, nada Solo te decía Que no entendía Por qué hacerse los videos Después de bañarse Con la bata Porque es un estilo Que se llama Get ready with me Es decir Como, no sé Hace poco me explicaron ¿No? Que era como que Brother Para la mayoría de ustedes Hombres No, heterosexuales Ah, ya, claro El adictarse Es bañarse Algunos dos minutos Otros veinte minutos Elegir sus dos camisas Sus fachaquetas Su pantalón Y listo Ya, salen pa' adelante Para una flaquita Que se quiere poner bien Y se quiere vestir bien El alistarme Es como una hora Como mínimo Entonces es una hora Que soy yo Entonces aprovecho Esa hora En donde me estoy maquillando Peinando y demás Para hacer esto Get ready with me Prepárate conmigo Para igual hacer Generar contenido ¿No? Claro, porque hay tiempo Hay que aprovecharlo Hay que aprovechar el tiempo Entonces, ¿entendió Mi hermano Doggy Que Boomer? Perfecti Perfecti Rijillo ¿Tú qué has traído Ruscaya? Es una mierda Bro ¿Cómo vas a traer Ruscaya? ¿Tú qué vas a traer Ruscaya? ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Boga, bro! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese McLovin ahí? ¿Qué es eso? El trago de veinte Sí, yo igual Yo igual también Me habré puesto así Un par de veces ¿No? Este Discriminando el Old Times Que habrán traído Algunos amigos En alguna reunión Ese Old Times Era el de tambo En esa oferta de tambo Old Times Más hielo Más guaraná A catorce soles Yo decía Tío, ese es benzina No sea malo ¿No? Perdón ¿Para cómo se llama? Para destapar mi water ¿No? Pero igual Aj Ruscaya ¿No? Sí, también Aj Ruscaya Ruscaya no es un elicir, gente No, no es un elicir Es el único del video Que tiene toda la razón La gente tiene Entonces Superchats Claro Están comprando Puro Blue Label Ah, ahí está Ahí está Ya pues también llega Mi hermano Reto Tomando emoliente De menta Mientras acaricias A perritos en vivo El reto es pa'l perro Tanto El barbas en el cole No, no Porque ahí habían amigos Yo no tenía amigos Ah Este Tío Qué gusto Es Qué buen video Me da risa A mí también me da risa A mí también me da risa Pero igual también califica Califica también Este Llega que un anónimo Barbas Consulta En el video Donde hablaste De las flores amarillas Dijiste que era De flaquitas Fresas Y básicas Demandar flores amarillas Lo estaba viendo Con mi flaca Segundo yape Y mi flaca Me dijo Ni más besa Ese barbón Y ahora te estoy Viendo escondidas ¿Por qué tuviste que ser Antifloricienta Barbas? Hashtag Nuevos perros Este Tío Me nació del alma Decir eso Me nació del alma Para mí Si tu flaca Realmente te molesta Por pedir flores amarillas Es porque es una básica Fresa antipática Este Habiendo dicho eso Tampoco no es que tomarse En serio Si eres feliz Regalando flores amarillas Y te nace Fluye Sé feliz Pero que te nazca Y que realmente Digas como que No sabes que Me parece chévere Y aparte lo voy a anexar Con otro regalo Que me parece piola 10 de 10 Sé feliz Papi Regálame de mejor girasoles Son más bonitos Y duran más Si tal cual Este Pero bueno Pues yo moriré siempre Siempre en mi palo Y diré que No estoy de acuerdo Y la flor de retama La flor de retama es bonito Bonito Tío aparte Las flores amarillas Están todos más caras También 5 flores 80 soles Ya al final No seas malo pues Tío No seas malo Barba Regálale un perro Uy aquí ya también Almendra anónimo Barba Si Perú clasifica al mundial Adota un perrito No Quizás no pase Claro Podría decir que sí Porque tengo fe Que Rhinoso la va a cagar Este Pero no le podría hacer eso A un perrito Saluda a mis perros Foxy y Charly García Ah que chévere Que tu perro se llame Charly García 10 de 10 10 de 10 Saludos a ella A Foxy y a Charly García Sigamos con Loquito Ruscaya ¿Qué es eso? Tengo que ver ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás tomando? Encima Encima ¿Qué estás tomando? Ni Tampico Ni Tampico Ni Tampico Verá Lucina Si traes roscaya Sin Tampico Complicas a la gente Porque hay que salir A comer Claro Lo cagas Lo cagas Mi viejo me paga la U Me rota una caña Y me deja ser presa Tengo todos los QRs VIP Me llevo tu flaca a la fiesta ¡Pum! Ay Cholo Grimm sí para pobres O sea Puta Yo he pelado la mano Con esto Puta No De esto No Puta Me dejó Tirarte alcohol A la mano Y ya lo estabas O sea Igual Creo que lo puse por eso Porque claro Obviamente ese chibolo Puede ser gracioso Y lo haya hecho de comer Y demás Pero ese sketch Le dio Como que la venia A que diferentes Tarados vengan Y repliquen El mismo sketch De mierda La misma estupidez La misma estupidez Tío La misma estupidez Bro 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 Chuzado natural Cállate Este Mandó el gol ¿Qué? ¿Qué? Este Gente Ya somos más de 1500 personas Aquí reaccionando Métanle un like A esta transmisión Lleguemos a los 1000 likes Lleguemos a los 1000 Papi Lleguemos a los 1000 Lleguemos a los 1000 Somos los 1000 Somos lo que somos Con los 1000 Somos lo que es 1000 Listo Uy Verdad Tío Verdad Verdad Este tren Es reciente Bueno No sé Decir reciente También Si dices reciente Y es menos de Dos meses Ya es Ya es antiguo ¿No? Pero Es esto de colocar Dos fotos Y poner una canción De mierda De marama Que a mí me parece Una banda de mierda Este Y acá Por ejemplo Aquí esta comadre Pone ¿No? Lu ¿No? Yo solita me presto Para la cancelada ¿De qué se trata el tren? Se trata de poner así Una foto random Y diga ¿Asco? ¿Yo? No ¿Asco? Me dan los que dicen Oh mano Taqué ese caucha Venga al araco ¿No? On like Hand What do you mean? Yo no hablo Unga unga darling Go back to your cueva Entonces Este tren Se ha vuelto Pues en tiktok de blanco Se ha vuelto Súper popular Entonces Para mí es Lamentable Y ultra cringe Verlo de esa manera ¿No? Pero tío No es uno Son dos Son varios Son varios Y obviamente Por un tema de derechos Puse un tutorial De la canción Por eso No se escucha La canción completa ¿No? Gracias al cielo Porque es marama Y marama es el amor De la música Asco man Pon esta comadre Asco los crolos Que se acercan a pedir Ije Con su Xiaomi De ochenta cámaras Tipo ¿Por qué? No te compras un iPhone bro Don't talk to me please Tío La 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 El No sé Decir crolos Crolos Papi Hay un nuevo término Tato Yo siento que es un Es un Es un No sé O sea Yo ya había escuchado antes Crolos Pero era algo Obviamente Un per mega racista Pero lo había escuchado Por ahí Por los dos miles Que eres un crolo Primera vez Primera vez que lo escucho Y Y entonces Sigue existiendo Claro Crolos Is the new cholos En teoría Seguro Claro ¿No? O sea Yo creo que si Ha trendeado esto Ya El término crolos Está trendeado Entre la gente También Tal cual ¿No? Entonces ya no Es un crolo Que ya ni con su loche ¿Ves? ¿No? Ni con su loche Este ¿Seré un crolo? Dice aquí Giovanni ¿Seré un crolo? Lo más probable que sí Tato No me he dado cuenta Pestañado y seré ¿Tucos crolos? Somos crolos Aquí llega Alfonso Javier Reyes En los yapes Porro ¿Es Tolisnaya O Smirnoff? Ninguno No eres Claro No eres alcohol ¿No? Sí O sea Muy pocos Alcoholes me gustan Claro Crolo que ladra Crolo que ladra Pítucos crolones Crolos marrones Sigamos Hay uno más Hay dos más creo Asco Y acá pone Ojo El compadre pone Es claramente joda Y es como No brother No es claramente joda Yo sé Yo sé Que pones eso Como un escudo de mierda No es Asco Asco me da la gente Que no tiene Spotify Premium Man O sea No damen ¿Qué sigue? ¿Escuchar música en YouTube? Dale brother No seas brownie Ojo Nuevas palabras Que están usando La pituquería chibola Brownie Y crolo No seas brownie Pero brownie En un momento Se usaba Charlie Brown Pues ¿No? Claro Me acuerdo Los flyers de Don Gijuna Pues que decían ¿No? No se acepta Se reserva el derecho De admisión A Charlie Brown Claro Y ahora Doc Door People También Color Puerta Y demás ¿No? Este Aquí la gente Está diciendo Si debería Reactualizarse También la canción Crolo soy Y no me compadezcas Esas son monedas Que no valen nada Y que usan los blancos Para cagarme por TikTok Trin trin Crolo Cucha mano Crolo soy Crolo soy No lo soy No me compadezcas Pitoco brownie Pitoco brownie Pitoco brownie A ver Uno más Ascoman Asco dan Las crolas Que usan Estas zapatillas O sea ¿Qué tienes en los pies? Tractores No seas black No seas black Ojo No seas black Qué duro Qué duro Chao Fasoy Y no me compadezcas Y hay uno más Ascoman Ascoman Los crolos Que se te acercan Y dicen Habla causa Un ruscaya Laraco P Tipo What do you mean brother No entiendo tu idioma De sueldo mínimo No No mami No entiendo tu idioma De sueldo mínimo Mientras pone una foto De su jato En Asia En una terracita piola Esta generación Es más visceral Pero tú no crees Que Graña Si hubiera tenido 15 años ¿No? Ahora Hubieran Hubieran dicho igual Sí, obviamente Estaría con su shortcito Rosado ¿No? Su camisita blanca Claro O sea Graña Graña Y los miroquesa Chibolos Hubiesen Hoy Si hubieran chibolos Hubieran Brother ¿No? Poo ¿No? Mi viejo Sí, claro Igual Los crolos Usan low wax Los crolos Usan low wax Crolo No mata Crolo Israel Álvarez ¿Tienen ese anuncio Exacto De Don Gijun Uy, creo que no De Don Gijuna No, yo me acuerdo Que era un flyer Sí, era un flyer Era un flyer Yo me acuerdo Haberlo visto Un flyer Pero me acuerdo Un reportaje Bueno, una noticia En América Noticias Temprano Que lo menciona Federico Salazar Ah, man Ya Me acuerdo haberlo visto ¿No? Pucha Pero para encontrarlo A ver, dos segundos Si lo encuentro bien Si no, no lo encuentro A ver Si lo encuentro ya Esa es muy pendeja Papi Ahí sí ya Te creo todo Te creo todo No, pero eso tienes que darme tiempo Pues, ¿no? Este Es brava Es brava eso Es muy brava Yo me acuerdo Clarito haberlo visto Que fue pelado No, no Está pendejo Está pendejo Don Gijuna Don Gijuna Y de Don Gijuna A ver Hasta que Don Gijuna Tuvo también Como un Un renacer Sí, pues sí No, no No me acuerdo No, no Sigamos Yo te estoy hablando De 2003 Sí Uy, esta es buena Ah Me había olvidado esta Es que el audio No se escucha tan bien Pero esta Esta es una entrevista A una comadre Que tiene su banda Que se llama Vainilla Opinión Opinión Su madre Papi Me quedé Speechless Porro Sortea Unas Krolas Ah Su madre A ver Por lo de nuevo Por lo de nuevo Toda la placa Tío Ahí hay un Reventonazo De la Krola Chabuca Hola Mi Rito Tú eres Ahora Krolo Que ladra ¿El Krolo Cueva? El Krolo Cueva Claro Christian Mayer Es Krolo El Krolo Mayer El Krolo Mayer El Krolo Vengolea El Krolo Vengolea A ver A todos pedidos Que lo pongan De nuevo Lo va a poner O no Play La esencia La esencia Niña Pero hay niña Es negra Pero cuando Asumye ¿Qué pasa? Si Un color Más Claro Nos llamamos Blanco Esencia De negra El Krolo El Krolo El Krolo Mena El Krolo Sofía El Krolo Mena El Krolo A mi Tomprado El Krolo Fano El Krolo Fano Ok ¿Qué opinas? No 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 Me dejó Primero Esa analogía Que me mete El Krolo Me mete El Krolo ¿Cómo Es la cosa Esencia De vainilla Es negra Pero Es blanca Entonces Nosotros Vainilla Porque somos Blancas Con esencia De negra ¿Escuchaste La música? No 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 Tiene la oportunidad Mínimo Mínimo Quiero un cajón Un pestequito Un rato Mandíbula Mandíbula Claro Una quejada de burro Una quejada de burro Sí El Krolo Simeone El Krolo Simeone El Krolo Cirilo El Krolo Cirilo Y Krolo Esano Y Sagrado Y Krolo Esano Ay No Me cagaron Con el Krolo Se me pone Papi Qué buena Baja De Pepe Dejen De un like No me jodan El Krolo Juanito Y Richard Douglas El pan de la Krola El pan de la Krola No es fácil ser Krolo Tato Esa es una nueva categoría Hay que hacerse la pregunta ¿Seré Krolo? Krolo 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 Visceral ¿Es Eric Krolo? Esa es la pregunta Tal cual El pisco Acrolado Ay Qué aburrido Elliot Valdera No sé si estoy Qué aburrido Monse Pameo Fuera Perro Fuera Lárgate A ver Sigamos Este es Niveles de pituquería Los pituquería No corren Los pituquería No corren Los pituquería Los pipirinais No corren hermano Se le compran su tabla Y La usan una vez al año Ajá La gente ruche La que corre tabla Ah Veraco ruche Es como El Krolo con barrio Krolo con barrio Tío Chendo Velasco Qué será Chendo Velasco Hoy en día ¿No? Se debe ser anticastillista Debe decir comunista Cada uno Debe haber ido Con su façaqueta Pues a esas Sí A esas matas Toto Better dead than red Sí Usura Este tío Qué buena Macanaki premium Le han dicho Puta que va Sí Macanaki premium La gente roots Solo los roots Porque igual Dentro de los pitucos Hay categorías Claro que sí No todos Están unificados Exacto Eso es cierto Eso es cierto Están los blancos roots Hay pitucos de abolengo Hay pitucos que son pitucos Desde ¿No? Que tienen familias Que tienen dinero Desde el inicio del virreinato Y hay pitucos nuevos ricos Hay pitucos Blancones micios Hay blancos De familia en decadencia Que tienen jatos gigantes Piscinas Pero no tienen plata Para llenar la piscina Hay diferentes tipos de pitucos Hay blancos pachamámicos Blancos pachamámicos Y de eso aquí habla Macanaki sorfero Macanaki asentado Como dice aquí la gente En los comentarios Sí Gente de roots ¿Cómo es eso? Gente de barrio No Le metió la gente de barrio Le metió la gente de barrio P Qué duro Es como Un anhelo del blanco Es tener calle ¿No? También Un gran anhelo Y para eso Le sirve Surquillo Exacto Es que es un gran logro Para un blanco Tener calle Es un logro Gigante Para un blanco Voy a meterme Voy a meter un ceviche Chelas en surquillo Es como Es su versión De ser De calle De barrio Claro Es como Un blanco Que con calle Te diferencia Del blanco Pero mantiene Sus privilegios Claro Claro Eso Qué loco Prea Trae los De los Pistas Que son los mejores blancos Escucha Sí Pero A veces hay unos Que ahí Rescatan lo que sea No 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 Mentira Mentira No Blanco echador No No Llegamos Al plato Gordo Tato No ¿Por qué mato A mi mamá? Es un asesino Papi Hola ¿Qué tal? Yo soy Edu Saetone Para servirlos Un inaudito fallo judicial Coloca nuevamente a Edu Saetone En el ojo de la tormenta Sobre Saetone Pesaba una condena de cuatro años de prisión efectiva Por homicidio culposo La pena La pena sin embargo Nunca se cumplió E insólitamente ha sido revertida por el poder judicial Insólitamente no diría No No es insólito No Lamentablemente no es insólito Reposición de panorama Tal cual como dice Junior Un momento denso Dierton Channel Gracias Dierton Channel Purrito y Udito Buenas noches Una pregunta para Porro ¿Qué pensaron tus viejitos cuando iniciaste tu vida 4-20? Simple curiosidad En el momento que inicié No sé si sabían Pero O sea ya en el momento que se enteraron No Mis viejos siempre han sido relajados Nunca han sido Nunca me han dicho Nunca fue un problema ¿No? Claro Nunca fue un problema ¿Cuál ha estado con ellos ahorita? ¿No? Te han visitado El sábado El sábado fue un porro con mi vieja ¡No! Ala tío The dream Le conté Le conté unos cuentos que escribí ¡Ah! Que paja men Que paja Sí Lindo momento Lindo momento Que bonito Espero que les hayan extendido mis saludos Sí les dije Sí como el viejo estaba bien siempre Que bonito men Que bonito alucinan Que bonito Que chévere men Que chévere Alucinan Baja Baja Ya con mi vieja He lanzado ya Unos Dos o tres veces Que paja Que paja Bravazo La condena Ya no es de cuatro años Sino De tres Uff Quiero vivir ese sueño Señor Poole Dicen No A mí todavía me corretean ¿No? Con la correa Y ahí Pero Yo creo A mi favor Y es algo que yo Siempre he repetido No por mí Yo creo que eso Cualquier persona Que quiera fumar Es lo primero que tiene que hacer Creo que mis viejos Nunca Como me dijeron algo Porque cuando ya Se dieron cuenta Que yo fumaba Yo ya trabajaba Ya hacía mis cosas ¿No? Me la compraba con la mía Claro Ya me imagino que Esa guaya Dice Ya la mierda Métete lo que quieras Ya eres un adulto Haz lo que quieras Exacto Tal cual Ajá Tal cual Gente Quedan solamente Veinticinco Veintiséis personas Para llegar a los mil likes Llegamos a los mil likes Gente Y sigamos viendo ese momento Denso con Zayetone Y ya no será en prisión Sino En libertad El conocido Músico y conductor De televisión Se mantuvo Prófugo de la justicia Ocultándose de las leyes Evadiendo las condenas Y eludiendo El mandato judicial Cerca de un año Estuvo En la clandestinidad Hace unos días Hicimos una encuesta En nuestras redes sociales Para saber Qué fea Qué fea forma De quemarse tanto Y estos fueron Los resultados Ante la pregunta Si permanecerías En el lugar del accidente Para asistir a la víctima El noventa y nueve coma cero nueve por ciento Contestó que sí Ante la pregunta Llamarías inmediatamente A una ambulancia A los bomberos O a tu compañía de seguros El noventa y nueve Cuarenta y siete por ciento Respondió que sí Ante la pregunta ¿Estarías dispuesto A colaborar Con los exámenes de ley De inmediato? El noventa y cuatro punto Noventa y cuatro por ciento Respondió que sí Ante la pregunta ¿Consideras que en un accidente De tránsito Es importante Permanecer al lado De la persona herida Hasta que llegue la ayuda? El noventa y ocho punto Sesenta y dos por ciento Contestó que sí Condos Ah su madre Qué duro Ah su madre Cualquier persona involucrada No Maricopa No Narcosis Una penitencia Dice sucio Policía verde ¿Por qué? Te vendió más rápido Mami Prisión suspendida Este ocho de marzo Se revisará su caso Pavo Castillo Hoy es viernes Prisión suspendida No Gonzalo Prisión suspendida Prisión suspendida Prisión suspendida Prisión suspendida Prisión suspendida Igual no Derdo Chan Ese video sale chevo Yo lo sé mano Yo lo sé Yo lo borré ¿Qué iba a decir? Y esa es la conclusión ¿Sabes qué es lo loco? ¿Sabes qué es lo loco? Así es Estoy de vuelta Edu Zaytonye ¿Solo por hoy? ¿Solo por hoy? Y todos los días No Aguanta ¿Cómo es eso? Todo te lo tengo que explicar loco Ya saben Desde este 11 de septiembre De 7 a 9 de la mañana Solo por hoy ¿Solo por hoy? Con el tío Edu Y el loco Wagner Aquí en el Oasis Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Bueno Uno ¿Por qué a él? Y dos ¿No hay mejores percepciones? O sea Igual Lograron que la gente Hable de Oasis Cosa que no hacían Hace años No hacían un montón A su madre papi Y están Ahorita en TikTok de Oasis Estaban ahí Haciendo la fogatera Haciendo covers de Ramón En acústica y todo ¿No? O sea De Ramón Sí pues Qué antipático debe ser Tener a Elsa de Tune Con una guitarra Sigamos Ahora es el tío Edu ¿No? El tío Edu Uy Esta es tío La columna De Maki Miro Quesada De cómo pasar la cuarentena Es muy buena Sí, sí, sí Es muy buena tío Déjame ver Dice aquí A nosotros El lockdown Nos agarró en el campo Suerte dirán algunos Salvo que al segundo día La hija de P De la ama de llaves Quince años con nosotros Tratada como familia Con un salario de ministro Se zurró en la cuarentena Porque es mi franco Y es mi derecho Y nadie me lo va a quitar Sabiendo que luego No podrá volver Eso es lo que dijo En su párrafo Menos memorable After party De Maki Miro Quesada Fabricio Ordóñez Saltona y Loco Banner Unos duros conductores ¿Querrá decir? No lo sé Se apaga Sí Segundo día de la cuarentena La HDP Del ama de llaves ¿No? Y eso fue Lo que indignó a muchos Pero a mí no solo Me ha indignado el insulto Que llamar Hija de P A un ama de llaves Que además dice que Quince años con nosotros Tratada como familia Con salario de ministro Se zurró en la cuarentena Siga Magali Porque es mi franco Y mi derecho Me lo va a quitar Eso le dijo Y se fue Y luego dice pues Que se quedó Con la casa de tres pisos El parque Ah no Tres hectáreas No Veinte hectáreas Oh wow Veinte hectáreas Los tres perros Me quedé con la casa De tres pisos El parque de veinte hectáreas Los tres perros Y el marido De ochenta años Solución Empezar a atacar El stock de champán Del cumple que no fue Beber en serio Y el marido De treinta años Solución Empezar a atacar El stock de champán Del cumple que no fue Beber en serio Quizás a fe del corona Pero termino Border alcohólica O sea Fituquísima la mujer Por Dios Y también hay un hecho real No Este momento es fuertísimo También Gloria Oye Si Magali Estuviera el lado correcto Tu buen perro de preso Seríamos Sí Claro Sí Obvio 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 Sería 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 tío La becerril De los crolos Claro que sí De ayer Don Channel Dice acá ¿Cómo hablan de amas y llaves Como si fuera su hija? ¿No? Tal cual ¿No? Mire Estuvo conmigo quince años Macroly 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 Tiene el cabello pintado Ah esta es buena tío La de Gloria Klein Defendiendo el chongo Del hijo de Maki De Miki González Miki González Sí Tío Estoy quedando Estoy ya con el cerebro podrido Es un hecho real La señora tiene el cabello Pintado de rubio Sí Que tiene todo el derecho Al mundo de hacerlo O de azul O de verde Pero porque ella quería Verse de ese color Entonces Creo que ese es el punto El punto que digamos Agarra carne Porque de que manera El hecho de que una persona Use un tinte rubio En su pelo Es una demostración De un descontento Con quien es O con como luce Porque tu pelo Tampoco es rubio Natural Y eso yo lo he dicho Públicamente Y es más Lo puse en el Facebook Y lo declaré también En las entrevistas Entonces ¿Por qué Digamos Alguien más oscurito Que tú Está descontento consigo mismo Porque se pinta el pelo Y tú estás contento El tema es Got Beto Got Escúchame Hay una inconveniencia ahí El tema es Si tú me dices A mí Este Gringa teñida Yo no voy Y te golpeo Y a la señora No, pero no le dijo Gringa teñida Bien Es un supuesto Si a la señora Le dicen Serrana DM Y encima está teñida Rubio De pronto Ofendieron un poco Su ego Eso es algo Que solamente Ella lo sabe Me dejo entender Esta expresión No Repito ahora Si Beto Ortiz Estuviera Del lado correcto Que perro de presa sería Que el cloro Ortiz Tío Beto Ortiz El Beto Ortiz Abre los ojos El Beto Ortiz De ATV Ay Tío Que locura Y acá De nuevo También Acá invitaron A Philip Butters Estamos hablando De Astrid Fittler Y de Jessica Tapia Con Philip Butters Hablando De los Del chico este De los chivolos De Hoy habla bien Esos chivolos Y será de la vida De Astrid Fittler Ah no no Perdón De Mickey González Estamos hablando De los hijos De Mickey González De Erdogan El Beto Ortiz Increpa De esa forma Si pero así Gring nomás Si Este Acción racista De oye tu Serrano Oye tu Cholo En algún momento Se ha pasado por la cabeza Posiblemente de todos Cuando todos en el fondo Somos Cholos y Serranos Porque acá Odio eso Odio Odio No hay nada más Que odie La expresión De mierda Todos somos Cholos Todos somos Serranos Del que no tiene de inga Tiene de mandinga Para mí eso es una mierda Frase hecha De limeño Atorrante Que invisibiliza Las reales diferencias Que hay de uno y de otro Que debemos trabajar Que debemos No avanzar Para difuminarlas Por completo Hasta que todos Seamos plomos Pero detesto Esa frase de mierda Oliver Zones Cholo Claro Oliver Zones Cholo Tal cual Sí En ese país Posible Mesista De oye tu Serrano Oye tu Cholo En algún momento Se ha pasado por la cabeza Posiblemente de todos Cuando todos en el fondo Somos Cholos y Serranos Porque acá en ese país El que no tiene de inga Tiene de mandinga Pero yo creo que acá El problema No es tanto racismo Sino es de educación Hay discriminación De los dos lados Habría que decir también Y lo hemos visto en el reportaje Discriminación de los dos lados Discriminación de los dos lados Hitler ¿No? Que Oliver Zones Que Oliver Zones Detesto eso De discriminación De los dos lados A nosotros también Nos discriminan Por si acaso Claro Todos los días No hay discriminación De los dos lados Habría que decir también Y lo hemos visto en el reportaje El blanquito Que es no sé qué O sea También por el hecho De una persona ser blanca Y ya se le discrimina Y cree que es un pituco Muchos miembros de Perú Libre Que presenta discriminación Y también racismo Porque el racismo Es de ida y vuelta No No Juliana No lo es No lo es No lo es No lo es Y nadie me va a cambiar Porque el racismo No es de ida y vuelta No lo es No se han pasado No sea un payaso No, no lo es No vas a equiparar El nivel de racismo Que hay en San Isidro Frente a una persona Chaufa Con que simplemente Ah, mira Dicen aquí Hay el blanquito este No No vas a comparar Un sistema De racismo Endémico Casi cimentado En las profundas En el profundo ADN Del peruano pituco Con te cobro cinco soles más Del taxi No, pues no No vas a equiparar Esa huevada No, no, no Quisiera saber cuántos clips Tendría ese metadocumental De racismo inverso Quisiera ver cuántos Por favor Hágalo, hágalo Sí Y por eso la gente dice No, de barba Mira, está muy No, muy este Muy progre No, muy progre No, ahí está Juliana Que también habla huevadas Es más que obvio Yo creo que su problema Es que Es sumamente racista Y le molesta Le molesta Que yo tenga Orígenes argentinos Y arremete contra él Le molesta que mi color de pelo Le molesta mi color de pelo Es su problema Porque a mí no me molesta nada Igual que el suyo ¿Por qué voy a... Pucca que ladra Pero el mío es teñido Y usted me dice que se lo pinta No lo tenía No lo tenía Oh, ok, ok Mencionamos a Ya, afrodescendiente Entonces es discriminado Este, si es asiático Es discriminado Si viene del ande Es discriminado Y yo te digo Pero escúchame Ser de test blanca Con ojos claros En un pueblo joven También es ser discriminado A su mare, tío ¿Cómo puede equiparar? Es delirante este man Es absurdo O sea, mi primera Mi primera pregunta es O sea, es ¿Por qué En este reportaje De casos De discriminación Aumentaron Racismo Un mal que aqueja Todo el Perú Fueron a preguntarle Su opinión A Oscar Lucretaria Claro, te parece Es igual al chiste ese De cuando pasa Lo de las torres gemelas En Estados Unidos En la radio En un momento Dicen como Oye, tenemos en la línea A Ja Rule ¿No? Ja Rule ¿Qué dices? ¿Qué tienes que opinar al respecto? Sorry, pero Ja Rule Tal vez no es el mejor interlocutor Para hablar de este Tema geopolítico ¿No? Disculpe Ay, ay, ay No es solamente Este Un tipo de piel O un tipo de condición No sé Estás cruzando la pista Y uno cruza la pista Con cuidado Y viene un taxista Y dice Cruza pues crudo Concha Un taxista le va a decir Papura crudo CTM Habrá pasado Una vez en su vida Y si ha pasado Diría que Probablemente Él ha hecho algo mal Que cruzó en verde Claro, claro Jamás diría Que un taxista De la nada Le decir a Oscar López Arias Apura crudo CTM No nos tope el pelo Tampoco Tal cual Tal cual Claro, no me mueve Eso no es un insulto O sea, decirme crudo Pollo hervido Este... Pollo hervido Blanco de mierda ¿Pero dónde te decían eso? ¿El vaculado? Privilegiado Entonces Bien, es un tipo de discriminación Entonces no es solamente Una perspectiva Tampoco es que sea una Como erróneamente se dice No es discriminación inversa No existe la discriminación Es discriminación Y punto No Manan No No ¿En qué? ¿En qué? ¿Le habrá dicho? No, crudo Apúrate Colorado Así Te diría que En fin ¿No? Tendría que verlo En No sé En video En 4K Para decir Ah, no, sí Creo que tiene un poquito de razón Papi, no Es increíble Como no entienden Y aquí en esta línea también Sigue, ¿no? No hay discriminación Versión Periodistas deportivos Es como yo Discriminio Un colorado Un blanco Un chino O sea Si le digo Rosalita a Mauri Pero sí, pues Sí, pues La pregunta de Waldir Sí, claro La pregunta de Waldir Sí, sí, sí Yo digo Rosalita a Mauri Sorralita Y Julissa Sí Y Julissa Dice sí Pero sí, pues Sí, pues Sí, claro Sí, claro O de Rosal Acá O de Rosalita O Rosalita No Bien, el Castor La única luz Única luz Único Único No Que tienes No, siempre el Castor Tío, siempre el Castor Dame el Castor Incluso Mr. Pete Desclasado Siempre Pero el Castor No, pues Tío Bien Castor Pero sí Un blanco Un chino O sea Velado Si le digo Rosalita a Mauri Pero sí, pues Sí, pues Sí Sí, claro O de Rosal Ven para acá O de Rosal No, no es racismo O de Rosal No, no es racismo También Todo es racismo En Europa sí De haber racismo Aquí no hay No, acá aquí no hay ¿Qué va a ser? ¿Cómo no va? ¿Cómo van a decir eso? ¿Cómo van a decir eso? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No hay nada acá Estamos locos, men ¿Qué, qué, qué, qué locura Este hueón de Erick Osores? Me vuelvo insano, men ¿Cómo va a decir que aquí no hay racismo? Erick Osores es muy bravo Es muy bravo Erick Osores O sea Por él, ¿no? O sea Sobre todo por ti Hueón No te has visto No te has escuchado tanto Sí Qué locura No hay, dice No hay Todo es racismo En Europa sí debe haber racismo Aquí no hay No, acá aquí no hay ¿Qué va a ser? Si todos somos mezclados Somos mezclados Unos chinos Cholos De nuevo Vuelvo a decir esta huevada ¿Qué daño nos hace Esa frase El que no tiene dinga Tiene que mandinga Todos somos cholos Frases que Que nos hacen mucho daño Y que pues, ¿no? Sirven de excusa Para que estos irresponsables Del micrófono Puedan decir estas cosas Como de todos No, no pasa nada Blanquito prepotente Nos podemos de todos No, no Si me sacan los marinos Amigos Ya, ya, ya Huevo Tres negros Pero no hay racismo Ojo, pero no hay No hay En Europa En Europa En Europa El gran cáncer Del fútbol peruano Son las departamentales Claro, como son Los cholitos Que no saben Despenderse De cuajeringados Que se van al avión Y que Se ponen un saco verde Con una camisa azul Y son malaspectosos Y son gente Que de repente No tiene ese nivel De haber llegado Como algún dirigente De primera edición Son gente Digamos Sin nivel Si lo quieres Qué bueno Qué bueno Que aquí no hay racismo Felizmente Felizmente Tenía tanta razón Eric Osores Qué bueno Lo primero Siento que el hueón Está tratando De hablar por ellos Tratando de apoyarlos De ayudarlos Quiso defender A los de las departamentales Que serán unos cholitos De lo que tú quieras Que comen con la boca abierta Que en el hotel Cinco estrellas Están mal vestidos Con buzo Y no con traje De dos mil dólares De Armani ¿De acuerdo? Lo que ustedes quieran La prensa durante años Se ha encargado De desprestigiar a esta gente Y que se lo tiene bien merecido Si lo quieres Porque donde te pueden sacar Cinco soles Te roban Y te sacan mil soles Págame pal árbitro Son rapiñas Son pájaros fruteros O sea Pudo defenderlos En quince segundos Dos Pero los defiende Escoivocadamente En dos horas y media De monólogo Absolutamente desestable ¿No? No O sea Y invierte Tres minutos Describiendo Peyorativamente De ellos A los que está defendiendo ¿Me entiendes? En teoría A los que está defendiendo No está mal Claro ¿No? Como que Tío El Barbas Puede ser Se puede morir mañana Tío Mira su corazón ¿No? O sea Tío El otro día vi Pateó un perrito O sea El Barbas en verdad Tío No sabes Las cosas que le he visto hacer Tío Mira Vara vomitando todo el día Tiene un problema con el trago Y todo Pero es un buen tipo ¿No? Una vaina así ¿No? Qué payaso Watters en Australia Da un poco más de plata Manda aunque sea 10 dólares ¿No? Yo sé que tú limpias waters allá ¿No? Está bien hermano Yo respeto tu trabajo De limpiar waters Pero hermano No mandes 3 dólares Soy Erick Osores A partir de ahora Te voy a leer Tío Charlie Arriba de 10 dólares Si no te leo ¿Está bien o no? Soy yo Uy tío Este es un momentazo Men Este es un momentazo Un momentazo Este es ¿Tú sabes? Live Live Ay 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 Sí sí Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé De qué se trata La red social Live Men Puta A Miyashiro Miyashiro se compró el boleto Completo Men Completo Uf No y varios Y esto lo pongo en Pitucos Palteando Porque obviamente Pues nos viene un colorado Con sus oficinas En San Isidro Les mete el floro Bien bonito En esa época Donde no había Instagram No había TikTok Les mete el floro Así de Oye yo tengo la nueva red social Donde por Por comprar cosas Y por tener más amigos Vas a ganar plata Como si fuera una ¿No? Estafa piramidal pendeja Pero Todos cayeron tío Todos cayeron Fueron influencers Homero Cristalli Alzamora Miyashiro Vanessa ¿Cómo se llama la Claro que te clara la sombrilla? Eh Vanessa Tello Vanessa Tello Todos cayeron En live ¿No? La red social que iba a ser Incluso ¿No? Que iba a destronar a Facebook Se presentó live Live En la idea Yo creo Una idea que va a revolucionar El tema de las redes sociales Ah felizmente 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 Gente métanle un like Porque esta es una gran Esta tío Esta historia No sé No sé si me tocará a mí O no No sé Pero esta historia debe ser Debe Debería volverse Una miniserie Debería volverse Una serie Una Dos temporadas O una temporada De diez capítulos Bien contada De cómo este compadre Estafó al Perú Así Al mismo nivel Que hizo la serie Spotify ¿No? Al mismo nivel Carlos Manrique Al mismo nivel Tío Al mismo Pero obviamente Hablando de redes sociales Y todo Si hay cómo venderla Es una locura Tal cual Como dice Loli Montellano Documental como el de Fire Festival ¿No? Si claro que si Es la primera red social Monetizada del mundo Inscrita en Perú Y en Estados Unidos Raúl Tribeño Es un peruano Que se atrevió Un poco A hacer una cosa De locos Es similar A un Facebook Se podría decir Como red social Básicamente vas a poder Hacer lo mismo Que siempre haces en Facebook Poder postear Poder compartir Poder chatear Con tus amigos El aplicativo móvil El sistema web Pero Live Tiene un ingrediente Nuevo Lo cual lo va a hacer Justamente novedoso Y lo cual puede hacer Justamente Una migración de usuarios O que mañana Un usuario realmente Prefiera Live Porque dices Oye es lo mismo Pero tengo más Con el plus de ganar dinero Exacto Y es el plus que ganas dinero Ganar dinero Con Facebook En el 2014 Obviamente Nos hace explotar la cabeza ¿No? Zuckerberg Ganar dinero Zuckerberg Zuckerberg Los blancos Las mega tendencias Papi La voy a usar Zuckerberg Roots Tema del comercio Por internet Tema del comercio físico O sea es una fusión Es que por la acción De todos nosotros De toda una comunidad Mira tío Mira tío Mira lo que montó Este man Mira estas oficinas Sentazos Creo que eran Men Y hondazo todavía Papi Que locura Tío parece El hermano mayor De Jace Dice aquí La gente ¿No? Nada amigo La cobercero La cobercero Y yo pueda generar una actividad económica Y ganar dinero en tiempo real De lo que hacen ellos El localizador del celular Básicamente va a reconocer Que Jaime está en McDonald's Por ejemplo Tío mira como se paseó Por todos los programas Todos los programas Que buena gira de medios Metiendo el ratón Tato Uf el ratón Mickey Soy de live Voy a pagar Ok señor Y Jaime simplemente pone 50 soles Supín Listo pago McDonald's Está en la compra Listo señor Gracias Y tu contador automáticamente Subió dinero Y este man Y están ahí ¿No? Este man decía Compra en McDonald's Y luego un residual Con tus amigos Y todo Incluso dijo Tengo conmigo 50 empresas Claro ya firmó conmigo Inmobiliarias están Conversando conmigo Porque en el futuro La gente va a poder Comprarse departamentos Con lo que genera en live Así huevón Así Qué locura men Eso es por decir Que yo tengo que entrar Seguramente en mi cuenta live Mis datos de cuenta bancaria No 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 Acuérdate que tu Tu contador Básicamente es la cuenta De tu contador La cuenta de tu contador O sea Yo puedo asociar Mi tarjeta de crédito Mi tarjeta de débito Pronto vas a poder Al live Y entonces cuando pago algo En un establecimiento Que está asociado al live Yo gano un dinerito Pero mañana imagínate Comprarme un carro Un desfrazamiento O sea ¿Ves? Ahí está diciendo Te puedes comprar un carro Te puedes comprar un departamento Con live Esta plataforma es multirubro Con lo cual hace Música Multirubro En la etapa de inicio Convoqué 25 personalidades O sea De la televisión Sin cobrarme un solo Que le haga un respaldo Apostando simplemente Por la visión Y porque si Si yo lo hago Ellos quieren formar parte De esto Este Las empresas Tengo las empresas Más grandes del Perú También en la plataforma Sofía Mira tío Mira como Florio Como versión Bien ¿Qué tal flow? Dice David Felipe ¿Hay material suficiente Para peruanos timando? Más o menos Más o menos Este Tío Hay mencionado las personalidades Miyashiro Cristali Alzamora Este Anesatello ¿No? Varios Varios del medio Que fueron como Proto Influencers Esta fue la real ¿No? Primera movida De mira mi empresa Con mi respaldo En el rubro El entretenimiento Y mi respaldo comercial Y demás Y estamos todos Metidos dentro de esto Y tenías que Preinscribirte En la web De live ¿No? Este Acá también dice Creo que era Mi hermano AG creo Que había dicho Ah Alejandro Coral Solo por ser blanco Y de apellido Tribeño Todos se bajaron Los pantalones ¿No? Porque claro Creo que su papá Es del grupo Tribeño Una vaina así Claro Una invitación Claro Y ese era El comercial de live Para unirse A live En live Ella y todos Sus amigos Ganarán dinero real En tiempo real Por comprar En los negocios Afiliados A la red social Con su registro Nace sobre Sofi Un contador Donde Era el proto Blanco mentalidad Tiburón Que luego mutó En los criptobros ¿No? En los Emprendebrothers ¿No? Y en los demás Estafadores digitales ¿No? Y acumulará Todo el dinero Que vaya ganando Por sus compras Y la de sus amigos En negocios afiliados Sofi invita A todos sus amigos A live Mientras más amigos Ella invite Más dinero Podrá ganar En la red social En live Sofi Y obviamente Mira el comercial A quienes apunta Cuál es digamos El tema del aspiracional De la imagen Del consumidor de live ¿No? Joven Blanco Económicamente activo Que usa la tarjeta De su viejita ¿O no? Entonces Está muy muy apuntado Hacia ese lugar ¿No? De Wolf of Krolo Street Este Y también tenían De música De fondo Esta de Safe and Sound De Capital City Que gracias A la inteligencia artificial Le podió limpiar De estos videos Para poder Este Para poder Publicarlos Sin que el cópere Me salve ¿No? Gana de sus amigos Y ellos ganan De Sofi Aquí todos ganan Cuando Sofi compre El negocio Le devolverá A ella Un porcentaje De su compra Y live Repartirá Ese dinero Entre ella Y sus amigos ¿Y tú qué esperas Para unirte a live? La red social Donde todos tus amigos Cuentan Aprovechen de tocarlo A Raúl ahora Porque Raúl Va a ser Realmente una persona Extremadamente famosa Que probablemente Después de acá Unos meses Digamos Oye ¿Por qué no le hicimos caso? ¿Y sabes por qué? Porque estamos en el Perú Y en el Perú A veces no nos creemos Que somos buenos No nos creemos Que podemos hacer Las cosas bien No nos creemos Que podemos hacer Algo grande O sea Qué lindo hubiese sido Que ese monólogo De Homero Cristal Le sea realidad Pero la historia Le dijo Todo lo contrario Tío No hermano No 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 Estás completamente equivocado La historia le dijo Todo lo que tú has dicho Ya No Al revés No Estamos en el Perú Nada bueno va a venir Nada bueno va a salir de acá Nada 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 Y dice Toque Es literalmente Tóqueme que soy realidad Versión blanca ¿No? Tóquelo ahora Porque después va a ser Extremadamente ¿Qué pasó? Yo quisiera tener mis CPPs así Y otro mensaje gracioso Es como que tío Está en un programa Que se llama Hola que hace Hola que hace Claro Hola que hace Cosas bien No nos creemos que podemos Hacer algo grande No nos creemos que podemos Hacer algo grande Ok ¿Qué pasó? Serias acusaciones de estafa En contra de impulsores De la red social Life Es una gran estafa ¿Qué pasó? A ver te explico Y es raro ya Este patatriveño Según lo que cuentan Las crónicas de la época Life es su segundo Emprendimiento El primero era Life Entertainment Que era como Una real estafa piramidal Que era como Que tipo compras Que tenías que Meter más gente Entonces Metió aproximadamente Como que a 5 mil personas A 500 dólares Cada una A su madre Y ese dinero Entre otras cosas Lo utilizó para crear Life La red social Ya Y ahí era como Todo era un bluff Y todo era seguir sumando Y seguir sumando Y seguir sumando Y demás Entonces Se le acusó de eso A Raúl Triveño En un informe Que hizo Marcos y Fuentes Para la República Okram Y es más No le podía encontrar Creo que le escribí Incluso a Marcos y Fuentes Para que me Para que me dé el link Porque es Lost Media Peruana La mejor Y la única Buena entrevista Porque Jaime Chincha De la época No sabía nada de internet Mabel Huertas No sabía nada de internet Demás personajes No sabían Mia Shiro No sabe hasta ahorita Creo que nada de internet Entonces El único que sabía algo Y que le increpó Cosas reales A Raúl Triveño Fue Okram En su programa Que tenía para ATV Más Y yo me acuerdo Haberlo visto hace un tiempo Y estaba Raúl Triveño Rascándose la cabeza No sabía cómo responder Hacia la inquisición De Marcos y Fuentes Y eso está perdido Y eso está perdido No le he podido encontrar No le he podido encontrar Una lástima Pero Pero sí O sea Si le pueden pedir a Okram Que encuentre ese material Claro papi En vez de ver En vez de ver su entrevista Al bananero Tampoco es de la entrevista Al bananero Alucina Ya no está Ya no está Imposible Yo lo vi Sí Entonces está O sea Acá está Dice Clive es el nuevo Clive Dice Jefferson Más o menos algo así Porque igual Estamos hablando Pero ese dinero Lo utilizó al Zamora Miashiro No En teoría no En teoría Eso estuvieron Tengo entendido Por buena fuente De que ellos Se metieron De toda la buena fe Pensando de que era El inicio de Facebook Y tú sabes Como que hay ese mito Que si alguien hubiera puesto Un dólar En Facebook En el 2005 Hoy tendría 30 mil trillones De trillones de dólares Entonces Era un poco La lógica de eso Ángel Ese artista visual No me acuerdo Cómo se llama Pero lo entrevistó Joe Rogan El logo Se hizo millonario Porque Cuando era chivolo Como que La gente de Facebook En sus oficinas Le dijo Oye mira Estamos buscando Alguien que haga un mural Acá en una pared Pero no tenemos Cómo pagarte Te podemos pagar Con acciones Y así Se hizo millonario Claro Así como tu abuelito Aportó para RBC Televisión José Pérez Así también No Hicieron la misma Raúl Triveño Ok Escuchemos esto En una entrevista Para el diario La República Triveño reconoce Que casi 5 mil personas Le pagaron entre 300 y 500 dólares Y recaudó aproximadamente Dos millones y medio De dólares Parte del dinero Confirmó que lo usó Para crear la red social live Intentamos comunicarnos Con él Pero según Representantes de su empresa No responderán A la denuncia Por ahora Porque dicen Que esto es una estafa Una estafa Pues se le dará Micrófono a él Y también se le dará Micrófono Acá en este programa A los que lo denuncian Quedó mal Igual Miyashiro Quedó mal Miyashiro Encima tenía el programa Y le hizo notas Cubrió la conferencia Él fue vocero Él dio un discurso En la conferencia Compró live A más No poder Miyashiro Y Homero Cristalli No se le vio En la televisión Peruana Desde ese entonces No Hasta que creo que hace poco Lo rescató Erick Cosores Para un programa digital Así Sí Tal cual Ok Sí tal cual Va a tener el equilibrio total Netamente Y aquí es donde Después de las inquisiciones Mabel Este Gran periodista Extraordinaria Yo soy CPP De Mabel Le hace la pregunta Ok Entonces Tú decías que Live La primera Live Entertainment Va a pasar El dinero Al live Normal Pero los que pusieron Plata en el primer live No saben que has hecho eso Entonces ¿Cómo al final No? Como que se va a celebrar Algo entre dos partes Dos empresas Que tú No? Como que eres dueño Y al final ¿Cómo es eso? Y mira cómo responde mi causa ¿No? Confianza Porque Lo que me dices Fuera del tema Es que no hay nada Por escrito Cuando te pregunto yo Si estas personas Tienen conocimiento Tú me dices que sí Que se lo manifestaste De manera verbal Y que suscribiste Un contrato Entre Entre ambas empresas Entre ambas empresas Que tú representas En ningún momento Se mencionan A las 500 miembros Es un contrato Que va a ser celebrado También se va a elevar A la escritura pública También ¿Y por qué no se hizo eso antes? Porque es un contrato Celebrado de manera privada ¿Entre quiénes? Entre las empresas ¿Y quién es el dueño De las empresas? Yo soy el dueño De la empresa Ah 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 ok Ga 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 Life All life All life CEO de CEOs El jefe El jefe No pero eso ya lo saben Los otros Si lo saben ¿Cómo lo saben? No porque Ya les he informado Pero muchos dicen que no saben No pero bueno Ese dinero pasará De un lado a otro ¿No? ¿Entre qué? ¿Pero quién? Entre las dos empresas ¿Y cuándo se va a hacer? Bueno eso se va a ver En una reunión privada Entre los dueños De ambas empresas ¿Y quiénes son los dueños De ambas empresas? Yo ¿Qué? 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 Increíble Es increíble Fuentes cercanos a mí me dicen que Que incluso Triveño después de aquí Se iría Si hubiese ido Se habría ido a Estados Unidos Y ahí Incluso había Hubiese ¿Cómo sería el condicional? ¿No? En Estados Unidos habría incluso tratado de intentar hacer una nueva startup, ¿no? Ya sea de carácter ratiño, ¿no? Ya tú decidirás qué, pero este, pero no le fue bien y está ahorita, no ha habido el señor Raúl Tribeño. No está en redes sociales, no lo podemos encontrar por ahí, ni nada, ¿no? Pero así como justo me acaban de mandar un anónimo y me dicen Barbitas, eres tú. Tú mismo eres, graba esa serie, ¿no? Vamos, esa serie va a ser más carioca, hay que recargar el C de Enemigos Íntimos, es un montón. Raúl Tribeño, peón. Está desaparecido el tanto. Leder de Lederes. Leder de Lederes tal cual. El lobo de Kroll Street muy bueno. El lobo de Kroll Street. Me cago en lobo de Kroll Street. Life nunca funcionó. Lo tenía que poner para que quede bien claro que Life nunca funcionó. Claro, no funcionó Homero Cristaldi. No, sorry. Se desconectó del ser. ¿Por qué eres tan idiota? Uf, ese. Ah, no, papi, ese es muy malcriado, tato. Roberto Chalco, Barbas, ¿te invitaron a la boda de Patricia Portocarrero? Eh, no, no me invitaron a la boda. Diego, si sigues en esa aventura con Barbas, me gustaría una versión de premios moloquiales. Ah, dice, a fin de año, hacemos premios marroneales. ¿Al marrón del año? Premios croleales. El crolo del año va para. El crolo del año. El crolo del año. Este loco, este loco se va de mambo, ¿no? Está para atrás, porque está la... Amigo, ¿cómo te estoy explicando? ¿Qué me estás explicando? Eres un pobre imbécil y idiota. ¿Cómo vas a meter la... Yo no estoy tratando nada. Debería tener una bolsa plástica. Eso es la tienda, amigo. Así que te la entreguen bien. La tienda es lo que tienes que pasar. Es así como este sujeto insulta por más de un minuto a un repartidor de comida... Parece mucho hora, también. ...porque no recibió su almuerzo como esperaba. Tienda, pedazos imbéciles. Oye, tú eres huevón. ¿Qué c*** te pasa de c***? Estoy harta. ¿Sabes? Harta. Tengo una pegarte, f*** de c***. Es porque me acabo de hambre y me c***o hacer el almuerzo. ¿No entiendes? ¿Entiendes? La cara. Mierda. ¿Entiendes? Sí, señor. Habla, pese imbécil. ¿Tienes algún problema de re*** aquí? ¿No vas a querer o no? ¿Quieres que te mande un combo a tu c***o país, hijo de c***o? ¿Ah? Yo verdaderamente me siento muy arrepentido y avergonzado de cómo actúe contigo. ¡Hala, tío! Poner esas dos imágenes, ¿no? Pero, o sea, pero te das cuenta, el cero a cien es lo que te digo de estos pitocos prepotentes. El cero a cien es demente. Y ahora también. Mega villano, men. Mega villano. También, ¿no? Es como todo se ha congoscado. ¡Ay, no! Es como... Sí. Pudiste respirar un ratito, ¿no? Lo bueno es que Junior Ramírez no le aceptó las disculpas. Se lo digo de corazón. Entiendo que tal vez no puedas aceptar mis disculpas en este momento. Pero yo quería buscar la manera de poder hablarte en persona, así como estamos ahora. Yo no tengo nada contra tu país, ni contra ustedes, en lo más mínimo. Como yo actué ayer, no tiene justificación. No voy a justificarme, no voy a dar una excusa. Porque no la hay. Te hice sentir muy mal. Y verdaderamente me siento arrepentido de haberte hecho sentir así. Soy hija de un policía. Este, también tiene aquí Guillermo André Orellana. Hola Barbas, aquí conectándome en el envío de Cinesmero. Vino Pitucos Palteano Volumen 2. Más Pitucos y Paltosos que nunca. Saludos desde Cañete. Saludos a mi hermano Guillermo Orellana. También aquí un NN. Barbas, esa serie de live la vería a usura. Hay muchos que han envejecido, pero no tanto. Alzamora podría hacerse Alzamora y Miyashiro podría hacerse Miyashiro. Pero dudo que quieran hacer, la verdad. Dice aquí también Antonio Gómez. Me dice, Barbas, ¿cómo FAC hace para acordarte todas estas cosas? Afirme. Eso se llama no tener vida social, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No tienes vida social en el colegio. No, claro. Eso es tener amigos de porro que ladra, pero que ya vive en otra ciudad, ¿no? Uy, esa que es buena. Ivana Bustaglia Stapler primero trató de huir con su vehículo, pero fue impedida por los efectivos. Al no poder, desciende de su camioneta y empieza a discutir y a desafiar a la policía. ¿Por qué le vamos a ir a la policía? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! No solo lo humilló con imperios e insultos. En estas imágenes se observa como el técnico de la policía, Elías Chiste Carvajal, es agredido por esta mujer que fue intervenida por estacionarse en un lugar prohibido, al interior del aeropuerto Jorge Chávez, del Callao. Silvana Bustaglia, quien fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por agredir a un policía, salió al penal Virgen de Fátima en Chorrillos tras ser indultada en el último día de gobierno de Ollanta Humala. Todavía te indulta un marrón. Todavía Ollanta, tío. Ollanta te indulta. Ollanta, en tu último, lo último que hiciste como presidente fue indultar esta colorada. ¡Ollanta! ¡Maldita sea! Por razón, Antauro te odia. Imagínate, hubiera sido una buena pregunta. No sabía, si no se le hubiera tirado a Charlie, ¿no? Que le diga, ¿qué opinas de que Ollanta, lo último que ha hecho como presidente, no es indultar a muchos marrones que están ahí? De manera, digamos, injusta por no tener un buen abogado detrás, sino indultar a esta comadre. Que, bueno, parece que seis años por insultar a un policía puede ser mucho o poco de más, pero igual, ¿no? La indultó, Tato, la indultó. ¡Pobre Blanca, que salga! Y esta es una entrevista que hizo... ¡Pobre Blanca, que salga! Claro. Esta es una entrevista que le hizo Jaime Chincha, cuando Jaime Chincha era periodista en Willax. Y esto es lo que dijo después de salir de cárcel, ¿no? Mucho se habla de racismo, del blanco al mestizo. Correcto. Pero yo vivo el racismo al revés. ¡No! ¡No! Te apuesto que esos chibulos que están ahí han hecho ese TikTok de los crolos. ¿Por qué? ¡Ollanta! ¡Maldita seas, Ollanta! ¡Tú eras el elegido! Y te volteaste, cosito. ¿Por qué? ¿Por qué? La misma vaina de, ay, a mí también me discriminan. Pero yo vivo el racismo al revés. Pero mucho se habla de racismo, del blanco al mestizo. Correcto. Pero yo vivo... Correcto, dice Jaime Chincha. Correcto, ojo. Yo nunca me comí el cuento de Jaime Chincha, justiciero de la izquierda de Canal N, pero en otro siglo. Sí. Racismo al revés. Y lo que a mí me hicieron en el aeropuerto fue que el grupo de taxistas me estaban hablando de gringa, de rica, de pituca. Delirante pensar eso. Mentira. Eso yo digo... Vuelo, bullshit. Falso. Claro. Falso, pero... Falso. Falso. Falso a más no poder. Ahora... Y, o sea, también digo, o sea, pero... También tus acciones, después de ver todo este... Todo un pituco malteado volumen uno y volumen dos. O sea... No me extrañaría que te grite que eso tampoco. Claro, o sea, le habrán gritado eso... Y si se lo habrán gritado ya después de que le metió el manazo al policía. ¿Cuál? No, no. No, no. Con el policía al frente del carro, acelerando. No se paia. Me cuesta creer, me cuesta creer que le hayan gritado blanquita, rica, tipo que ni bien llegó el policía. Ni cagando. Ni cagando. No se paia. Todo con racismo. Claro. Y yo no soy una persona racista. Tú lo sacaras a todos. Tú lo vas a sacar a todos. La ley lo dice, compadre. ¿Ya? El mar es libre. El mar es libre. El mar es libre. Y tú lo mandas acá. Tú te migrando a los pecadores en playa nada. Tú mandas aquí al mar. Tú mandas aquí al mar. Tú mandas aquí. No puedes hacer lo que está a la gana. El mar es libre. No puedes hacer lo que está a la gana. Tú tampoco estás en tu chacra. Allá es tu terreno. Cuida tu casa. Cuida tu casa. O sea, siempre uno de los specials es anda tu chacra, ¿no? De los pitucos, ¿no? Anda tu chacra. Anda tu chacra. No estás en tu chacra. No estás en tu chacra. O sea, las frases ya están hechas. Solo tienen que saber cuándo usarla. Tal cual. Tal cual. El repertorio lo tiene. Ya es freestyle. Ya en pitucos, ya en eso, elegir, ¿no? Tiqui, 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 en una rueda, ¿no? Comas, ventanilla, carabadillo, ya. Y ellos ahí se elijan el distrito. Coloro, chacra, claro. Sí. Vaya su cerro también, dicen. Claro. Gracias a R. Es tu terreno, este también. Es tu terreno. Es tu mar. Es tu mar. Tú lo has comprado. No, pero tú lo has comprado. Bueno, tú lo viene ahí, ¿no? El pescador diciendo, estoy acá. ¿Qué pasa? ¿Qué hayas comprado? Tráeme un papel cuando tú lo hayas comprado. Cuando tú lo hayas comprado. Tráeme un papel y trae ahí. ¿Qué? Para dormir nadie. Claro, exactamente. ¿Quién se está vayando acá? Tú mismo lo ha dicho. Ya está bien. ¿Y tú ves que te metamos? Yo me estoy esperando porque tú me estás haciendo la conversación. ¿Está bien o no? Yo me estoy esperando porque tú me estás haciendo la conversación. Mira, la gente desde ya no me dice que niña, rechores, es que no sabes qué. No sabes. Porque también, mira, no hay mayas. Pero no sabes. Yo respeto, te he dicho, escúchame, mira, no se escucha, me tuve, escucho a mí. Yo respeto cuando hay la bañista. Bien, papi. Bien, causa. No, respeto. No, tú estás mal, causa. I am trolo de gente común. ¿Has visto lo que le dijo? A ver, compadre, anda a la capital, ¿no? No, tú estás mal, causa. Papi, anda a la capital, que te meto la ley. Yo te la muestro. Yo soy oficial de la Marina. Yo te la muestro. ¿Eres oficial de la Marina? Pensé que me dijeron que eres oficial de la Marina. Soy oficial de la Marina. Ya, ya fue, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Papi, qué bajo cayó el tío. No, cabrón, feo. Bien, bien, bien esos crolos, bien. Gina Elisa, ¿no? Nunca correlones. Esta punta hermosa, exactamente donde inicia la avenida Las Tres Bahías. Este es el camino que une la playa El Silencio con la playa Señorita. En este punto se ha presentado una disputa porque algunos vecinos de la zona habrían colocado estos palos de bambú para restringir el tránsito. Otro punto en conflicto es esta vía con salida a la antigua Panamericana Sur, la cual solo pueden transitar los asociados, tal y como lo señala este cartel. En la antigua Panamericana Sur encontramos este cartel que dice muy claro, condominio cerrado, playa privada. Yo como decía, ¿no? Como, digamos, los que han comprado su jato, alquilan su depa y demás en la playa del sur, han generado todo un ecosistema en donde ir al sur sin ser propietario de una casa en sur. Es un estrés. Es, sea una joda. Donde no te sientas bienvenido. Donde quieras ir a una playa y sea todo un trámite burocrático peor que ir al Banco de la Nación en quincena o a fin de mes. Uy, qué cargoso, ¿no? Estos huevos del sur han hecho que la experiencia de ir al sur sea una mierda. Al cual, ¿no? Yo nunca he ido a Asia en mi vida, Lucina. No, yo sí he ido. Ya he sido una mierda. Es una mierda. No me llama la atención para nada al sur. Sí, yo sí he ido y me acuerdo que a mi hermano le dijeron, solamente puede bañarse de aquí a aquí. No puede ir más allá. Y mi hermano quería, yo no me metí. Yo dije, no, está huevón. Pero mi hermano sí quería meterse y se metió y chapoteó entre dos piedritas y se tuvo que regresar. Una mierda, Asia. Una mierda. Se hagan la mierda todos los días. Tienen sus playas curvadas porque se compren islas. Ya está. Estos 15 metros lineales de playa en Huachaco el fin de semana se convirtieron en la manzana de la discordia entre un grupo de bañistas que incluso habrían llegado a los insultos racistas. Ella dijo que tenía una autorización del municipio porque podía cerrar la playa porque ella está limpiando. Entonces yo le dije, señora muestre su documento, que diga que le han dado autorización. ¿Qué tengo que mostrarte yo a ti, Choro Serrano? Me dijo. Y me preguntó quién era de Huanchaco. Yo no soy, Huanchaco vivo de Lima. Y me pareció súper mal de que hagan esto porque eso no puede ser. La playa es de todos. La playa es del Perú. Los 15 metros lineales fueron cercados con piedras pintadas de blanco. El lugar fue ocupado por familias pudientes de Huanchaco que mandaron a cernir la arena y no permitieron que otros ocupen el espacio. Han traído unos cernidores de arena y nos tiraban así con la... Usted no ha estado... Disculpe, usted no ha estado... Pero hemos estado limpiando la playa. Pero encima de nosotros, señora, ¿cómo van a hacer limpiar? Nos dijeron que ellos pagaban a la municipalidad, que tenían permiso, que esa era parte de ellos porque ellos vivían acá en Huanchaco. El triste espectáculo causó la indignación de turistas extranjeros que el fin de semana estuvieron en el balneario de Huanchaco. Este tipo de cosas no pasa en un país desarrollado. Son cosas que realmente indican que son tercero o cuarto mundistas y quieren que Perú siga siendo así, ¿no? ¡Oh, no! ¡Al cuento! Lo dijo Cavernícolas. El brazúcar tiene que meternos ahí el juá, tío. Y yo, claro, yo digo, o sea, en otros países ir a la playa es bacán, pues, ¿no? La idea es que vas a la playa... Pacabana es grandazo, pues, tío. Ipanema es gigante. ¿No? Es chévere, ¿no? Es de puta madre, ¿no? Acá es como... Papi, qué ganas de amargarte. ¿Por qué somos así los peruanos, no? Amargados, aburridos, pero... Nos han hecho así, tío. Nos han hecho así, nos han hecho de esa manera. No hay espacio en la cabeza para cosas bonitas. Para disfrutar, ¿no? Para crear. Su madre. Brian Palomino. Me duele ver a la abuelita y marrones ser racistas. Dice aquí también. Anónimo. Qué ganas de meterme un arponazo a ese pata. Y la asquerosa carta de que soy esto o no lo otro. Dice aquí también. Y un anónimo. Dice aquí. El brasileño nos dice un más racista del mundo. Perú, más racista del mundo. Pero yo creo que la gente tiene razón. Tiene que luchar por sus... Somos croliños. Croliños. Derechos. Y la playa es pública. La gente puede venir. Si quieren limpiar su espacio, se limpia. Pero no pueden acercar la playa así como han hecho. La Quebrada. Pasadiño. Un condominio exclusivo con alma de barrio. Oh, este es bueno, tío. Este es buen comercial. Así como han hecho. La Quebrada. Un condominio exclusivo con alma de barrio. Cerca de Lima y a solo tres minutos del óvalo de Cieneguilla, hay un lugar exclusivo para vivir seguro, tranquilo y feliz. La Quebrada. Porque un niño con barrio es un niño feliz. Porque un niño con barrio es un niño feliz, ¿ah? A ver, ese anhelo del blanco de tener calle. Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Otro ejemplo más. Tranquilo y feliz. Alma de feudalidad, no, alma de barrio. La Quebrada. Porque un niño con barrio es un niño feliz. ¿Qué barrio hay ahí? ¿Qué barrio hay ahí? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Eso te exige. Es como que esa parte de Cieneguilla ya que se va pues para nieve, nieve, pues, ¿no? Todas esas autodulalias, ¿no? Claro. Es como, es bien seco todo. No es verde. Es como una sierra bien seca, bien desértica, pues, ¿no? Tal cual. Tal cual. Aquí dice Carlos Carpena, dice aquí Apropiación Cultural del Mango. David Felipe Barbas, ¿de dónde sacaste eso? Por eso, por eso, pues, demandó Super Chat. La Concept House Hood. La Concept House Hood. Uf, ese man, ¿te acuerdas? Ese es palta. Ese me parece bien palta. Ay, amigo de Turquillo. Claro, güey, ¿qué pasa? ¿Por qué lo crolean a mi causa? Porro que ladra, surquillano. Un crolo de surquillo, Tano. Me cagan. Queremos bulla, queremos bulla como unos cholos de surquillo, dice este huevón. César Benavides Belaunde se siente superior al resto de los vecinos del condominio Brisas de Villa en Chorrillos. Y durante las últimas semanas, ha desfogado su furia contra la familia Veraun Rodríguez, que tan solo lleva 15 días de haberse mudado. Alá, tío, y lo ver que de todas maneras, cuando lo mudó, nadie le dijo, oye, pero si acaso hay un compadre que está... Pendejo. El agente inmobiliario, pendejo. Sí. Pendejo el agente inmobiliario. Gente, consejo de vida. Cuando vayan a alquilar o vayan a comprar un lugar, no solamente vayan con el agente inmobiliario, vayan de día, vayan de noche y vayan los fines de semana. Se van a ahorrar un culo de malestares. Lo dice ya este pechito que tiene 33 años y que alquila porque no tiene jato, porque así es el Perú de Dina. Son dos semanas del terror, porque desde el día uno nos han venido atormentando, gritando, discriminando, amenazando a mis hijos, a mi nana. Entonces, en verdad, sí, estamos muy, muy aterrorizados. Pero estos nuevos vecinos, no son las únicas víctimas de Benavides, Belaúnde. Una vez hubo una pequeña fuga del tanque quedada hacia parte, solamente unas gotitas de agua, pero como le cayeron a su jardín, vino y a combar... Ah, pero esto ya lo hemos revisado también, ¿no? A ver que me pongo a pensar, ¿no? Sí, que incluso tiró heces y demás. Es un loco. Sí, es un locazo, ¿no? Sí, es un loco. Pero esta frase igual es memorable, ¿no? Demorablemente mala. Habría que mencionar. Grita y amenaza. Ah, su madre. Qué feo. Es un loco, papi. A mí me da miedo. Espermedad. Se enfrentó. Ese también lo vimos. Uh, esto es, esto es, verdad. Esta es mi falsa locución para recrear falsamente lo falso de este, de este reportaje que sí existió. Los integrantes de la agrupación de Cumbia Grupo Cinco fueron víctimas de discriminación luego de modelar para la revista Cosas, usando prendas de una reconocida marca italiana que una boutique sanicidrina había prestado para la sesión fotográfica. Según la vocera de la boutique designer, Vanessa de la Croix, muchos de sus clientes estarían sorprendidos e indignados porque en la edición de abril de la revista Cosas encontraron, junto a los detalles de la boda del tenor peruano Juan Diego Flores, a los intérpretes de La Culebrítica y El Embrujo, modelando Saco Prada, Suéteres Valentino y modelos exclusivos de Merigildo Sena. De la Croix mencionó en el programa televisivo Enemigos Íntimos que el perfil de su clientela es gente seria, como políticos, gente A. Además, cito, esta marca es para gente seria y la cumbia no es seria. Tampoco se trata de discriminación racial porque también tenemos clientes oscuritos. ¿Y eso qué les...? Ok, eso lo tuve que locutar en base a un informe que hizo a Enemigos Íntimos. Y, obviamente, tú sabes que yo tengo un buen micro, pero le puse los filtros para que parezca algo que salió del 2008, ¿no? Por eso no se escucha tan bien, ¿no? Inventando noticias, no. Solamente está basado porque es los media. ¿Y cómo sé que hay eso? Porque también Henry Spencer hizo una cobertura de cuando los medios de comunicación fueron a increparle a la tienda Designers lo que había pasado, ¿no? ¿Qué está parecido a ustedes? ¿Los ha sorprendido o parece que es normal? Si yo tengo los 7 mil soles para comprarme un terno, ¿puedo entrar y comprarme? ¿Pasa? Tenemos dos. ¿Ya? Vanessa de la Cruz está a cargo de marketing, creo. ¿Continúa ella aquí? Porque lo que queríamos hacer, para que no nos cierres la puerta, era... No, no estoy siendo mal creado contigo. ¿Tú puedo entrar un ratito? Yo puedo vender. Si apagas su cámara y vas a comprar, sí. No, es que no quiero comprar. Hay un montón de gente que está reunida acá. Ok, una declaración. Gracias. ¿Pero van a ser tan poco amables de hacer esto? Ah. Uy, esa es buena también. A Jorge Ricaldi. Caso parecido, cuando Lacoste le pagó a los guachiturros para que dejen de usar su marca. También. Ah, ¿verdad, no? También eso pasó, también eso pasó, también eso pasó, sí. Ya pejilligan. Fernando Alzamora. Barbas, ¿qué tienes contra mi trabajo? Nosotros te tratamos bien. Ah, con lo que... Fernando Alzamora, ¿qué tal, mi hermano? No, no, no estoy diciendo que todos sean ratujas, todos los vendedores o todos los que se dedican al rubro de los inmuebles. Sino que hay que visitar los lugares, no solamente acompañado de tu corredor, sino también por su cuenta, para saber. Igual, amigo, déjame decirte que hay unos colegas que tiene que son un poco... También. Buen tío. También, también, tío. También, también. Ojo, ojo. Y llega Anónimo. Gracias, Barbas, por esta recopilación. Ya lo compartí a todos mis amigos. Saludos, si sigue así. Saludos al Doggy, gran dupla. Ok, de momento, aquí está. Central de Virgilio Martínez versus Sandra Plebizani. Gracias, por ver. La ciudad de Miraflores y que, según él, sería el resultado de una sistemática campaña de su cercana competidora, la repostera Sandra Plebizani. Dueña del café, la bodega de la trattoria que colinda con su negocio. Si es un tema de competencia, todo el mundo sabe quién está detrás de esto. Entonces, yo nada más le pido a esa persona que recapaceste un poco, ¿no? Que la competencia es lo más sano que pueda haber. Señor alcalde, acuérdese usted, el día que nos reunimos, su frase fue, bienvenida a la inversión. Los Martínez, sus trabajadores y los vecinos nos explican hasta ahora cómo el consejo puede negarles la licencia, mientras la trattoria de Sandra y dos empresas, ubicadas al frente, funcionan con completa normalidad. No sé si queda claro un poco lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que Central hizo su inversión, creó el restaurante, de forma paralela estaba pidiendo los permisos, pero los permisos que, en teoría, iban a estar todo bien, después de su funcionamiento empezaron a ir todo mal, ¿no? Y de la nada, tío, en las profundidades, en las mega mazmorras de YouTube, me encontré esta audiencia entre Muñoz y Sandra Plebizani. Javi, tiene demasiado tiempo libre. No, no, no es tiempo libre, porque esa es mi chamba. No es tiempo libre, mi chamba. Javi, tiene, sí, es que es trabajo encontrar esos videos. Es trabajo, claro, pues sí, o claro que sí, que es trabajo. Madre. ¿No? Entonces, Virgilio Martínez acusa a Sandra Plebizani de haber utilizado sus influencias para manipular, digamos, dentro de la municipalidad, el permiso y las demás cosas, porque obviamente Sandra lo veía como competencia, y una competencia que no le gustaba. Eso era, digamos, la tesis de Virgilio Martínez, ¿no? Y él salía en televisión nacional, y vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en ese momento, mira, de la nada, aquí vemos claramente cómo es la primera pregunta de Sandra Plebizani. Escuchemos bien. ... al frente, mencionan con completa normalidad. ¿Por qué sigue abierto central? ¿Por qué sigue abierto central? Claro y conciso. ¡No, madre! Además, ese es mi gran... Bueno, como le hemos explicado también a la señora Mariana Mould, que creo que es por tercera semana consecutiva... Y va a seguir viniendo hasta que... Y tiene todo el derecho de venir, y nosotros se lo hemos dicho así. Eso está judicializado. Pero a mí te aguanto... Disculpa que te interrumpa, porque tengo miedo del tiempo. A mí lo que me da tristeza, que yo he sido el blanco de toda esta calle, la señora Mariana también, pero como yo salgo de la televisión, a mi marido ni lo han tocado, porque hubo... No sé, Martínez se la agarró conmigo, me sacó un meto Ortiz, me ha difamado por todo Lima. Bueno, pero yo como sigo haciendo mis cosas, ya quiero borrar eso. Los blogs han hablado de mi pésimo, que no dejo figurar a este chico. Yo creo que no tiene licencia, yo ya tengo seis restaurantes, y sé lo que es sacar una licencia, sé de dónde tiene que ponerse uno para poder tener la gastronomía, si quieres llevar la gastronomía a los niveles que quieres. Pero ¿tú sabes lo que me pasa todas las noches de mi vida desde que había ese sitio? A ver, Sandra Pellizani, por favor, cuéntame tu tragedia, cuéntame lo que pasa, porque había que mencionar que en la misma calle en la que está central es donde vive también Sandra Pellizani, ¿no? Escuchemos. Yo llego a mi casa, después de trabajar acá en Bonilla, o de Blahuaca, o donde sea, quiero entrar a mi casa, y no puedo, porque están cuadrados gente horrible, que son choferes de una gente fea. ¿Está cuadrada qué? Gente fea, Tato. ¿Choferes de gente horrible? What the fuck? No puedo, después de trabajar acá en Bonilla, o de Blahuaca, o donde sea, quiero entrar a mi casa, y no puedo, porque están cuadrados gente horrible, que son choferes de una gente fea que va a ese restaurante, porque yo tengo restaurantes y veo la clientela, porque es la misma masa humana que se mueve. Acá no sé a quién invita. A mí eso que es central, Tato. Bueno, creo que era central hace años, no sé, no creo que en las épocas cuando estaban mil soles el, ¿no? Fácil antes vendían champainitas, ¿no? Fácil antes. Champainita a 20 soles, ya, bocamos, ¿no? Giancarlo dice, este Barbas no debe conocer el amor, este Barbas es capaz de encontrarme todos los Vladivideos, te amo, Barbas, por ese contenido, gracias, mi hermano. Esperaba ese tipo de aprecio, ese tipo de cariño. Se necesita, I need it, I need it. Este, sí, vestido, tal cual. Mira, dice, yo conozco a mi clientela, yo conozco, mira, yo soy la misma masa de gente que va de mi restaurante A a mi restaurante B, los que son de bien, Lima A. Y este pata me trae gente que, gente fea. En el restaurante B, si veo la clientela, porque es la misma masa humana que se mueve. Acá no sé a quién invita, se cuadran en doble pila en San Isabel, llamo a serenazgo, yo no sé qué hacer, no puedo entrar a mi casa. Y cuando le digo, por favor, ¿puedo entrar a mi casa? Porque Mariana se lo está durmiendo. Los choferes que llevan a esta gente me insultan a mi guardián de la calle. ¿Qué te puedo decir? Pues ya los insultos son espantosos. Mariana Mulde. Ok. ¿Qué había pasado antes? Un día antes había estado Virgilio haciendo este reportaje para enemigos íntimos y luego fue al set de televisión y mientras estaban editando la nota, porque aparentemente habían tenido un problema, Beto Ortiz saca una carta de una amiga, de Sandra Plebizani, esta chica mod de no sé qué vaina. Le escribe. ¿Qué te puedo decir? Pues ya los insultos son espantosos. Mariana Mulde. Mariana Mulde. Había hecho una carta que le había mandado a todos, digamos, congresistas y demás. Y mira cómo se expresa esta comadre, amiga de Sandra Plebizani. Prácticamente a todo Lima. A congresistas, a chefs, a periódicos, a columnistas, ¿no? Parece que es una señora muy influyente y muy panturrilluda ella, pues, ¿no? El chef Virgilio Martínez, el caballero acá presente, puede mudarse con el restaurante central, propiedad de su padre, Raúl Martínez, a Caja de Agua, Carabahillo, Vía El Salvador, ya que de ahí provienen la mayoría de sus trabajadores. Además, con esta mudanza, dice esta señora tan que tuca ella, con esta mudanza no genera congestión vehicular en Miraflores, ya que su personal podría ir caminando de su domicilio a su centro de labores. ¡Oh, no! Otra vez el racismo que me quema, que me lastima, que me duele. ¡Ah, pincel, no! Ah, pincel, ya son niveles bien altos, Tato. ¡Ah, sumare! Es una habilidad ya muy, muy fabulosa, pues, ¿no? Exorbitante, pues, ya destaca, destaca en racismo, Tato. Una medalla de oro, ya te graduaste de racista. Sí, me saco el sombrero por tu racismo, ¿no? Salud. Además, así promueve una genuina conciliación, concertación e integración de dicha parte de Lima con sus comensales que evidentemente domicilian en los distritos pudientes de la capital del Perú. Imagínate, tío. Imagínate, men. Men, qué locura, ¿no? Qué delirante. Qué locura. Pero qué normal en este país. Metan un like a esta transmisión. Uf, men. El tiempo, el tiempo después, ese del tiempo poner las cosas en su lugar es una mentira, ¿no? Porque pudo haber fracasado tranquilamente Virgilio, pero salió adelante y ahora mira en qué puesto está, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida. Creando un restaurante al cual, ¿no? Se me hace muy imposible ir bajo estas condiciones yapísticas, ¿no? Este. Blanco contra blanco. Blanco contra blanco. Y aún así, mira, el blanco que es tan blanco se pone en ese blanco en el otro blanco y le dice, tú me traes gente fea. Claro, papi. Es el alfa de los blancos, ¿no? ¿Quién es el más blanco? El blanco utilizando al marrón para irse contra el otro blanco al cual considera menos, ¿no? Mira, tú, no eres blanco chévere porque si fueras blanco chévere a tu restaurante irían gente, ah, pero no, me traes a unos horribles y unos feos según lo que dice Sandra Plebizano. Y al final, Kiki, siempre tiene la culpa el marrón, ¿te das cuenta? Siempre tiene la culpa el marrón. Porque al que le dice feo, horrible, es al marrón, es al chofer, ni siquiera a Virgilio. No le dice a Virgilio, claro, no. Claro. Sí. Aldo, Aldo Miragiro, dos puntos. Ah, sí, claro. Rolando Carrillo Velázquez, grande pintuco marrones. Barbas, cuando sea gordo quiero ser como tú. ¡Ga! También, este, Diego Urunaga, buenas barbitas, mi mamá hace postres cuando vio la parte de Sandra en tu metadocumental fue como una puñalada en su corazón. ¡No! Ah, pero era de esperarse, pues, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Mi viejita también la ama, la adora. Y es más, si le muestras eso, igual creo que la vas a ir a mano y la vas a ir adorando, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, pinta de pituca siempre tuvo. También, Fernando Alzamora, mi hermano ahí de los corredores de Lima. Si te contara nuestra experiencia con Sandra Plebizani, te caes, barbitas. ¡Uy! Saludos al Harry Styles de Urubamba. ¡A su madre, tío! Ha sido demasiado, ¿no? ¡De paz! ¡A su madre! ¡Qué fuerte, men! Igual y... No me regales tanto, pero tampoco, igual y me da, me da un poquito de curiosidad, ¿no? Saber qué, qué pasó, mano, qué pasó. A ver, a ver. A ver, ahí prendía. Sí, 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 me gustaría saber en otra, en otra ocasión que Fernando me, me cuente, me di el chisma, la chisma. domicilian en los distritos pudientes de la capital del Perú. Este licor en botella de medio litro ha desatado polémica. Se llama Pisco 7.9 en alusión al terremoto que azotó el Perú. ¡Qué idiota idea, tío! ¡Qué pendejo! ¡Qué estúpida idea de Rafael Rey! Y será entregado en agradecimiento a todos los países que han enviado donaciones. La idea o la intención que tenemos es recordarle al mundo que Pisco solo hay uno y que está en el Perú. Según el ministro, la producción no le costará al Estado peruano. El encargado es la Asociación Nacional de Pisqueros. Solo serán mil botellas en edición limitada. Edición limitada pa' concha. No, tío. Para que la gente diga, ¿no? La meritocracia y todo. ¿Qué hizo Rafael Rey para estar siempre en puestos de poder importantes, ah? ¿Qué hizo ese señor? ¿A quién le empató, Tato? ¿A quién le empató, exactamente? Parece un poco inoportuno, tal vez, aprovechar la situación del terremoto para promocionar una bebida que es cierto, es nuestra, pero que desafortunadamente, debido al no... ¿Qué debe estar pensando, Rafael Rey, mientras le hacen esa pregunta súper mega archiválida? ¿No? Como... ¿Qué debe pasar por sus engranajes? Me llama mucho la atención. ¿Te parece un poco inoportuno, tal vez, aprovechar la situación del terremoto para promocionar una bebida que es cierto, es nuestra, pero que desafortunadamente, debido al nombre que lleva Pisco 7.9, puede recordarle a mucha gente que ha sido víctima del sismo los terribles momentos que han pasado? Sí, y también tiene toda la intención de que efectivamente se recuerde que Pisco es peruano, de que Pisco se va a levantar, de que Pisco tiene una milenaria tradición. En la mayoría de la población... Ay, encima me mete la cara en... Me pregunto a huevada, ¿no? Sí, por favor, es evidente que esto es bueno, no es malo. Claro, su madre, qué... Payaso, muy payaso. Ah, ya, encima. Milenaria tradición. En la mayoría de la población esta iniciativa... Le metes la cara, ¿qué que hace, boluda? Y que ha causado resaca. ¿Cómo se está burlando del dolor humano? Porque eso no puede suceder. ¿Y ese trato? No sucede estas cosas. No me parece... Es la gente hablando. Es un chiste. Sergir de la... Esa plata puede destinarse para los propios damnificados. Aquel que toma iniciativas... Alucina. ...y lleven las críticas. Estupendo. Bienvenida a las críticas. Bienvenida, bienvenida... No, bienvenida a las críticas. Ok, bienvenida a las críticas. ¿Por qué estoy haciendo bien si me criticas? Ay, este papi. ¿Por qué usted no es fascista? Porque... Está mal interpretado el término. Fachismo es sinónimo de genocidio, de antisemitismo, de marchas, de camisas negras. Tengo... Tengo camisas negras, puede estar... no estoy... No, no, lo que pasa es que esa... No me toma de... No te es pendejo, no tengo camisas negras, no soy facho. ¿Por qué usted no es facho? No, es que tiene... Queda mal decir que uno es facho, ¿no? Uno no es tan facho al final, ¿no? Pero no empatiza con ideas, ¿no? Tiene aspectos salvables en cuanto a lo que es... Uno, su ideología y dos, su concepto de la economía. El concepto de la economía es muy bien. O sea, que mira, esos genocidas, o sea, sí matan gente, pero a mí todos manejan los negocios, ¿no? La economía. Hay que sacar, hay algo, Puedes cuestionar sus métodos, pero carajo, dan resultados, pues, ¿no? Y eso es importante al final, ¿no? No hacen billetes, claro. Si sobrevives y no te matan, ¿para qué haces plata, pe huevo? No jodas, no jodas, pues, carajo. ¿No? Está mal. Camisa negra, fascista, Juanes es fascista. Jorge Ricali, por si acaso, en Chile, después del terremoto del ochenta y cinco, se lanza al mercado Terremoto, un cóctel que hasta el día de hoy se vende y es archiconocido. Ojo, 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 ojo con el dato que el terremoto se hace con el vino más barato que existe, el pipeño, que eso es un, es un cóctel que yo lo sé hacer, que es bien de pueblo, o sea, es más como que la gente más apitucada, es como que dice, ay, sí, hay que tomar, pero es como, aj, no, pero es como, no es feo, es feo, la gente que toca con el vino barato, el pipeño, pero, ah, man, ya, ok, ok, pero, no sé, igual tendría que ver informarme mejor, ¿no? Porque uno también dice, ¿por qué no hubo entonces, no, este, el ron tarata? ¿no? No sé, pues, ¿no? José del Carmen nosquiano palacio, barbita, blanco versus blanco, saludos a mi amiga, Mili, saludos a mi hermano, sigamos. Yo, yo siempre me he sentido, uy, este man es un broder que desbloquea la locura, men. Este broder es bravo. Este man es un racista de racistas, ¿no? Es, muah, muah, su racismo es, de una prepotencia, pero, maravillosa y acompañado de su chaufa que, le hace, su sí señor, ¿no? Su sí señor que le, que no le cuestiona nada, nada. A su madre, papi. Monisqueta, oh, un fuerte abrazo, Monisqueta, ¿no? El mejor terremoto, el en la piojera. Ah, man, ya, ok. Su concepto de la economía. Yo, yo siempre me he sentido mal por la pobre Claudia Darnold cuando le hicieron basura por haber dicho de que le daban asco a los nuevos ricos. Lo que pasa es que el dinero no te da clase. Yo sé, cierto. No te da clase y ahora estamos llenos de reyes de la papa. Y una vez yo le dije, ala, el dinero no te da clase y ahora estamos llenos de reyes de la papa, dice. Ese es tu primera cita en Tinder y te vas en floro, ¿no? Tu primera cita por Bumble y te vas en floro. Los reyes de la papa, pe. Los pituco marrones, te vas hablando de nosotros, tato. Tal cual. Que haga un político en Twitter. No, no es el chocochifle, gente, no es el chocochifle. No, 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 respeten, respeten. El chocochifle es más. Le dije, efectivamente, todos los gobiernan los reyes de la papa. Y el gobierno me dijo, eso es taxismo. Y le dije, probablemente, ya se me gusta. Así es la huevada. Y, puta. Pero puede el rey de la papa a ser alguien, digamos, en buena moda. ¡Su madre! Digamos. ¡Digamos! Sí, 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 el otro. Digamos. Puede ser el rey de la papa, no sé, podemos enseñarle, ¿no? Este, cómo dar la patita. ¡Su madre, tío! ¡Qué fuerte! ¡A mí qué falta, bro! Los patas de chetes, dice que así, tranquilamente son los patas de chetes. Los patas de chetes. Bueno, si el objetivo de su vida fuese culturizarse, etcétera, probablemente sí. El objetivo de la vida de esos gobernadores es solamente hacer el billete, porque si han surgido desde abajo, lo que siempre han necesitado y siempre han aspirado a hacer es personas con dinero. ¡Su madre, men! ¿Qué tal capacidad para generalizar y hablar con esa soltura? Este, este, este man es, es, es demasiado. ¿Cómo, ¿tiene su nombre? Eh, fue en salida. Luisalgo fue en salida. Déjame, ahorita te lo traigo. Claro. Porque han admirado eso de las personas que sí lo tenían. Yo lo aprobó. ¿Tú crees que este señor Maduro caiga? Sí, definitivamente va a caer. Definitivamente va a caer. No apunta, Luis Mauricio Málaga me había olvidado. Luis Mauricio Málaga, sí, Luis Mauricio Málaga. Tío, es, 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 este momento, este momento donde hablan de, de Maduro y de Venezuela. ¡Ah, su madre, Demasiado, demasiado, ¡Ah! Prepara, gente, preparen sus likes. Tú, si no lo han visto, oro. ¿Crees que este señor Maduro caiga? Pero vas a recuperar tu país. O sea, si van cuatro millones de personas. Esta conversación que es muy estúpida. ¿Qué? Es muy estúpida esta conversación. Vamos a darle armas a Venezuela para que vaya a luchar. ¿No? Allá, su país. Y el otro, no le puedes dar armas a gente que pesa un kilo. Un kilo, no, papi, es muy idiota esta conversación. Y conversan dos tarados, uno con su foto de trampa al costado y su otra con su foto de Bolsonaro. A su madre, papi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué escogen ser esos? Que vayan a luchar a su padre. Anda, vayan a luchar, vayan, nosotros le damos armas de concesión y ya luego ya maten a Maduro, destruyen a Maduro, como en Inglourious Bastards. Sí. De ahí me traes, me traes la pistola. De ahí me traes la pistola, sí, tal cual. Pero no puedes darle armas a gente que pesa un kilo. Ah, por supuesto, eso que sí. De que habrían bajas civiles, habrían. No, no es sarcasmo, gente, no es sarcasmo y se vienen los peores momentos, escuchen. Pero vas a recuperar tu país, o sea, si van cuatro millones de personas o cuatro millones de, bueno, ya, quitemos a las mujeres y a los niños, dos millones de repente de personas, van a morir de repente cien mil, pero el resto recupera tu país. ¿Dónde estamos, hermano? A mí no lo puedo creer. O sea, ya, yo tengo excusa de ver tu pienso porque lanzo, pero, papi, no seas pendejo. O sea, si este fuese un podcast de, no sé, de comedia, eso es, puta, LOL, mega LOL. LOL, si este fuese un sketch de comedia, le doy el premio, o sea, digamos, al mejor momento de comedia del 2023, tranquilamente. La comedia es algo muy difícil de hacer, hermano. Pero aquí, su madre, qué muy, mira, dicen dos, ya, cuatro millones, ya, no, quitemos a las mujeres y los hijos, y a los niños, van dos millones de venezolanos, mueren cien mil, pero recuperan su país. Qué pendejo. Qué pendejo esa flaca, ahora la que más me preocupa es la flaca. Y la flaca postuló al congreso. Anda, ¿en serio? Hizo cosplay de Evangelion y toda la vaina, sí. Ah, era la loquita cosplay. Sí, esa era esa comadre, sí, 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 sí. Llega Nachiro y dice, quitemos a los niños y mujeres, de repente, de repente, ya, de repente, ya, a los niños no hay, no hay una pistola para un niño, ya niños no vayas, por la pura, ¿no? Sí. Ella postuló tal cual, por vigilia cuña. En bajas civiles. No, es nuevo, ¿no? Este momento, solamente para, digamos, ya estamos llegando a las mil seiscientas personas, deja tu like, gente, ya sabes, el superchat, el QR, métele con todo, escucha. Discriminadamente, sino darle armas para que vayan a luchar a su patria. Probablemente, pero no puedes darle armas a gente que pesa un kilo. Ah, por supuesto, eso que sí, de que habrían bajas civiles, habrían, pero vas a recuperar tu país, o sea, si van cuatro millones de personas, o cuatro millones de, a las mujeres y a los niños, dos millones de personas, van a morir de repente cien mil, pero el resto recupera su país. Estamos esperando que el Estado peruano, que ahorita está con toda la tendencia del macroeuropeo, a algo por el estilo, no lo va a hacer jamás. No, nunca lo va a hacer. Entonces, si el Estado no lo hace, bueno, hay que reclamar al Estado. Hay gente que no quiere aburrir. Su madre, papi, el tato. La hija divina, buena, la hija divina, buena, buena, buena chapa. Ay, Luis Mauricio Mala, qué desagrado conocerte, tato. Mucho Shingeki no Kyoin, dice aquí, mucho Attack on Titan. Ala, tío. Ay, ay, eso es la promo de cambio. Vuelvo a decir, esto en un encuadre de comedia sería oro absoluto, men, porque realmente, o sea, el encuadre, los dos conversando, las fotos de Bolsonaro y Trump. Las fotos de Bolsonaro y Trump es muy ya demasiado, ¿no? Sí. Como que ya, tírame todo el fascismo que puedas. Tal cual. Este, dice aquí, Brian Palomino, la flaca está en modo Tatakae, Tatakae. Modo Suicida. no, yo creo que necesitamos dos. ¿Cómo distribuiría esos dos buqueles? Su madre, ya, a lo largo del día, he mejorado mi fórmula. Y ahora me va a decir que en el largo del día, o sea, pasado todo el día haciendo esto. Y un milei, que es igual a un Fujimori. ¿Qué es eso? ¿Perdón? Esta es una marcha de Lima. ¿Quién es Lima? Lima es una Lima de provincianos. Los limeños están en el extranjero. Hoy ya vemos... ¿Los limeños están en el extranjero? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se sale. Hay una teoría muy interesante que te habla de los territorios en movimiento. Esta marcha, la toma de Lima, es de los limeños, pero los limeños no están, porque los limeños se fueron a Europa. ¿Qué? Papi, qué gana de inventarme términos, papi, los territorios en movimiento. ¿Cómo florean? Perdón. Esta es una marcha de Lima. ¿Quién es Lima? Lima es una Lima de provincianos. Los limeños están en el extranjero. Hoy ya vemos... Los limeños están en el extranjero. ¿Qué dice? Hay una teoría muy interesante que te habla de los territorios en movimiento. Que te dice que las necesidades hacen que tú migres a cuencas distintas. Los puneños nos fuimos a Arequipa, después a Lima, y seguramente nos iremos más adelante a Ginebra. Y todo es posible. ¡Ah! ¡Ah! Ahí quiere quedarse en el Perú, finalmente, ¿no? Con Alan. Ahí quiere quedarse en el Perú. Nos juntaremos finalmente con Alan. Sí. Este... Pero, a ver, digamos, esta teoría no es descabellada, pero la forma como lo presenta es absurda y estúpida. ¿No? Jamás no poder. Jamás no poder. Me mete los términos también, papi. Claro. Esta no es la toma de Lima, porque los que salen son limeños, porque los limeños vienen de provincia, porque los limeños se fueron a Europa. ¿Qué? Hoy, cuando hablamos de Lima, hablamos de una nueva Lima, con muy poca presencia de limeños genuinos. Hablamos de provincianos, de... Limeños genuinos. Emprendedores. Y lamentablemente los vinculamos a la informalidad, que es una forma de subsistencia, de autosatisfacción, en un desmedro de instituciones. Maneja, te mienta a la madre, te insulta. Uy, este momento es oro. Este momento, no sé si lo habrás escuchado, pero este momento es achoradísimo. Y Scorpio es el ascendente del terrorismo. Scorpio es el ascendente del terrorismo. El Scorpio es el ascendente del terrorismo. Maneja, te mienta a la madre, te insulta. Es el signo del ego. Y Scorpio es el ascendente del terrorismo. Scorpio es el ascendente de la bala. ¿Ok? El Scorpio que mata, por supuesto. El Scorpio que mata, por supuesto. Sí, por supuesto. Tío, ¿qué ves si este Beto, no, de Willax con el Beto que hemos visto en algunos momentos durante Pitucos palteando volumen 2, ¿no? Qué loco, ¿no? O sea, terminó siendo villano, papi. Mega villano. Bueno, fuera solamente villano. El villano. Archivillano. El villano. Súper villano. Último villano. Todos los Scorpios que están en el chat, manifiéstense. Y salgan ser que el terrorco de mierda. Fuera acá, terrorco. Soy tuco. Soy terrorco. Soy Scorpio. ¿Qué hice? No. Pa' que veas, papi. Todos ustedes, todos ustedes, Scorpios. Están ahí. Soy tuco. Están ojeados. Tío, esa gente, mire, llaman a esa analista, ¿no? Analista. Rosa María Sifuén es analista. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo la pueden llamar analista? O sea, tú y yo también somos analistas, entonces. Me imagino que para algún descerebrajo debemos de ser analistas tú y yo. Soy Aries, salvado. Milo de Scorpio era el primer rojo. Sí, sí. El primer rojo. Vino de Scorpio. Que Higuita, entonces, hizo un homenaje a Sendero Luminoso. Nada, gente. Padre de familia. Si ves a tu hijo navegando por TikTok y se queda embelezado con esa figura de René Higuita llamada el Scorpión que él hizo en Wembley. Atención. Atención. Scorpion de Mortal Kombat es terror. Wind of Change, canción de tuco. Wind of Change del Scorpion es canción de terror. Wind of Change, que en teoría es una canción homenaje a la caída del muro de Berlín, que es, digamos, la movida menos izquierdista de una banda de rock. Pero no, según aquí es tuco, ¿no? Es tuco. Tal cual. Brian Palomino, meta documental de reportajes de Beto Barbas. No, ya, ya. Chale, soy rojo. ¿Ok? Dente del terrorismo. Te mienta a la madre, te insulta. Es el signo de Leo. Y Scorpio es el ascendente del terrorismo. Scorpio es el ascendente de la bala. ¿Ok? Claro, el Scorpión que mata, por supuesto, ¿no? Por supuesto, claro. También hay otros signos, ¿no? Leo. Leo mata. También, ¿ves, no? Los leones matan, ¿no? Yo soy Leo, Tato. Sagitario. Sagitario, el de la flecha. Esa flecha también puede matar, ¿no? Yo soy ascendente sagitario. Doble tuco. Acuario. Acuario puede ahogar. También mata. También terrorista. ¿Cómo puede ahogar? Pisces. También puede ahogar. Are, are, estauro, cornean, matan. Tauro. ¿Cuál, Tauro? Heavy. O esa era bravo, ¿no? Te decía esa de... ¿Cómo era? Final Dimension. No, algo de las dimensiones. Capricornio te inca, tal cual. Capricornio te inca, sí, también. Capricornio te inca. También. Marron. Oscar Aguilar Ramírez, Marrón y Escorpio. Todo mal. Pren Palomino, no sabía que Rosa María Palacios era astróloga. No, este es Rosa María Cifuentes. Así como la izquierda tenía a Mercedes Sosa y la derecha tenía a María Marta Serra Lima. Una gorda para la derecha, una gorda para la derecha, una gorda para la izquierda. También así, aparentemente, Rosa María Palacios para el centro izquierda y Rosa María Cifuentes para la derecha. Gorda para un lado, gorda para el otro. Listo. Se acabó. Se acabó. Equidad. Este. Eva V, Eva V, dice aquí. Hay un envío de Rosa María Cifuentes donde dice que Neptuno en Plutón castigará con huaicos a la gente incapaz de trabajar para alquilar. ¡Ah, su madre! ¿En serio? Se va con todo a la tata. Con todo. Ah, la tía, qué locura. Cáncer, dice. Ah, cáncer te mata también. Si eres signo cáncer, te pueden matar. Cáncer, cáncer. Sí, 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 sí. Capricornio también te cornea. Capricornio te puede hincar. Tauro te puede hincar. Digamos, creo que de todos los animales, muerte por escorpión no debe ser tanta si lo comparamos con muerte por león, ¿no? O sea, depende, pues. Si eres gacela, estás cagado, pues. Te amo. Yo a veces cuando almuerzo me encuentro a lacranes. Tengo en mi cocina. Sigamos a escuchar. Ah, este también, este apoyo es lo peor, ¿no? ¿Quieren destruir su aeropuerto? Bueno, podemos ayudarlos de repente para que se acaben sus penas. ¿Por qué mejor no mandamos una división del ejército que bombardee Juliaca? Y tal vez están felices. Con respecto. Ah, su madre, qué fuerte, men. Ah, vieja. Hay mucho. Ya estamos llegando al final. Pues, este, masacres organizadas ex-ante, ¿no? Yo creo que más bien ha sido un descontrol. Uy, este momento. No quiere escuchar a Mercedes. Qué picón que hasta el culo, Matías Brivio, de tirarle la gorra a mi causa que está rapeando. Algo que no le gusta. Como no le gusta lo que está rapeando, le tira el gorro. Hasta el culo, hasta el culo, Matías Brivio. Y tenían que escoger la canción de Dr. Dre, ¿no? Claro. No había de otra, ¿ves, no? No había de otra. La única que conocen. Ya, ponga. Pasados King León y Mowgli, dice Bren Palomino. Sí. Peando y se me prendes el foco porque sigo rapeando y así yo me abro. Bien, tío, bien, 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 tío. Poder crollo, poder crollo, tío. Que se joda a Marcos Benino, Matías Brivio y todo, sí. I am crollo, I am crollo. Basados, basados. Crollo Power. Sí, no, ya, no olvídate. La mataron a Balú. Balú, viste el sol, está chico. Ay, lo repite de nuevo, lo repite de nuevo. No, bajo. Bajo, Matías Brivio. Bajo, bajo, bajo. Cajísimo. Este otro momento a mí me parece bueno, pero no por Manuel Gold. Aquí Manuel Gold no es. Manuel Gold. ¿Qué? Got. El otro. Entonces ustedes los han ayudado a hacer este, el Pachupichu, la lina de Nazca, ¿no? Y el Transformer responde, no, 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 no. No subestimes el ingenio humano. Y eso me gustó mucho. Porque a mí me llega profundamente cuando dicen que los extraterrestres han ayudado a hacer las líneas de Nazca. Claro. Han ayudado a hacer este, Machu Picchu. Pero no es subestimar, Manuel, al... Puta madre. A su madre. Y la, con su vocecita de Tony. Sí, no, 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 no es este, no es subestimar, ¿ah? Por si acaso decir que Machu Picchu lo hicieron de afuera, ¿ah? No, 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 no. Cuando le quieras, este, dar todo, pues, este... ¿Qué cosa? El, el, el... Ay, no le quiten a los incas, no les quiten su valor, ¿no? Está bien. ¿Cambiñan los extraterrestres? ¿Hay que considerar esa hipótesis? Pero bien, tío, bien, manda el gol, bien parchado, bien parchado. ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nadie, nadie se pregunta, eh... Oye, si el Coliseo Romano ayudaron los extraterrestres. No, porque el Coliseo Romano no hay necesidad de verlo desde arriba para entenderlo. De mil trescientos años, este... No, Manuel, pero las líneas de Nazca tienen alguna... Podrían tener una lógica por ahí. Bueno, pero no han sido los extraterrestres, Carlos. Bueno, no lo sé, pero de pronto podían ser un... Solamente los podías ver a altura. De abajo no los podías ver. ¿Tú has estado parado en las líneas de Nazca? No, nunca he ido. ¿Has sobrevolado en las líneas de Nazca? Nunca he ido, todavía no. Pero he visto en mi libro, he visto. ¿Ya pues? Sí. ¿Todo el mundo ha visto? Sí. Pero es increíble y es alucinante que... Y es bien caro ver las líneas de Nazca. Yo nunca he ido tampoco. No, yo tampoco, tío. Yo tampoco. Pero no voy a decir papá History Channel. Papá extraterrestre. Papá ufólogo. Papá ufólogo. Gente, se ha arañado porque han dicho que... Yo estoy diciendo que las líneas de Nazca las han hecho los marcianos. ¿Tú dijiste eso? Es un chiste. Una estupidez. Es un chiste. O sea... Después de que ahora todos son de cristal, pues. Entonces dices una cosa y... Ah, todos son de cristal. Ah, la típica. La típica. Todos son de cristal. Todos son de cristal. Que papá Maussan me parece extraordinario. Papá Maussan. Papá Maussan. Papá Choy. Papá Choy. Papá idiota. No. O sea, por último... Y si pensara eso, ¿qué? No, las han hecho nuestros ancestros, seguro. No se harán. Pero ¿quién sabe quién las ha hecho? Nadie sabe quién las ha hecho. No, si nosotros son los ancestros. Pero acaso hay un libro, hay una firma, hay un contrato. ¿Hay un libro? Hay un... Hay un contrato, dice. Quiero ver, quiero ver los registros públicos, por favor. Quiero ver la inscripción de Machu Picchu. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? No, hay algo ahí que le echa que no es nada. La gente se araña mucho ahora por todo. Hay un libro... No, hay varios libros, ¿no? Hay varios, ¿no? Más de dos, más de tres, más de cien, ¿no? Atenciones. Gualdir, tienes que ponerte casco, Gualdir. Ah, ya estás con casco, pero acá. ¡Ah! No, locana, Gualdir, tío. Ahora se ofenden. Esto es un poco en respuesta a lo que dicen, se ofenden por todo, ¿no? Se ofenden por todo, dice, ¿te acuerdas? No, que dijo Jonathan. Se ofenden por todo. Gualdir, tienes que ponerte casco, Gualdir. Ah, ya estás con casco, pero acá. No, Zully Sáenz ahí atrás, ¿no? Acá no te lo hice. No, cuenta. ¡No, tú, tú, aquí te dice! ¡Chévy! ¡Hazme, vos! ¡Qué señor! ¿Mono? No, no, no. Ah, su madre, qué momento tan fuerte. Ah, sí, qué incómodo, brother. Qué incómodo, papi. Claro. La gente dice, oye, pero en apresión le dicen peor. Eso no lo hace mejor tampoco. Que salga en apresión no significa que esté bien. Y hemos dicho que apresión es risas y salsa de nuestra época. Exactamente. Entendrámoslo así. Exactamente. Pero vamos, Perú, pongámonos de pie. Uy, este momento es fuerte. Vamos a llegar, Eddy, por favor. Bueno, Eddy Fleschman puteando a la gente por no colaborar en la Teletón. Ojo. A ver, Eddy. Sí. Usted es preocupante, pero es indignante, señores. Es indignante porque usted, si a usted le pasa algo, o a tu hijo o hija le pasa algo, o Dios no quiera, usted va a ir a la clínica San Juan de Dios y va a reclamar que lo atienda. Usted va a ir a la clínica San Juan de Dios y va a querer tener terapistas a la mano. Y va a llorar por ayuda. Ah, su madre. Pero ahora no se quiere levantar y no quiere ir. O a mi farma sin necesidad de comprar nada. Solamente a donar. No tiene que comprar. O a Promar, o a Plaza Bea, o a Zaga Palabella. Compran, compren, consuman, consuman para que después no lloren. Consuman en estos auspiciadores para que después no tengan que llorar por salud. Pero no quiere decir, pero no quiere decir a Zaga Palabella, ni a Plaza Bea, ni a Promar. A su madre, tío. A su madre, tío. Qué puta madre, güey. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A mi farma, sí, por ayuda. San Juan de Dios iba a querer tener terapistas a la mano. Y va a llorar por ayuda. Pero ahora no se quiere levantar y no quiere ir. O a mi farma, sin necesidad de comprar nada. Solamente a donar. No tiene que comprar. O a Promar, o a Plaza Bea, o a Zaga Palabella. ¿Cómo no nos va a joder que ustedes no tengan reacción? Después de ver los casos que estamos viendo. Y disculpen la palabra, pero ya es hora de que nos pongamos un poquito los pantalones y demostremos si el país está o no en crecimiento. No porque el PBI dice que sube, sino porque hay solidaridad, porque es una sociedad que piensa, que siente y que extiende la mano a su gentecita. Desahuévense. Desahuévense. ¿Cómo es que me metió el PBI, papi? No lo esperaba, puta madre. ¿Qué es lo que pasa con los peruanos que viven en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con los peruanos que viven en el resto? Allá, allá, afuera, acá. Fuera. ¿Qué pasa con los peruanos que viven en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con los peruanos que viven en los Estados Unidos? ¡No! ¡Esta es la mierda! ¿Qué es lo que pasa con los peruanos que viven en el resto de América Latina? ¿Tienen un número telefónico? Nosotros somos un país andino. No, Alan, no. Es un país esencialmente triste. No somos un país alegre, como decía, de Brasil. O los colombianos que son hiperactivos. Tienen mezcla de español del norte, vas congado y catalán, mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo. O sea, hiperactivos. Y tienen más sol, tienen caribe. Allá tienen Leder, tienen mexicano. Nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía. ¡Ah, su madre! Todavía. Todavía, ¿no? Todavía. Y hablan de que allá tienen sol, son países caribeños. Acá no hay sol, ¿no? Acá en Urubamba hay sol. No hay sol, ¿no? Lleve todo el día, ¿no? Sin recordar que hay algo que se llama Enaco, pues, ¿no? La empresa nacional de la hoja de coca, pues, ¿no? Allá tienen Leder. Tienen mexicano, ¿ah? Nosotros aquí tenemos, este, indígenas que cosechan hojas de coca todavía. O sea, el hiperactivismo está allá. Tienen campeón mundial de vehículo, tienen torero de primera categoría. Todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético, ¿ah? Siempre se lo explicaba así. Nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. Es verdad. O sea, aquí todos estamos tristes y está mal siempre por gobernantes como Alan. O sea, hay una responsabilidad en él, ¿no? Claro, tal cual. Por gente como Alan, por Fujimori, por Toledo, por Humala, por Alan de nuevo, ¿no? Entonces, de nuevo, es esta idea de como que Gano del Perón es triste, ¿no? No, no por el ADN, no somos tristes, no, genéticamente tristes. Somos tristes por la inacción de los líderes que elegimos. Estructuralmente somos tristes. Tal cual. Y vamos a ser un más tristes que enfrentándonos contra Chile y Argentina en la próxima fecha doble, ¿no? Muy mal. Entonces, algunos de estos deportes como el sambo, por ejemplo, quisiera, ya quisiera. Perfecto. Ok, aquí está hablando Mario Brais de un deporte que se llama el sambo. ¿Y qué chistes hará a presión de antes? Sorpréndeme. Bueno, hay gente que le gusta practicar el sambo, ¿no? No, hacer lo bueno, hacer lo bueno, hacer lo bueno en Rusia. Claro, esos son deportes que se practican, pues. La gente en Rusia se ha sido al sambo. Al sambo, increíble, realmente. Le gusta el sambo. Voy a hacer la de Kylo Ren. Ahí está, pues. Ahí está. Le gusta el sambo, Mario Brais. Siempre Canal N ha tenido blancos idiotas, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? También, ¿no? No, y Brais se ha metido varias de esas. No, en el anterior, en Pitú Compartiendo Volumen 1, Brais tiene un segmento. Tiene 10 minutos dedicado a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, dije, ¿cómo termino ahora? ¿Cómo termino? ¿Cómo voy a cerrar este Pitú Compartiendo Volumen 2? Porque ya puse a Brais, pero ese cierre de Brais me parece mi homonce. El otro cierre de, ¿no? Con ese beso forzado a, ¿cómo se llama? Monique Pardo de parte del tío. De Valle Riestra me pareció una buena forma. Pero no encuentro un clip lo suficientemente cringe y loco. Pero dije, no, pues Canal N siempre tiene blancos palteando como conductores. Hoy tiene a Pancho de Pierola, en su momento tuvo a Mijael Garrido Leca, al hijo de Federico Salazar. Y hoy, perdón, ya hace 10 años tuvo a Zondike. Hijo de Bravo Zondike. ¿Quién se ha sido el Sambo? El Sambo increíble realmente, le gusta el Sambo. Voy a hacer la de Kylo Ren, ¿ah? La fuerza nos acompaña. ¡Oba sea vos, papi! ¡Oba sea vos, claro que sí! Gran cierre, gran cierre. Gran cierre de pizocos palteando. Ya, los fuegos artificiales. Saca que los carros alegóricos, ya de una. DAP 97. Un limeño blanco me quiso florear que el andes triste y todo ese show. Qué bestia para hablar huevadas. No me quería entender. No sabía que era provinciano. Es cine. Efectivamente, ¿lo es o no lo es? No, de qué ladra. ¿Qué te queda? Está para verlo en Cineplanetato. Está para verlo en Cineplanetato. En VK hay que verlo. Sí, me compro mis nachos y lo veo. En Cineplanet, tío, qué buena, qué buena. Oye, acá me acaban de pasar aquí hace dos segunditos. Habrá volumen 3, dice tío. ¿Saben lo que me ha costado hacer este volumen 2? ¿Y quieren ya de frente el 3? No. No sean malos, tío. No sean malos. Dice aquí, Vampirillo 14. El final de Thondike XD. Gracias, barba. Sí, claro. Ahora es el momento donde, así como, ¿no? Este paso el sombrero, ¿no? Bueno, bueno. Si le gustó esta colaboración. Si le gustó el video. Porque obviamente este video tiene monetización limitada en YouTube. Este video, que ya llegó a los 100.000, tiene monetización limitada porque evidentemente toca temas jodidos, toca temas complicados. Hay momentos de evidente racismo que YouTube no quiere promocionar. Entonces, igual, pues, ¿no? Una mano, pero el bolsillo derecho y otra, pues, ¿no? En el corazón colabora aquí con la mente. Igual, ¿cuál es tu balance, mi hermano Doggy que ladra? Que siento que es interminable dos cosas. Que el material es interminable, que los patrones se repiten, ¿no? Es como que ya, o sea, hablando en serio, ¿no? Como analizando por segunda vez esto, es como que ya, claro, saco estas características del blanco prepotente que pasa del 0 al 100, ¿no? Que no maneja sus emociones, ¿no? Que tienen frases hechas. Es como que ya hay todo un estereotipo ya, un prototipo del pituco, el pituco atorrante. Claro. Ya delimitado, pues, ya está, ya es como, ya se puede reconocer, se puede oler, pues, ¿no? Antropólogos de la católica, hagan de esto lo que ustedes quieran. Por favor, estamos regalando tesis, estás regalando tesis acá. También, Barba Sergen Nacional, dice, Barba, recién salido del penal. Este, dice acá Edgar Alfonso Javier Reyes, de niño fui al Instituto de Rehabilitación del Callao, que es del Estado, y me recuperé de mi pie equino. En San Juan de Dios, Nica, porque era lejos y estaba lleno. Ok, ok. Bueno, este, sí tendría que decir, uy, aquí, tú sabes que Ojitos Bonitos me ha pasado un clip. A ver. El último clip, que dice que con esto debería ser uno de los primeros clips de Pitucos Palteando, volumen, volumen tres. ¿Quién es? Juan Fernando Correa, presidente del CADE Ejecutivo veinte veintitrés. En el programa Sálvese Quien Pueda, de Josefina y de y de Renato Cisneros. A ver, vamos a escuchar qué es lo que dice este loquito del CADE, ojo, del CADE. Eh, privado a los gremios por no eh manifestarse o no alzar su voz con las violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre las protestas y si. Ok, buena pregunta, le dice, ¿qué opinan los empresarios, no? ¿Qué opina el sector privado de las violaciones a los derechos humanos, de las muertes en el periodo de Dina? Y por ejemplo, eh, cuestionar cuando hay cuestiones que atentan contra la la división de poderes. ¿Cree que hay algo de cierto en eso? ¿Qué ha faltado quizás ser más críticos en ese sentido? A ver, yo creo que siempre hay una discusión porque hay una percepción política, ¿no? Entonces, este, eh, realmente hubo, hubo asesinatos mandados por la presidenta o fue una respuesta violenta de la policía porque el, el, o del militar que en un acto de defensa propia o de susto disparó, no lo sabemos. Pero no, pero que se mataron entre ellos, como dijo la presidenta. No, eso no lo sé. Yo, yo, yo lo que sé es que lo que, a ver, tampoco lo sé, pero lo que, la percepción que tenemos en el sector privado es que buena parte de la violencia fue, fue manipulada, fue, fue gestada por los, este, rezagos de Sendero Luminoso, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Oh, este es nuestro empresariado peruano, pues, ¿no? Esto es nuestro... Impresionante. ¡Impresionante! Este es nuestro empresariado peruano, gente, que dice que las marchas fueron remanentes de Sendero Luminoso. ¡Maldita sea, grú! Juan Fernando, presidente de CAE Ejecutivo. Vamos a ver, envíos un replay, a ver. La percepción que tenemos en el sector privado es que buena parte de la violencia fue, fue manipulada, fue, fue gestada por los, este, rezagos de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Y le parece que esa buena parte fue la mayoría de las, de la, de los, de las protestas? No la mayoría de las personas, no la mayoría de las personas. Ni la mayoría de los muertos, 49 muertos por proyectil de arma de fuego. No, por eso, yo no puedo juzgar y eso tiene que ser investigado. Ah, y él no puede juzgar, él no puede, ¿no? Que juzgue a Dios. Pero eso, eso tiene que ser investigado. Pero que son, claro, claro. De Sendero Luminoso. Hay un cachito, hay 10 segundos más, a ver. Pero, pero tomar aeropuertos. Es que, es que la pregunta... No es algo que decide una persona. No, de acuerdo. Pero debe hacer que se pierdan vidas también, ¿no? Obvio. O hay otras maneras. O sea, igual, no sé si Renato Cisneros era la persona ideal para, para repreguntar con mayor fiereza este tipo de declaraciones de gente que está, pues, ¿no? Muy tibio, muy tibio. En el sector empresarial, ¿no? A su madre, papi. Otra conclusión. Qué terrible es que la gente que maneja tu país, que dirige tu país, la élite, sea tan ignorante, ¿no? Qué bestia, ¿no? Qué, es una tragedia, brother. Y hasta te diría, fácil y no ignorantes, pero por el hecho de no, le da flojer el otro lado, prefieren terroquear y quedarse en su nube de comodidad, porque en fin, ves, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer? No, es como cerrarle, o sea, como decir, ok, ¿no? Quiero seguir siendo de este país, ¿no? Algo que no crece, ¿no? Que no mira al mundo. Sí. ¿No? Y diría como que tú tienes dinero, brother. Tienes el poder, ¿no? De hacer este lugar, un lugar mejor. No, no quiere. No, no quiere. Terroqueos, Baza, Sendero Luminoso, listo, ya está. Pepe Roque dice aquí, el racismo es una lacra que tenemos que combatir en todos los frentes. Suena bonito eso, pero ¿qué significa al final eso? Mi hermano Pepe Roque, ¿no? ¿Qué significa al final? Son palabras bonitas, pero ¿qué es combatir todo el frente, no? Luis Felipe Marmanillo, muchas gracias, Pitucos Marrones, saludos de San Diego, California. Gracias, Luis Felipe Marmanillo. Se aprecia un montón. Mr. Peter Rucco. También llegan aquí los yapes. Carlos Alberto Panaca, Benítez. Otra vez yo lleno de barbas. Desde las oficinas de JPE Bike. Saludos y espero que me leas. Gracias, mi hermano. Se aprecia mucho. Edgar Javier, este, mando un centro. Gracias, mi hermano. Este, uf. Durísimo esto, ¿no? Durísimo. Justo, ya estaba igual. Había terminado medio feliz en lo, feliz no, digamos, como, felizmente y como, en tono burlón por lo de Thundike, pero ver aquí lo de, lo del pata del KD, limpiándose las manos siendo un cobarde, siendo un cobarde rastrero duro. O sea, la cabeza del empresariado peruano, ¿no? Su madre, ¿por qué? ¿Por qué, tío? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, bueno, mi hermano Dogi, tenemos semana completa, semana llena, gracias a las más de 1.600 personas que en su momento estuvieron aquí. Estamos hablando. Sí, claro que sí. Este miércoles, película, perdón, serie, se estrena la nueva serie Michelle Alexander, perdóname, habrá video en Cinesmero, jueves, jueves, sí, jueves se estrena Corazones Vándalos, este, la nueva película de Beto y Carla García, y también este jueves se define prácticamente quién gana el clausura, no, porque acaba de empatar Cristal, Dogi que ladra. ¿Empató? ¿Empató? Empató 1-1 con UTC. Jeje. Ya está, tío, ya está. Jeje, jeje. Me Sporting Cristal empató 1-1 con UTC de local. Y la U creo que juega con Vallejo de visita, puede ser. Sí, la U juega con Vallejo de visita, sí, déjame ver. Ahí a Juegos de Mosquera. Sí, juega el jueves a las seis. Y cierra con UTC en el Monumental. Y a Leónza que ayer salió, tío. ¿Qué es eso? Esos partidos, ¿no? O sea, se nota que por un tema físico ya Manucci simplemente ya no queda, pues, ¿no? Claro. Pirates. Directamente de Bangladesh. Directamente de Bangladesh. El pirata. El pirata. Alianza juega contra Melgar el mismo jueves a las ocho. ¿Qué hacemos también? Jornada larga, dices. Y ese día también juega a las siete y media. Boca Palmeiras. Por las semifinales de Libertadores. Con Cafúncula. Con Frozono Advíncula, Betato. Sí. Y con Cabanossi en el ataque. Leonardo, Camilo, Mejía. Irán a ver el Cuarteto de Nos el miércoles. Ah, me matas. No sabía que venía el Cuarteto de Nos. Me gusta, pero tampoco tanto. Como para perderme el estreno de Perdóname. No, no lo haría. No lo haría. No me gusta tanto. Este, pero ¿qué? Hacemos una reacción, dices. Salimos de las seis con el partido de la U. Y hacemos... Y cabalgando, cabalgando, claro. Caballero, pues, ¿no? Caballero Cabanossi. ¿Será? Claro, claro. ¿Compras una pizza? Pero qué, descanso mañana para el miércoles verlo del timpantín y me voy al... Uf, ok, será, pues, ¿no, caballero? Ah, semana. Semana de trabajo, pues, ¿no? Tal cual. Y uno se quiere ir de viaje pronto, por eso que tiene que seguir trabajando, ¿no? Claro, papi. ¿A dónde se podría ir, no? Si tuviera... Si te la nada te entregan ahí un billete. Yo me iría a Río, ¿no? Río se ve bonito. ¿Entonces has ido a Río de Janeiro? Yo he ido a Río de Janeiro, sí. ¿Y qué tal? Es una locura, chévere. Puta madre. ¿En dónde te quedaste? O sea, yo fui a Río, pero estuve muy poco tiempo en la ciudad. O sea, me fui a Bucios después. Ahí es donde me quedé más. Ok, ok, ok. Ah, man, ya, tío. ¿Vale la pena ir hasta allá, Bucios? Sí, Bucios es bonito, pero Río de Janeiro también. Es divertido. Ok, ok, ok. Sí, pues, sí. ¿Será? ¿Será? Habrá que hacerte caso. En algún momento me tocará ir a Río. Este, uf. Cuidete mucho, mi hermano Doggy. Un fuerte abrazo. Recuerda que está Pitucos Marrones, que puedes ver Pitucos Marrones en el canal de YouTube, Pitucos Marrones. En algún momento ya migraremos y dejaremos de hacer estos en vivos en Cinemero y lo haremos en Pitucos Marrones, pero bueno, aquí está. Ahí estábamos. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando, tiene que calopar. En Pitucos Marrones y estamos ahí en eso. Sí, 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 sí. Aparte ha tenido, ah, verdad, ese momento me pareció gracioso, ¿no? Color chaufa. Crece Mayer es color chaufa. Cristian Mayer es color chaufa. Este es el último video que hemos subido, ¿no? Muy payaso el tato. Pero en Palomín dices, porra, ¿cuántos países has viajado? Ah, tío, nos vamos en 30 millones más. A un montón, a un montón. Un montón, tío, a un montón. Aunque suene que he viajado así muy como a lo Merge Mayer, o sea, he viajado a muchos lugares, pero he dormido en muchos aeropuertos también. ¿Cómo mierda de aeropuertos he dormido? A ver, veamos este. ¿Cristian Mayer es color chaufa? ¿Cristian Mayer es color chaufa? Papi, ¿yo qué soy, tato? Cristian Mayer no es blanco. ¿Qué? No, está bronceado. Ah. No es que sea barro. Ah, claro, ahí sí hay una diferencia. Muy blanco, tato. Tu filtro, ahí está tu filtro. No es color chaufa. Cristian Mayer no es color chaufa. Eso es muy usura, papi. Ya, es como digo, después de verte este volumen, no te preocupa el tiempo, digo, ah, su madre, hay trabajo por todos lados. Claro, claro, no nos reconocemos todavía, nos cuesta. No nos cuesta, papi, nos cuesta ver esa paleta. Pero bueno, mi hermano Doggy, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Esto está todo, está todo.